Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Descansa, la puerta del cielo se ha completado. Mirando a Rest frente a él, Mukuro preguntó. Relájese, tenga la seguridad, maestro Mukuro. No hay nada que pueda derribarme, dijo Rest, dándole palmaditas en el pecho. Tos, descansa, presta atención a tus palabras y acciones. Mirando a Rest al costado, frunció el ceño y dijo. No olvides que es por ti que la piedra angular está dañada y el cielo está cubierto. El proyecto de la puerta se ha retrasado por casi un mes. Ja, ja, lástima que a ustedes les guste que les importe, son todas cosas triviales, cosas triviales. Restor, que fue atravesado por los hechos, no estaba molesto, se rió. No olvides que es por ti que la base se dañó y el proyecto de la puerta del cielo se retrasó nuevamente por un mes. Paralia dio un golpe indiscriminado a Restor sin piedad. Después de ser atravesado por su propia humillación una tras otra, Restor los miró a los dos ferozmente, mientras Paralia y Pity aceptaron la amabilidad de Restor como deberían ser. Mira. Inmediatamente, Lester miró a Mukuro con vergüenza, y todavía se jactaba de sus logros. Descanso en este momento parecía no saber qué decir. Olvídalo, el descanso es de mal genio. Los errores son inevitables. Dado que se ha construido la puerta del cielo, entonces este asunto ha pasado. No te preocupes demasiado, descansa. Después de recibir el perdón de Mukuro, Rest sonrió y dijo. Has oído lo que dijo Mukuro, este asunto acaba de pasar, no te preocupes por eso, ja, ja, ja. Hola, la última oración es para ti. Paralia y Pian tenían sudores fríos en la frente, mirando a Restor con una expresión aburrida. Como dijo Lester, no nos importamos, no nos importamos. Mukuro salió y no encontró ninguna figura. Incluso Bailan y Yewang no lo vieron. Inmediatamente, Mukuro expresó sus dudas a los tres de Pity, Paralia y Rest. Señor Mukuro, si está hablando de Naye y de ellos, parece que ahora va de compras, como si estuviera preparando algo igual, dijo Lian. ¿Compras? Realmente no puedo entender los pensamientos de Naye y los tres. En cuanto a Miza y Saber, fueron a las aguas termales en el pueblo cercano, dijo Paralia con una sonrisa. Por favor, permítame irme aquí. También quiero tomar un baño termal. ¿Qué pasa con Shiptila? No creo que sea el tipo de persona que lo disfruta. Las palabras de Shiptila, ella se negó al principio. Pero al final, fue arrastrada por Miza y... Mukuro está sin palabras, las mujeres están jugando. No me digas que Yewang y Bailan también fueron a las aguas termales. Resistiendo a Piria y Paralia todo el tiempo, Restor estaba profundamente insatisfecho. Cuando escuchó la pregunta de Mukuro, gritó. Sus palabras fueron a la ciudad de al lado para tomar un aperitivo. ¿Postre? Mukuro ahora está lleno de personajes. Bailan y Yewang lo habrían disfrutado. ¿Qué pasa con Lisana y Elisa? Mukuro estaba rezando a los dioses y hadas del mundo antes de cruzar para protegerse. Pity pensó por un momento y luego dijo. Las palabras de Lisana están descansando en la habitación en este momento. Y no dejaste que Elisa fuera al ritmo debido a la propuesta de Bosque de Hierro? ¿Interrogación de cierre? ¿A Lusa? ¿Bosque de Hierro? Mukuro murmuró al principio, luego pareció pensar en algo, sus párpados saltaron, su tono era bastante impotente. No dejé ir a Alusa, esto tiene miedo es la decisión de Lusa. ¿Es verdad? Ola Mukuro exhaló pesadamente y se levantó, sus ojos muy indefensos, muy indefensos. ¿A Lusa y Alusa? Tengo un mal presentimiento. Jiji, hum, ja 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 ja. Un adolescente con una cabeza de erizo en flor de cerezo sonrió extrañamente frente a un edificio. Detrás de este adolescente, hay un gato azul con alas extendidas en el aire y cubriéndose los ojos con las manos. Y una joven con cabello rubio. Este niño con cabeza de erizo color cereza es el mago de la Fairy Tail, conocida como Naz del dragón de fuego. Y el gato azul de atrás salió de los huevos que Naz recogió cuando era un niño. Y esta chica rubia, hum, déjame pensarlo, después de media hora, finalmente recordada, esta chica rubia es la Protos Magister que está a punto de unirse a la Fairy Tail. Lucky también. ¿Cómo está, Lucky, este es nuestro gremio Fairy Tail? ¿No es grandioso? Ja ja ja. Naz saludó con una mano, señalando la construcción de Fairy Tail, con orgullo. Amo Naz, no te conozco Abby se cubrió los ojos para evitar que otros supieran que conocía a este Naz que gritó como un lunático. Ah es realmente grande, este es el gremio Fairy Tail estoy a punto de unirme. La mirada de alegría de Lucky, parece que Lucky ha estado esperando este día durante mucho tiempo. En respuesta a la reacción de Lucky, Naz asintió con satisfacción y sonrió. No te quedes afuera y lo frotes, date prisa. Tan pronto como las palabras de Naz cayeron, tomó la mano de Lucky y cruzó la puerta. A diferencia de la tranquilidad y la tranquilidad cuando estaba afuera, Lucky aprendió profundamente cuando ingresó al gremio. Lo que significa ser impersonal depende del interior. El gremio Fairy Tail es casi como un mercado de verduras. ¿Debería decir que es un campo de lucha? Lucky, que originalmente pensó que era el mercado de verduras, cambió su idea anterior y la comparó con un campo de combate por una razón. Por favor vea las razones a continuación. Oh. Naz, ¿estás buscando al etéreo dragón de fuego otra vez? Dijo un niño con la parte superior del cuerpo desnudo y un par de calzoncillos provocativamente. Este pervertido es el mago en forma de hielo de Fairy Tail. Gray for pasta. Naz levantó las cejas, sostuvo el puño y las llamas se levantaron de su puño, también dijo provocativamente. ¿Ja? Y Guinidio no es ilusorio, me prestas atención, metamorfosis corta. Docenas de aparecieron en la cabeza de Gray, y estaban a punto de cubrir toda la cara. Luego Gray golpeó a Naz en la cara y Naz lo derribó. Corta, bastardo ardiente. Naz saltó y saltó, luego se dio un puñetazo y Gray se golpeó el uno al otro. Shorts cortos. Auge. ¿Todo el gremio pronto se volvió lamentable? ¿Por qué hay una culpa en el gremio? Lucky señaló a Gray y gimió. Oh, él es un magistero de nuestro gremio. La razón por la que a menudo no puede evitar quitarse la ropa, esto puede estar relacionado con su entorno de vida cuando era un niño. Solo sea paciente. Mientras Lucky se preparaba para dar un gran discurso, una voz suave sonó detrás de Lucky. Lucky se volvió para mirar, y su rostro de repente mostró una expresión de alegría y emoción. Señorita Milá, señorita Milá, en realidad me vi a mí misma, es increíble. Aparentemente, Lucky cayó en un cierto estado y no pudo liberarse. Así es, el maestro de esta voz es. Mira a Henry. El estado de Milá en este momento es muy diferente al anterior. Milá llevaba un vestido rojo y blanco con joyas en las manos y el cuello, y su cabello estaba anudado por encima de la frente. Su cabello era suave y hermoso, y parecía una dama. En estos años, Milá también ha cambiado del antiguo magistero de nivel S. Demon Milá a un personaje de signo con un personaje aburrido y una sonrisa amable en el gremio Fairy Tail. Milá es el ídolo de la mayoría de las mujeres, no es de extrañar que Lucky esté tan emocionada. Sí, sí, sí. Disculpe, ¿dónde quiere grabar el logotipo del gremio? Milá sonrió con una sonrisa alegre, sosteniendo un sello en su mano delgada y sonrió. Ah, eso, en el dorso de la mano derecha Lucky levantó la mano derecha y le dio la espalda a Milá. Con Milá sosteniendo el sello y presionando ligeramente, apareció un logotipo rosa en el dorso de la mano derecha de Lucky, y Lucky sonrió feliz. Años de deseos finalmente se han hecho realidad ¿cómo puede Lucky estar molesta? Como sabía que su padre tenía contacto con el gremio oscuro, Lucky salió corriendo rápidamente. Estaba perpleja. ¿Por qué su padre se puso en contacto con el gremio oscuro? ¿Por qué su padre financiaría el gremio oscuro? No se trata solo de comportarse como un padre. Antes de eso, Lucky ya había planeado escapar del control de su padre. Saber esto solo acortó el tiempo para que Lucky escapara. En este momento, la pelea entre Nath y Gray no había terminado, y se volvió aún más intensa. No solo se destruyeron la mayoría de las cosas en el gremio, sino que también afectó a varias personas para luchar juntas. ¿Está realmente bien no detenerlos? Se preocupó Lucky. Está bien, este es el mago de la Fairy Tail, te adaptarás lentamente. Mila puso sus manos debajo de ella y sonrió. En este momento, una enorme figura negra apareció de repente en el gremio, y vio una enorme palma flotando, y al mismo tiempo, los dos que estaban haciendo una disputa infinita, Nath y Gray, fueron derribados como una mosca. Basta ya. Con un gran zumbido, el gremio ruidoso original se quedó en silencio en este momento, como si en este momento se pudiera escuchar incluso una aguja en el suelo. Es un monstruo. Lucky se agarró las mejillas, con la cara asustada y los ojos a punto de mirar. Oh, bienvenido, presidente Mila dijo un saludo a la enorme figura. Con un estallido, la enorme figura gradualmente se hizo más pequeña, y un viejo bajito apareció frente a Lucky. Esto casi asusta a Lucky. Oye, eres nuevo aquí, efectivamente, cofre, Makarov echó una mirada furtiva al cofre de Lucky y dijo. Incluso si miraba el pecho de Lucky, no hacía nada para reducir los pensamientos extremadamente preocupados de Makarov. Mila, amable y gentil, también descubrió este problema y preguntó. ¿Qué pasa, presidente? ¿Qué pasó? En este momento, Makarov no tuvo tiempo de comprender el pecho de Lucky. Su rostro era serio y su voz un poco baja. ¿Qué pasa con Elisa? Que vuelva pronto, algo malo sucedió. La voz de Makarov era un poco pesada, y Mila saltó un poco en su corazón, y también sintió lo inusual. Parece que las cosas desagradables en la boca de Makarov también están relacionadas con él mismo. La voz de Makarov era un poco pesada, y Mila saltó un poco en su corazón, y también sintió lo inusual. Parece que las cosas desagradables en la boca de Makarov también están relacionadas con él mismo. Las palabras de Alusa, tuve que hacer la tarea hace unos días, creo que ya debería estar casi de vuelta. ¿Qué pasó, presidente? Mirando a Makarov, preocupada, Mila también preocupado. ¿Qué? Elusa regresará. Al escuchar la noticia de Mila de que Elusa volvería pronto, Naz y Gray, que habían sido abofeteados por Makarov en el piso saltó y gritó. Es horrible, Elusa regresará. ¿Qué puedo hacer, Naz? Preguntó Gray, secándose el sudor de la frente y empujando la cintura de Naz. Oh, tengo miedo, tengo miedo de cualquier cosa, y Elusa no está, nada, nada, tengo miedo. Obviamente, Naz era puramente capaz en este momento. Todos los que se conocían bien entre ellos y Elusa también se reían juntos. Algunas conversaciones detalladas decían que era solo que Naz y Gray todavía tenían miedo de Elisa y demás como siempre. Además, para la recién llegada Luki, también pueden escuchar el grado de miedo a Elusa en las dos poblaciones de Gray y Naz. Entonces Luki sintió curiosidad por Alusa. Anteriormente, Luki solo se enfocaba en Mira, por lo que no sabía mucho sobre Elusa. Tanto es así que no hay mucha respuesta al escuchar el nombre ahora. Si escuchas el nombre de algunos magos oscuros del gremio, te sorprenderás. No hay razón para él, y Elusa es tan famosa afuera. Todo el mundo sabe quién es la chica más fuerte de Fairy Tail, Fairy Tail. Ruby de Fairy Tail, Elven Queen. Naz, Gray. Ustedes dos estarán callados por un tiempo. Mirando a Makarov, quien todavía fruncía el ceño, Mila también persuadió a Gray y Naz a ambos. En este momento, un grito vino repentinamente desde afuera de la puerta, haciendo que los cuerpos de Naz y Gray, que habían estado callados, volvieran a temblar. Elisa ha vuelto. Con un grito afuera de la puerta, la tierra comenzó a temblar. Es como un monstruo pisando el suelo cuando se trata de la tierra. Escuchando el tembloroso suelo, Lucky rodó los muslos, se llevó las manos a los labios y acercó su cuerpo a Mila, y dijo con cara de miedo. Alusa, qué cosa tan terrible. Lucky, realmente eres mi confidente. Elusa es más que terrible, es simplemente una bestia de inundaciones y los días en que es como el fin del mundo, dijo Naz con aprobación, aunque en este momento Naz dijo el cuerpo también está temblando. Eso, Naz, creo que sería mejor si no hablas ahora. Como magister del mismo gremio, todavía no quiero verte morir. Gray parado al lado de Naz de repente pervirtió a Naz inesperadamente, pero los ojos de Gray eran un poco extraños en este momento, y apuntó hacia atrás de vez en cuando. Y Lucky también era un hombre que miraba a Naz detrás con una mirada de sorpresa, no porque la otra parte fuera terrible, sino porque la otra parte era demasiado hermosa. Bienvenido de nuevo, Elisa Mila saludó el regreso de Elisa con una sonrisa. Elusa arrojó los cuernos de monstruos desconocidos sobre sus hombros y golpeó la cabeza de Naz, y luego Naz cayó al suelo. Naz, ¿quién crees que es la bestia del diluvio? Al ver que Naz no se respondió a sí mismo, Elusa se enojó aún más y saludó a Naz con un puñetazo. Obviamente, no sé por qué, a Elusa no le gusta que la gente la llame bestia. Mientras alguien haya dicho algo, esa persona debe ser muy, muy miserable. Esto se basa en hechos. Un magistrado de un gremio oscuro dijo esto una vez, y luego el final de ese magistrado fue simplemente, fue terrible. Como la imagen es demasiado sangrienta y violenta, imagínala usted mismo. Eso, Naz se ha desmayado, ¿cómo responderte? Mirando al Naz inconsciente, Lucky vomitó en secreto a un lado. Pero ella no se atrevió a decirlo. ¿Por qué Elusa es tan terrible en este momento? Es lo mismo que dijo Naz, es realmente una bestia de inundación. Por supuesto, ella no podrá decir eso para matar a Lucky. Ja ja ja, el estúpido Naz le recordó que era lo mismo, realmente un gran tonto. Gray vio como Naz fue golpeado por Elusa, y se sintió feliz por un tiempo, pero su rostro mostraba preocupación por Naz. Eh, tengo mucho talento para actuar. Para mí, todos los Oscar y cosas similares son nupes flotantes. Gray se sintió orgulloso por un momento. Está bien, Elusa, para, tengo cosas importantes que anunciar. En el momento crítico cuando Naz estaba a punto de regresar, Makarov finalmente habló lentamente, evitando la próxima ola de ataque de Elisa. ¿Presidente? Elusa no esperaba que el presidente estuviera aquí en este momento, y se sorprendió por la mirada seria de Makarov en este momento. ¿Alguna vez el presidente ha estado tan triste? ¿Qué pasó? Esta no es solo la idea en la mente de Elusa, incluido Naz, que acaba de despertar, y todos los magos presentes estaban pensando de la misma manera. El gran evento, el gremio oscuro se ha reorganizado. Esta es la última noticia que se acaba de recibir. Makarov agitó el documento sellado en su mano y lo lanzó al aire. Varias imágenes aparecieron frente a las personas en forma tridimensional. Esta vez el mundo oscuro ha sido dividido por dos fuerzas. Una de las fuerzas es la Liga Barran formada por la alianza de los tres gremios del gremio oscuro general de los seis demonios como corazón del diablo y puerta del Hades. La fuerza es asombrosa. Makarov señaló tres de las imágenes, y la imagen realmente clara mostrada fue solo Brian de Six Demon Generals. Los hombres de la capa y Hades estaban borrosos. Obviamente, la información obtenida por el gremio oscuro no era muy completa. Oh, sé lo que el presidente pretende hacer, así que deberíamos derrotarlos, cierto. Ja, ja, me estoy quemando. La cara de Naz estaba excitada, mientras que la de Lucky estaba preocupada, rezando. No te envíes a ti mismo. Silencio por un tiempo, Naz. Elusa enganchó el cuello de Naz y abrochó la cabeza contra su rígida armadura. En este momento, Makarov habló de nuevo. Y la otra gran fuerza es un gremio oscuro solo. Con solo un gremio, puede luchar contra la cámara de la Liga Barran formada por la alianza de los tres gremios, lo que demuestra la fuerza de este gremio. Además, la información de este gremio actualmente solo tiene información específica de una persona. Makarov extendió la mano y la última imagen se iluminó. Al ver la foto, los ojos de Elusa y Mila se tensaron de repente, con una mirada de sorpresa e incredulidad. The Dark Guild of Heaven es otra fuerza importante en el mundo oscuro. Su presidente de la alianza es... Liu Dao. Del mismo modo, la figura que se muestra arriba no es tan clara como Hades y el hombre de la capa, pero Liu Daoom fue una vez miembro de la cola de Hada, a pesar de que no se lo ha visto durante muchos años, pero su figura, Makarov todavía está muy claro, así que cuando se trata de los seis cadáveres, la voz de Makarov también es mucho más pesada. ¿Gremio oscuro? ¿Presidente? ¿Esqueleto? Imposible, imposible, esto es absolutamente imposible. Gritó Elusa con incredulidad, y Naz fue despiadada por Elusa dejado de lado. Sí, presidente, he visto a esta persona, Mukuro, que es muy cariñosa. Milano creía que Mukuro, que se había cuidado sola, fuera la presidenta del gremio oscuro. ¿Quién es Liu Daoomiao? Luke parecía perpleja. El mago de Hadas que solía ser la cola del Hada, si no se iba, ahora puede ser el mago más fuerte del gremio. Milad parecía solemne. ¡Uh! El más, el magister más fuerte. Luke miró la imagen de la cara confusa con asombro. ¿Eh? Elsa, mira, eres la mujer junto a ese hombre tú. Naz señaló con los ojos y vio una figura delicada al lado de los seis cadáveres. Hasta que Naz lo recordó, todos los talentos encontraron a una chica con el pelo largo y carmesí sosteniendo una lanza detrás de Liu Daoomiao. Aunque apenas podía ver la cara lateral, las personas en esta cara eran muy familiar. ¿No es eso Elusa? Y en este momento, Elisa se miró a sí misma increíblemente. Realmente Elusa. Grey también se enteró. Amor, dos Elusaye, Naz, ya terminaste Arp y sonrió. Naz cubrió sus rostros, del color de las copas en su rostro, y dijo incoherentemente. Dos Elusa. ¿Es el fin del mundo? ¿Enfrentamiento de monstruos y monstruos? ¿Qué pasa con Ultraman? Alusa, ¿qué vas a hacer? Le preguntó Macaroza a Alusa y sabía que Alusa tenía una relación profunda con Liu Dao. Elusa fue increíble primero, y su rostro se desvaneció, sus ojos se enfriaron, pero el temblor inestable en el cuerpo de Elusa traicionó su estado de ánimo incómodo en este momento. Relájese, presidente. No importa quién sea, si me atrevo a lastimar a la cola de hadas, nunca lo dejaré ir. Incluso si esta persona es él. Inmediatamente, Elusa se dio la vuelta y salió, mientras Mila miraba la figura de Elisa saliendo, y luego se volvió hacia la imagen flotando en el aire, con los ojos brillantes. Mucuro, ¿por qué estás aquí? Elusa miró el esqueleto que apareció de repente frente a ella y pareció sorprendido. Obviamente, ocultó a Mucuro de antemano y se adelantó con algún tiempo de anticipación, ¿por qué todavía estaba atrapado? Resultó que después de saber que Elusa llegó al pueblo cercano al pueblo donde abogó la Firey Tile, Mucuro casi conocía el intento de Elusa. Cuando todavía estaba en el continente de Edras, Elusa siempre había estado obsesionada con eso. El propósito de que Arusa venga secretamente aquí no es más que uno. Es reunirse con el Arusa original del mundo, luego luchar y luego hacer lo que debe hacer. Sé el propósito de que vengas aquí. La supuesta orden de la tarea es sólo una excusa. Mucuro miró a Elusa y dijo a la ligera. Había otras tres personas de pie junto a Mucuro, a saber, tía Ilisana, y la otra era Ícaro. Lo siento. Aunque no sabía con qué estaba equivocada, Elusa reconoció valientemente su error frente a Mucuro. Incluso si este error no existe en absoluto, es lo mismo. Olvídalo, olvídalo, vete si quieres ver a Elusa en este mundo. Liuda Omiao agitó su mano, indicando que Elusa podía moverse libremente. ¿En serio? La cara de Elusa estaba encantada, pero todavía estaba un poco asustada de confirmar, temiendo que el esqueleto estuviera enojado por eso, valdría la pena la pérdida. ¿Realmente, soy una persona tan poco confiable? Elusa exclamó encantada, esperando volar de inmediato al lado de Elsa Shukaret y pelear con ella. ¿Qué hay de ti, Mucuro, estás aquí? Mirando el alegre color de Ilisana parada a su lado, Mucuro sonrió levemente. No he regresado al Firey Tile en mucho tiempo, y por cierto, envié a Ilisana de regreso, que es lo que esperaba. Presidente, hasta ahora todavía no puedo creer que Mucuro sea el presidente del gremio oscuro. Makao se sentó en la mesa de vino y dijo lentamente después de tomar un sorbo de vino. Así es, un niño que todavía era tan lindo cuando era niño. No esperaba que fuera, Wakaba también se sintió un poco emocional, e incluso la pipa en la boca se detuvo un poco. Todo es mi culpa. Makarov también tomó un sorbo de vino y dijo a la ligera. Por la cara de Makarov, la cara de Makarov también estaba pesada en este momento. Presidente, Mira parecía preocupada mientras miraba a Makarov, quien se culpaba a sí mismo. En este momento, apareció el Usa. Presidente, por favor, no se culpe. Liu Dao Miao estableció el gremio oscuro, esto no es su culpa, solo muestra que su voluntad no es lo suficientemente firme. Pero definitivamente lo rescataré a mano, si todavía estás y estás obsesionado, yo. Aunque Alusa habló con mucha firmeza, fue solo a través de sus ojos ondulantes que la inestabilidad de Alusa. Obviamente, las palabras de Elusa no son convincentes, solo pueden considerarse palabras vacías. Alusa, gracias. No te fuerces, dijo Makarov. En este momento, una voz familiar y segura apareció en los ojos de todos los presentes, especialmente Elusa. Cufufufufu, no esperaba verte tanto tiempo, y Elusa se ha vuelto tan dura. Dijiste, si todavía estaba obsesivo, ¿qué me harías? A los ojos de la consternación de todos, la figura de los seis hombres esqueléticos y cuatro personas apareció en otro puesto de vinos no lejos de Makarov. Estas tres personas son. Liuda o Miao, Icarus y Teja, y Lisana con un abrigo que cubre su cuerpo y su apariencia. Aunque Lisana hábilmente se envolvió arriba y abajo. Pero en el momento en que apareció Lisana, Mila y Elfman sentados en la silla movieron sus corazones al mismo tiempo. O debería decirse, hermanos y hermanas realmente dignos. Muku. Makao y Wakaba sorprendieron juntos. Mukuro Makarov también estaba un poco sorprendido, porque aunque se sintió extraño otra vez antes, no esperaba que Mukuro estuviera tan cerca de ellos. En este punto, Makarov pudo ver que no era el momento adecuado para hablar. Este período de tiempo debería pertenecer a Elusa y Liuda Okuo. Entonces Makarov está listo para esperar y ver. Aunque Makarov sabía que Mukuro había formado un gremio oscuro, Makarov todavía no tenía forma de asociar a Mukuro con palabras como cruel y oscuro. Esta no es una suposición aleatoria de Makarov, sino la confianza en sí mismo de Makarov, él cree en sus hijos y cree en el esqueleto, incluso si el esqueleto se ha separado de la cola de hada. Pero Mukuro sigue siendo su propio hijo, y Makarov siempre lo ha pensado, nunca cambió. Como padre, ¿dudarás de tu hijo? Obviamente no. Makarov es una mentalidad así, él cree en todos en su gremio Fairy Tail. Mukuro, ¿por qué? Elusa se mordió el labio y miró la cara familiar frente a ella. Escuchando la misma voz segura que antes, los ojos de Elusa estaban un poco húmedos, pero luego se metió de nuevo en la glándula lagrimal. Con una cara fría, Elusa sacó una espada mágica de su vestidor, señaló el esqueleto y dijo. Seis esqueletos de Dao, como presidente del gremio oscuro Alas del Cielo, ¿qué estás haciendo aquí? En este momento, el estado de ánimo de Elusa también es muy complicado. Espera ver el esqueleto y tiene miedo de ver el esqueleto, porque el esqueleto es el presidente del gremio oscuro y ella es la maga del gremio de la luz. Esto hizo que Elisa se enredara mucho. No sabía cómo enfrentarse si conocía a Mucuro. Mucuro fingió ser un niño pequeño en un gesto de miedo y dijo con una sonrisa. Alusa también se ha vuelto terrible, dices que sí, Icaro. Sí, maestro Icarus es realmente lindo. Icarus básicamente está de acuerdo sin importar lo que diga el esqueleto. Para Icaro, el maestro Liuda Okun es igual a todo lo que tiene. No cambie este tema, contéstame, Liuda Omiao. Al ver a Liuda Omiao ignorarlo, Alusa sintió un dolor en su corazón, y Alusa no sabía por qué sucedió esto. Todos los amigos anteriores han cambiado, Geralt ha cambiado, hiriéndose a sí mismo. Ahora incluso su esqueleto más confiable y favorito ha cambiado. En este momento, Elusa realmente duele, huele. Elusa levantó la espada mágica en su mano, independientemente de la ocasión. Se balanceó una espada, pero parecía que la espada no tenía una cabeza precisa y no podía atacar al esqueleto en absoluto, pero aún así destruiría algunas mesas y sillas. Cuando la espada de Elusa se acercaba, Thea extendió una mano y empujó la espada de Elusa hacia atrás. Señorita Elusa, por favor no use la violencia. Thea sonrió amablemente. Odioso. Elusa apretó los dientes y observó la conversación íntima entre Muku, Teja y Icaro, y estaba enojada. En este momento, Elusa no sabía si estaba enojada por la devoción de Liuda o Miao a la oscuridad, o si estaba íntima hablando con las otras dos chicas y lo ignoró. Con todo, en este momento, Elusa quiere matar a la gente. Elsa, cálmate. Mirando a Elusa con una mirada compleja, Liuda o Kun sabía con los dedos de los pies lo que Elusa estaba pensando. Pero precisamente porque Elusa está en este estado, muestra mejor que Elisa realmente se valora a sí misma. Con respecto a esto, Liuda o Mu todavía es sinceramente feliz desde el fondo de su corazón. Sin embargo, usted es el presidente del gremio oscuro. Esto es un hecho. Usted, me quiere, por supuesto. Elusa creía en el esqueleto, pero al principio, aprendió de Makarov que seis esqueletos estaban involucrados. En el momento de la oscuridad, y la formación de un gremio oscuro. En ese momento, Elusa no podía creerlo, no podía creer que Liuda o Mu, quien siempre había confiado y querido, caería en la oscuridad que más odiaba. En ese momento, Elusa estaba confundida. Para el diálogo descoordinado de Elusa, Liuda o Mu no estaba irritado, sino que sacó una botella de vino del mostrador, abrió la tapa y se la bebió. ¿Qué tipo de persona soy? El tiempo lo dirá todo. Elusa se quedó atónita, pensando en el significado de lo que dijo Mukuro, y no pudo evitar caer en la contemplación. Después de terminar la charla, Liuda o Mu no molestó a la contemplativa Elusa. Debido a que Mukuro lo sabía en este momento, Elusa necesitaba pensar en sí misma. Liuda o Mu miró a su alrededor y vio algunas caras nuevas que nunca había visto antes y algunas caras viejas y familiares. Después de escanear varias veces, Liuda o todavía no encontró rastros de laxas. Esto me da pena por el raro esqueleto de Fairy Tail. Laxus, el hombre débil se había convertido en un magister verdaderamente poderoso. Tengo muchas ganas de verlo. Aunque era una pena no ver a laxas, Mukuro no pensó demasiado. No verlo ahora no significa no verlo en el futuro. Se me acaba el tiempo. A menos que Laxus viaje a otro mundo, definitivamente se encontrará nuevamente. Mirando a su alrededor nuevamente, Liuda o Mu fijó su mirada en Gray, que solo llevaba un par de calzoncillos en la parte superior del cuerpo, revelando una expresión de alivio y algo de alegría. Al ver a Liuda o Mu mirándose a sí mismo con ojos tan pervertidos, Gray no pudo evitar encoger su cuerpo. Por primera vez, le molestaba porque no usaba algunas ropas, para que Liuda o Mu tratara su cuerpo presente y limpio. Si Liuda o Mu pudiera conocer la mente de Gray en este momento, me temo que él levantaría directamente el tridente, y ahora el cuerpo de Gray apuñaló decenas de miles de agujeros. Oye, ¿por qué me estás mirando? Te digo que no me interesan los hombres. Gray expresó apresuradamente su interés y al mismo tiempo encogió su cuerpo a un lado, mirando a los seis con miedo. Esqueleto. Liuda o Mu de repente se echó a llorar. No tengo tanto miedo, antes de venir aquí, me había mirado al espejo y me había peinado. En este momento, debería ser el príncipe del caballo oscuro en los corazones de miles de chicas. Incluso si la otra parte es un niño, nunca se verá a sí mismo como un fantasma. Liuda o Mu no sabía lo que Gray estaba pensando en este momento, y no quería comentar más. Gray, no te he visto en mucho tiempo. Sin embargo, incluso si digo eso, probablemente no me recuerdes. Todos se sorprendieron cuando Liuda o Mu dijo el nombre de Gray. Incluso el Usa, que estaba pensando profundamente, se despertó y Nath suspiró con la multitud. Gray obviamente no esperaba que esta persona se conociera a sí mismo, y se sintió muy extraño. Liuda o Mu no se sorprendió al ver la mirada de Gray. Es porque Gray es este aspecto, esto es normal. Aunque de niño, Liuda o Mu a menudo esconde su cuerpo y observa el proceso de Uru enseñando a Gray y León de cerca. Sin embargo, Liuda o no puede creer que Gray pueda ver a través de su invisibilidad. Ulu enseñó a un buen discípulo. Ulu. Gray miró a Liuda o Kubu con los ojos muy abiertos, y aparentemente no podía creer que el nombre de Ulu saliera de la boca de Liuda o Kubu. ¿Quién eres? ¿Por qué conociste a Ulu? Preguntó Gray, en voz alta, sosteniendo el hombro de Liuda o Miau. Solía estudiar con Ulu por un tiempo. Desde el punto de vista de la experiencia, soy tu hermano y León. Los bienes de los seis Daomu, obviamente, llegaron más tarde que Gray y León. En este momento, dijo que era un hermano, aunque hay explicaciones empíricas. Imposible. Gray todavía no lo creía. Ulu es el mejor mago con forma de hielo, si también eres un discípulo de Ulu, por favor, úsala para mostrarme la magia de Ulu. Dijo Gray enojado. Si hay alguna evidencia concreta, Gray se pondrá furioso. No es el momento ahora. Siempre hay espacio para las cosas, ¿no es divertido? Hum. No tiene sentido. Si realmente eres un discípulo de Ulu, ¿cómo te atreves a usar la magia de Ulu frente a mí? De hecho, Gray ya creía en las palabras de Liu Daokuo. Hasta ahora, Gray todavía recuerda la hermosa caja de cristal que Ulu había llevado en cualquier momento antes del accidente. Mientras miraba la caja de cristal, Ulu tenía una mirada nostálgica y feliz. Según Ulu, el nombre de la hermosa caja de cristal es Ataud de Cristal, que le dio un miembro de la familia que es muy importante para ella. Ulu fue asesinado por Daoliola, el demonio de la catástrofe creado por el mago Oscuro Jeff. La familia que Ulu siempre ha considerado importante ahora está en la oscuridad, y también es el presidente del gremio Oscuro. No sentí nada antes. Después de que Liuda Omiao revelara su identidad, Gray de repente se puso furioso. Parece que estás enojado conmigo. Gray estaba enojado después de escuchar las palabras tibias de Liuda Omiao. Magia en forma de hielo. Lanceros. El enojado ataque de Gray no lastimó el esqueleto, sino que pasó directamente a través del esqueleto. El ataque que se extendió al lado de Teja e Icaro también fue bloqueado por los dos. Y los dos prestaban atención a la dirección de Lisana de vez en cuando, protegiéndola. Al ver que su ataque no funcionó, Gray no estaba dispuesto. Maldita sea. No crees en una cosa, el hecho es otra. En el futuro cercano, lo creerás. Liuda Omiao sonrió, sí. A juzgar por la fuerza que Gray acaba de mostrar, Ulu realmente enseñó a un buen discípulo. Gray no será peor, y León no será peor. Entonces Liuda Omiao está muy feliz, muy feliz. Debido a su escasa fuerza, Gray no podía dañar a los seis cadáveres, además, Gray realmente no quería estar en contra de los seis cadáveres que Ulu consideraba como miembros importantes de la familia. Entonces, después de mirar profundamente a Mukuro, Gray ya no habló, sino que se calló. Mukuro, me culpas por el hecho de que te saqué de la Firey Tile interrogación de cierre. Makarov miró a Mukuro con ojos esperanzados. Ningún padre querría que sus hijos se resentieran. Para Makarov, cualquier mago en el Firey Tile es su propio hijo. Elusa es, Gray es, Nath es, Mila es, Elfman es, Laksas sí, Rebeca es, el mismo esqueleto es también su propio hijo. ¿Extraño? Presidente Makarov, ¿de qué estás hablando? ¿Crees que lo estoy haciendo bien ahora? Incluso frente a Hades y otros, Liuda Omu solo es llamado por usted o su nombre. Pero mirando al anciano que dedicó su vida a la cola de Hada frente a él, Liuda Omu no pudo hablar con él en un tono ordinario. Se puede ver que hasta ahora, Liuda Omu aún respetaba a Makarov. Oye, ve por el camino que crees. Solo recuerda, la puerta de Firey Tile siempre está abierta para ti. Si te cansas un día, puedes volver. Mirando al anciano que dedicó su vida a la Firey Tile frente a él, incluso Liuda Omu ya no pudo evitar dar a luz un respeto. En los ojos sorprendidos de Makarov, Liuda Omu saludó a Makarov. Este niño bastardo, que no lo ha visto en años, engañó las lágrimas de mi viejo tan pronto como lo conocí. Icaro, este es un anciano respetable. Recuerda saludarme si me ves después. Liuda Omu tocó el cabello de cerezo en flor de Icarus y sonrió. Sí, maestro Icarus asintió, se dio la vuelta y miró a Makarov, saludándolo de la misma manera que los seis esqueletos. Hola, presidente Makarov. Wow, este niño malvado realmente me conoce. Primero engañé mis lágrimas, y ahora estoy listo para engañar a mi vieja sangre. Qué idiota. Pero, realmente bueno, cofre. Los ojos de Makarov miraron levemente el pecho de Icaro. Oye, oye, presta atención a la imagen, presidente. Los magos de Fairy Tail vomitaron juntos. Seis Daoxue. En este punto, el USA salió. ¿Qué pasa, el USA, has decidido cómo deshacerte de mí? Dijo Liuda Omu. Esto se pone por adelantado, yo y yo solo queremos hacerte una pregunta ahora. Al azar, Lobroad sacó una oscura mesa de poder del gremio y extrajo la imagen de los seis cadáveres. ¿Quién es la persona en esta foto? Es el USA Mukuro sonrió. Por favor, no bromees. Lo digo en serio. Elisa pensó que Mukuro seguía bromeando con ella y no pudo evitar enojarse. No estoy bromeando, ella es realmente el USA. ¿Qué? En este momento, el USA estaba sorprendida y no podía creerlo. Nadie puede estar tranquilo después de saber que hay otra persona en el mundo que se ve exactamente como él. Y ahora de la boca de Mukuro, aprendió que esta chica que se ve exactamente como él existe, y que su nombre es el mismo que el suyo, que se llama el USA. Lo que hace que el USA preste más atención es que en esta imagen, el USA de arriba está muy cerca de los seis esqueletos esqueléticos. Con una apariencia muy cariñosa, el USA no puede evitar sentir una tristeza un poco amarga e indescriptible. Resultó que ya no me necesitaba. Ya era dueño de otro el USA. Ya no me necesitaba, cuando pensó en esto, el USA sintió otra vez un dolor en su corazón. Esto es algo que no he visto en años. Liu Daomiao no es un dios, y no sé qué pensó el USA en este momento. Aunque dijo que se sintió un poco emocionado cuando vio a sus compañeros hace muchos años, pero no olvidó su propósito principal de venir aquí esta vez. Al azar, Liu Daomu miró a su alrededor, lo mejor es mantenerse enfocado en una chica con cabello largo y blanco. Tú eres Mira. Sí, ha pasado mucho tiempo, Mukuro Mira sonrió suavemente. Bajo la mirada de sorpresa de todos, Liu Daomu incluso extendió la mano para acariciar la cabeza de Mira. Al ver que Milano se conmovió, Liu Daomiao no era lo suficientemente bueno como para seguir disparando, dijo con cierta vergüenza. Pensé que golpearías el mismo golpe que antes. Oh, eso es todo antes Mira sonrió, cubriendo sus labios. Sin embargo, tú y ese tiempo realmente mejoraron mucho. El lado de la mente de Mukuro soñaba con la imagen de Mira antes y la imagen ahora es mucho peor. Al ver que Mira y Liu Daomu estaban charlando a un lado, Lucky no tenía idea de qué decir, no tenía idea de qué se trataba la escena frente a ella. Can, uno es el Magister of the Light Guild y el otro es el Presidente del Dark Guild ¿Cómo puedes hablar tan duro? Por cierto, hoy es un día raro. Después de todo, es la primera vez que nos vemos en tantos años. ¿Qué tal si te doy un regalo? Mukuro sonrió débilmente. Mira estaba sorprendida, no esperaba que Liu Daomiao, que solo se había visto dos veces, pensara siquiera en hacerse un regalo. Cuando el Usa escuchó esto, se sintió más frustrada que sorprendida. La razón es muy simple. No es extraño que Liu Daomiao haya preparado un regalo para Mira, pero no lo hizo para ella. Sin mencionar la identidad actual de Liu Daomiao, en comparación con Mira, ella tiene una mejor relación con Liu Daomiao. ¿Ritual, un regalo? Para mí. Mi extendió sus delgados dedos y se señaló a sí mismo, preguntándose. Liu Daomiao asintió con una sonrisa y dijo. Sí, es para ti. Presumiblemente te encantará. Mira sonrió suavemente con su mano izquierda, realmente lo espero con ansias. Inmediatamente, Liu Daomiao se dio la vuelta, miró a las personas presentes, miró a Makarov y finalmente miró a el Usa. Estoy esperando las circunstancias en las que nos veremos la próxima vez. Al mismo tiempo, las figuras de Liu Daomiao, Teja y Karo comenzaron gradualmente a volverse ilusorias. Las tres figuras de Liu Daomiao parecían humo, se alejaron lentamente y finalmente desaparecieron. ¿Eh? ¿No dijiste que querías darme un regalo? ¿Por qué te fuiste? Mila se sintió extraña. Aunque no tiene mucho contacto con Liu Daomiao, Mila creía que Mukuro debería ser una persona confiable. Corte, ese hombre es tacaño, dijo Luke con desdén. Hermana Mira. En este momento, Lisana, que había estado parada en la esquina, habló. En este momento, todos notaron a este hombre envuelto en un abrigo. ¿Tú, estás? Al escuchar la voz familiar, Mila y Elfman no podían creerlo, y la voz temblaba. ¿Li, Lisana? Lisana se quitó el abrigo, revelando su aspecto original, y miró a la extremadamente familiar Mila y Elfman frente a ella, Lisana lloró. Inmediatamente, Lisana saltó a los brazos de Mila y Elfman. Hermana Mila, hermano Elfman, el regalo que Liu Daomiao dijo que era yo. Realmente, realmente los extraño muchachos. Mila y Elfman también estaban llenos de lágrimas en los ojos. No tenían ninguna esperanza, aunque no pudieron encontrar el cuerpo de Lisana, finalmente confirmaron la muerte de Lisana. Han venido aquí en estos años. ¿Pero quién quiere separarse de sus seres queridos? Nadie quiere. Entonces, en el momento en que apareció Lisana, los corazones de Mila y Elfman parecieron ser golpeados con fuerza y... saltaron rápidamente. Bueno, Lisana. Elfman miró a Lisana en sus brazos, sintiéndose emocionada. Lisana. Mila, la gentil y agradable, también dejó lágrimas en este momento. Makarov, Elusa y otros no esperaban que el regalo que Mukuro le dijera a Mila sería la Lisana muerta. La resurrección de Lisana fue un evento feliz para el gremio. Para Mila y Elfman, nada es más importante que esto. Todos miraron el rollo de imagen frente a sus caras con alegría, esta imagen se llama... familia. Irrida Suhooner sacó su pincel y tablero de dibujo y pintó esta escena extremadamente cálida. Gracias, me gusta mucho tu regalo, Liuda Okuo. Odioso. Elusa se sentó incómoda en el tren y luego lo saludó con el puño. Y de vez en cuando llegaba la voz de A. Lucky, que estaba sentada en el asiento opuesto a Elusa, era una adolescente que temblaba con los dientes y observaba la cabeza de erizo en flor de cerezo maltratada por Elusa en este momento. Y este joven con cabeza de erizo en flor de cerezo que fue recibido por Elusa con un puñetazo es Naz. Debido a que Naz era completamente indiferente al transporte, Naz parecía mareado tan pronto como llegó al tren. Además, estaba sentado al lado de Elusa, y el estado de ánimo de Elusa en este momento también era muy malo. Por supuesto, Naz se convirtió en el saco de boxeo de Elusa. En comparación con el miedo de Lucky, Gray y Abby son aún mejores. Después de todo, han visto este tipo de escena muchas veces. Entonces no sintieron nada extraño sobre el tratamiento que Naz había sufrido. Como si Nausa fuera maltratada por Elusa, estaba justificada y justificada. Yo, Naz parece que se está divirtiendo Gray, sonrió con una mano en su mejilla. Amor, a Naz le gusta que abusen de Elusa. Sosteniendo un pez en la mano, Abby estaba mordiendo poco a poco con una expresión feliz en su rostro. ¿De verdad son compañeros? ¿Desde qué punto pueden ver que Naz está disfrutando? Creo que está a punto de irse al infierno. No, tengo que vomitar. ¿Quién es este grupo de chicos? En esta situación todavía puedo decir esas cosas. ¿La relación entre Naz y Gray es realmente tan mala? Lucky se limpió el sudor frío en la frente. No lo entiendes, Lucky, Naz siempre ha desafiado a Elusa del pasado, cada vez que termina en un fracaso. Así que ya está de acuerdo en que Elusa abusa de todos. Uh, esta vez, esta vez es solo un poco más serio. Gray, que quería decir algo más racional, de repente vio una flecha ensangrentada disparada repentinamente por Elusa presionada en el siguiente latido de Naz. Gray se sobresaltó y el sudor frío cayó mucho. Dios, Elusa habla en serio esta vez. Uh, Naz no morirá. Amor, la magia de Elusa es muy hermosa. Sangrienta, sangrienta. Ah, Arpi continuó mordisqueando el pescado que trajo después de que Lucky casi se desmayara. Sangrienta, magia brillante. Ah, ¿qué es exactamente la magia de Elisa? El cerebro de Lucky muestra varias sangrientas magias. Después de golpear a Naz casi en Exi, en el momento en que el alma regresó al Buda, Elusa finalmente detuvo su puño de hierro. Después de un profundo suspiro de alivio, Elusa empujó al Naz debajo de él hacia el asiento. Por otro lado, deja que Naz escupe espuma y la sangre voló. Oh, Naz, bendito seas para estar vivo. Gray, Lucky y Abi, que comían pescado, también oraron por Naz. Ah, estoy tan feliz, tan feliz. Elusa se estiró y sonrió. Pero también sorprendió a Lucky. Vencer a Naz de esta manera, fue realmente feliz. ¿Es realmente lo mismo que dijo Naz? ¿Elusa es realmente una bestia de inundaciones? Ja, ja, probablemente entendí por qué Naz diría que el mundo con Elusa parece ser el fin del mundo. Parece que esta es una gran razón. Pero, ¿por qué Elisa trata a Naz como un saco de boxeo? Resultó que después de que las tres personas en Lyudao o Miao se fueron. Elusa miró a Lisana que había resucitado. Tenía una intuición. Lisana debía saber algo sobre el esqueleto del que no sabía. Pero Lisana, Elfman y Mila estaban en una escena conmovedora cuando sus seres queridos se encontraron nuevamente. Y Elusa es una persona que otorga gran importancia a los compañeros, así que me da vergüenza molestarlos. Entonces, al día siguiente, Elusa partió para preguntarle a Lisana. Lisana, siento molestarte en este momento. Pero tengo algo muy importante que preguntarte. La cara de Elisa parecía solemne. Jeje. Está bien, preguntas, Elusa. Lisana miró a Elusa frente a ella y pensó en Elsa en otro mundo. Siempre se sintió muy maravillosa. Elusa asintió, sacó el gremio del gremio oscuro, señaló la imagen del dedo y preguntó. Quiero preguntar acerca de esta mujer, ¿qué debes saber? Lisana miró la foto, luego miró a Elusa y luego sonrió. Sé que sé algo, pero lo siento, no puedo decírtelo ahora, perdóname, Elusa. Lisana también se sintió muy maravillosa. Inesperadamente, después de regresar a este mundo, Elusa vino a preguntarse sobre otro yo. Lisana siempre pensó que era raro. Aunque Lisana también quería decirle a Elusa, recordó que cuando estaba en el continente de Edras, Neduoka se cuidó a sí misma, por lo que Lisana también se negó a revelarle a Elusa se trata de Knink-Walker. Así son las cosas. Elusa, quien fue rechazada por Lisana, aunque estaba de mal humor, no tenía forma de enojarse con Lisana. Así que tuvo que desahogar su ira hacia Naz, quien cayó en un estado de desmayo. De todos modos, ahora está mareado y solía golpear así antes, presumiblemente ya se ha acostumbrado. Eso fue lo que pensó Elusa. Era solo que Elusa no pensaba que era porque a menudo sostenía este tipo de pensamiento que causaba el hecho de que Naz le tenía particularmente miedo a Elusa. Aunque se ha estado desahogando en Naz en este momento, es obvio que Elisa también está escuchando las conversaciones de Lucky y otros. Cuando escuchó que Abby dijo que su magia era sangrienta y hermosa, Elusa no pudo evitar sonreír amargamente. Sangrienta, demasiado exagerada. En comparación con mi magia, creo que la magia de Grey será más hermosa. Después de vencer a Naz, el estado de ánimo de Elusa obviamente era mucho mejor. La magia de la garceta es brillante, resbaladiza como el hielo Abby estuvo de acuerdo con su mano levantada. Lucky también estaba sorprendida. La cara de Grey, tan alabada por todos, también estaba orgullosa. Una hermosa flor de cristal de hielo se condensó en la mano de Grey. También se parece a lo que dijo Abby. Brillante, resbaladizo. Entonces, Elusa, ¿qué estás haciendo para traernos aquí? Al mirar a Elusa, que parecía estar de mejor humor, el coraje de Lucky también fue mayor. Misión, esta tarea todavía es un poco difícil para mí sola, así que necesito ayuda. Elusa se abrazó y sonrió. ¿Eh? No he oído hablar de tal cosa, incluso tú te sientes complicado. Obviamente, Grey también se sorprendió. Wow wow Lucky, es terrible, quiero volver Abby agarró el brazo de Lucky con lágrimas. Espera, eso es lo que quiero decir y quiero llorar Lucky solto. Elusa, ¿cuál es el objetivo de la misión? Para la tarea, Grey generalmente no escapará. Sin mencionar la desafiante tarea, que hizo que Grey se emocionara. La emoción también era obvia. Se quitó la ropa en un instante. Wow gris, ropa, ropa Lucky vomitó de nuevo. Elisa miró por la ventanilla del coche, se acarició el pelo en la esquina de los ojos, sonrió y dijo algo que hizo que Lucky quisiera huir de inmediato. Gremio oscuro bosque de hierro punto, eso, Elusa, nos olvidamos de algo. Lucky contó la cantidad de personas y animales presentes, y miró a Elusa extrañamente. Al escuchar la pregunta de Lucky, no solo Elusa, sino también Grey y Arpy se sintieron perplejos. Lucky, ¿lo recuerdas mal? No debemos olvidar nada. Al escuchar las palabras de todos, Lucky sonrió vergonzosamente, se secó el sudor de la frente y dijo, Naz, Naz todavía está en el tren. ¿Qué? Exclamaron Elusa, Grey y Arpy juntos. Es terrible, terrible. Este grupo de chicos se olvidó de Naz. Oh, Naz es tan lamentable, Lucky secretamente abraza a Naz en el fondo de su corazón. ¿Qué debo hacer, Elusa? Preguntó Grey. Es realmente un error. Incluso olvidé que Naz tiene toda la razón sobre el transporte. Elusa no obtuvo la respuesta que quería, aunque algunos de ellos luego se desvanecieron al vencer a Naz. Pero la mente no se dio vuelta completamente. Así que olvidé algunas curiosidades. Grey, Arpy, Lucky, ve a buscar a Naz también. Amor barra O. Wow, vomita, este tipo abominable, detenme, vomita. Naz miró al hombre que estaba pateando una extraña flauta en forma de calavera en la mano, enojado mientras vomitaba. Este hombre es el mago del Dark Gilderun Forest, Shadow Mountain. El mago de la Fairy Tail no esperaba que fuera tan inútil. Cortar, menos molestarme. Shadow Mountain pateó a Fe y Naz con una sonrisa burlona. Inmediatamente recordó su propia tarea, y no continuó lanzando la idea de Naz. Sal en un solo paso. En este momento, Elusa y otros también se pusieron al día. Naz, ¿cómo estás, quién te hizo ver así? Elusa miró las cicatrices en el cuerpo de Naz y no pudo evitar ponerse furioso. Hola, dame una idea clara, Elusa. La mayoría de las lesiones de Naz fueron causadas por ti. Grey, Lucky y Abby escupen juntos con un gato. Uh, vomita a ese maldito tipo, no lo dejaré ir. Él. Elusa le preguntó a sus ojos brillantemente. Naz, ¿quién es él? Ese tipo afirmó ser el mago del Bosque de Hierro. El tipo abominable, con una calavera en la mano y una flauta con tres ojos, fue realmente desagradable. ¿Flauta en forma de calavera? Bosque de Hierro Elusa parecía pensar en algo. Levantó la ropa de Naz y dijo enojado. Eres un chico estúpido, deja que nuestro objetivo de la misión se escape, así que ¿de qué te vas? Inmediatamente, Elusa dando un puñetazo a Naz, Naz se desmayó por completo. Hermano Elgor, esto es Lujabi. Jinxan tomó una flauta en forma de calavera de sus brazos y se la dio a un hombre de cabello blanco con una bufanda negra y una guadaña en su hombro. Este hombre de cabello blanco es el hombre más fuerte en el oscuro gremio Bosque de Hierros. El dios de la muerte, Eye y Edore. El igor tomó a Lujabi con una sonrisa y dijo. En este caso, nuestro plan se llevará a cabo según lo programado. Tu plan no tendrá éxito. Justo cuando Eye y Edore se echó a reír, un zumbido frío salió de la puerta, y la puerta fue pateada. Naz fue el primero en soportar la peor parte, seguido de Gray, Elisa y Luki. U, Yabi. ¿Y tú? Eye y Edore no se impresionó. Hermano Elgore, son los magos de la cola de hadas, respondió Jinxan. Al escuchar las palabras de Shadow Mountain, Eye y Edore todavía no tomaban en serio a estas personas. El cuerpo flotó gradualmente y dijo. Montaña de las sombras, las moscas del gremio de la luz serán entregadas a ti. Instalaré un muro de viento mágico para atraparlas. Sí, hermano Elgore, respondió Jinxan. Elgore se rió a carcajadas y dijo. Nadie puede detener mi plan. Inmediatamente, un destello desapareció. Después de que Elgore se fue, Shadow Mountain también usó magia para irse. Maldita sea, cobarde, no me lo robes. Naz se enfureció cuando vio que Elgore y la montaña de las sombras que se habían golpeado en el tren habían robado. Mirando a la multitud de personas frente a él, Elusa dijo. Nad, Gray, ustedes dos persiguen a Elgore. Si se unen, ni siquiera el dios de la muerte, Elgore, será usted. Adversario. Al ver que Naz y Gray todavía estaban no escuché claramente, la voz de Elusa se volvió aún más fría. Les dije a los dos que se fueran, no escuché claramente. Sí, orden. Naz y Gray estaban hombro con hombro, mano a mano, corriendo más rápido que nada, y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Lucky, vamos después de resolver este grupo de personas. Guau, no hay problema, gritó Lucky. Lucky también quería expresar sus pensamientos frente a Elusa, por lo que usó la magia Protoss. Ábrela, la puerta del palacio del cáncer. Cáncer. Un hombre con gafas de sol, que sostenía un par de tijeras, con una trenza en forma de garras de cangrejo, seis patas de cangrejo que crecían en su espalda, gritaba tan pronto como apareció. Camarones tiene una apariencia suave y única. Bajo las órdenes de Lucky, también logró grandes resultados. Al ver la victoria de Lucky, Elusa asintió, aparentemente satisfecha con la actuación de Lucky. Cuando apareció Elusa en cáncer, escuchó los comentarios finales de cáncer y se preguntó, ¿Por qué el comentario final es un camarón? ¿No serían mejores los cangrejos o las tijeras? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Lucky lloró. Cáncer sostenía un par de tijeras en la mano, con la cara enredada y murmuraba en la boca. ¿Camarones? ¿Cangrejo? ¿Tijeras? Amar a Lucky es tan tonta Abby todavía parecía libre. Mirando a la multitud que todavía moría frente a ella, Elisa frunció el ceño y retiró la espada mágica en su mano, diciendo, no esperaba que hubiera tanta gente. Resolverlos uno por uno era demasiado problema. Vestirse. Armadura del cielo. Cuando las palabras de Elisa simplemente cayeron, ella estaba cubierta con una armadura plateada que brillaba con luz plateada, y luego algunas espadas mágicas plateadas frente a Elisa comenzaron a girar. Bailemos, baile de espada. Con un solo golpe, todos los magos presentes fueron básicamente destruidos. Los ojos de Lucky estaban mirando a Venus. Afortunadamente, el mago por el resto de su vida salió corriendo con una mirada de miedo. De todos modos, Eiji Gore ya se había ido de allí, y el plan ya había comenzado. Y no debería necesitar quedarme aquí de nuevo. Entonces huyeron así. Después de resolver a todos los magos, Elisa y Lucky salieron juntas. Incluso se veía la estación rodeada por el enorme muro de viento mágico para el grupo, sin importar cómo atacara Elusa, no había forma de dividir el muro de viento mágico. Fue en este momento que apareció una voz que hizo que Elisa se familiarizara con ella. La razón por la que es extremadamente familiar es que Elusa reconoce esta voz, que es simplemente su propia voz. No hablé, pero escuché mi voz. ¿Cómo no sorprender a Elusa? Lo he intentado, y no hay forma de salir. No tienes que intentarlo en vano, Shukalet. Inmediatamente, a los ojos de Elusa, Lucky y Avidos y un gato es una figura roja que es demasiado familiar para estar familiarizado. Lo que apareció en su campo de visión resultó ser otro Elusa. ¿Usted está? Mirando a la figura cada vez más cerca, Elusa abrió mucho los ojos, su cara increíble. No solo era increíble Elusa, sino que incluso Lucky y Avidos estaban asustadas por la situación. La persona frente a él se veía exactamente igual a Elusa. Los ojos de Lucky y Avidos seguían moviéndose. Pero sin importar cómo se veían, la persona frente a él era claramente Elusa. Si esa apariencia o sonido es lo mismo, es difícil distinguirlo. Y cuando Elusa vio a la persona frente a ella, la persona que estaba al lado del esqueleto de Liu Dao que ese día vio en el gremio apareció de repente. Así es, debe ser ella. No hay tantas coincidencias en este mundo. La persona frente a mí es la mujer parada junto al esqueleto de Liu Dao en esa foto. ¿Sorprendido? Shukalet, quería conocerte hace mucho tiempo. Kningt Walker dio un paso adelante y miró a Elusa con una leve sonrisa. Realmente se ve exactamente igual, Mukuro no me mintió. Elusa sacó una espada mágica de su camerino y señaló fríamente a Nedwoka. ¿Quién eres? Aunque Elusa ya sabía que la persona que se parecía exactamente a ella era el mago del gremio de los seis Dao, pero no la conocía bien, al menos primero tenía que saber el nombre del otro. Es normal que no me conozcas, deberíamos vernos por primera vez hoy. Por primera vez, mi nombre es Elisa Nedwaka. El ojo izquierdo de Nedwaka miró a Elusa con una sonrisa. En este momento, Nath y Gray también se quedaron sin él. Pero tan pronto como salieron, casi asustaron sus pantalones de orina. ¿Por qué? Porque descubrieron que hay dos Elusa aquí, lo cual es simplemente increíble. Dos, dos, dos Elisa. Aunque Gray estaba asustado, todavía estaba tranquilo. Pero Nath es diferente, pero está dando vueltas y aplaudiendo, diciendo incoherentemente. Dos Elusa. ¿Qué clase de mundo es este? ¿Se acerca el fin del mundo? ¿Una aterradora confrontación de monstruos? Wow. Al ver a Nath dirigiéndose directamente hacia él, Lucky asustó a uno, rápidamente se quitó el cuerpo, agarró el cuello de Nath y luego calmó a Nath. ¿Qué pasa, Lucky? Gray estaba tranquilo cuando se sorprendió. En una inspección más cercana, Gray descubrió que había otra diferencia entre Elusa y Elisa en su gremio. Obviamente era la de la mesa de poder oscura del gremio que vio en el gremio. Obviamente, esta Elisa es sin duda la compañera del hermano que entró en la oscuridad. Gray apretó los puños y miró de cerca a Nerwaka. Tal vez sintiendo la intención de luchar de Gray, Elusa giró la cabeza para mirar a Gray y dijo. No quieres disparar, esta es mi propia pelea. Inmediatamente, Elusa giró la cabeza, mirando a Lucky y Abby, que también estaban sorprendidas, y Nath, que estaba deambulando, y dijo. Lo siento, es posible que no pueda ir contigo. Date prisa para encontrar una salida, debo detener a Aver y Gower. Y después de haber resuelto a esta persona, me apresuraré de inmediato. Después de que Elusa terminó de hablar, Nath y otros aún estaban aturdidos por quedarse en su lugar. Al ver esto, Elusa no pudo evitar fruncir el ceño. Me has escuchado, date prisa y vete. ¿Sí? Lucky y otros gritaron, e inmediatamente comenzaron a pensar en una manera. Pero después de pensar mucho, nadie pensó en ninguna forma de salir. En este momento, Lucky pensó en el protagonista de Virgo que había conocido al duque de Ovaro antes y que cavaría un hoyo. Baruch. Pensando en el enorme cuerpo y la figura hinchada de Baruch, Lucky no pudo evitar tener varias capas de piel de gallina en su corazón. Pero Lucky aún decidió superar sus miedos y debe completar esta tarea. Entonces sacó la llave de Virgo que estaba en el auto antes. Ábrelo, la puerta de Virgo. Baruch. Lo que apareció a los ojos de Lucky y de otros no fue esa enorme e hinchada criada Baruch. Pero un cabello corto y rosado, una figura pequeña, con una apariencia dulce, pero una expresión simple, pupila azul, sirvienta blanca. Entonces, Lucky se sorprendió. ¿Quién eres tú? Baruch pudo hacerlo por un tiempo y dijo. Soy Baruch, su Alteza Real. ¿Su Alteza Real? Ja ja ja, eres una estrella homesta. Al escuchar a Baruch llamándose a sí mismo su Alteza Real la princesa, la cara de Lucky estaba encantada, y la pregunta de por qué Baruch podría convertirse en una mirada tan pequeña fue dejada atrás. Pero Lucky se despertó inmediatamente después de estar inmersa en la fantasía de ser una princesa por un tiempo y no se atrevió a olvidar la orden de Lusa. Después de todo, Lucky no quería ser la segunda Naz. Baroco, actúa ahora. Ordenó Lucky. Déjamelo a mí, Alteza. Baruch pudo decir algunas palabras, y luego apareció un gran agujero en el suelo, y Lucky y Naz y el Abby dos gatos y un gato saltaron primero. Gray, después de mirar profundamente a Kning Tuoka, también intervino. ¿No eres el magister del gremio oscuro? ¿Por qué no los detienes? Lusa sacó su espada mágica y señaló a Ned Woka. Oh, no esperaba que me conocieras. Kning Tuolker también sostuvo las diez pistolas anulares en el apretón de manos y sonrió. No estoy interesado en ese grupo de peces, pero mi objetivo eres tú, Shukari. Especial. El mago de Fairy Tail no es una mosca. Te mostraré esto con mi fuerza. Lusa apretó la espada mágica en su mano y corrió hacia Ned Woka. Entonces déjame ver, la diferencia entre tú y los peces misceláneos. Kning Tuoka también agarró la pistola de diez anillos en su mano y voló hacia Lusa. Auge. La colisión entre la espada y el arma comenzó. Ja 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 ja, pero finalmente te estoy alcanzando, el Igal. Al Igoer volando en el aire de repente escuchó un atracón, luego se detuvo en el aire, miró hacia abajo y descubrió que cuando no sabía cuándo, Naz, Grey, Luke y Yavi ya estaban debajo. Al ver esto, el Igor frunció el ceño y luego dijo en un tono indiferente. El grupo de desperdicios en Jinxan ni siquiera pudo ser resuelto por unas pocas moscas. No esperaba que todavía lo hiciera al final. Al ver el profundo desdén de él y Goyle, Naz se enfureció y dijo. Maldito pervertido desnudo, apúrate por mí, ¿qué pasa? Hola, Naz, ¿debería decir que eres un tonto? Si llamas a otros, ¿otros tienen que bajar? Kan, Luke se limpió el sudor de la frente de nuevo y vómitó. Oye, sácame, Aver y Goyer, no tenemos tiempo para pasar contigo aquí, dijo Grey con voz grave. Obviamente, en este momento, Grey no estaba de buen humor para intimidar a El Igor de aquí. Cuando supo que el objetivo de Aver y resultó ser el presidente de la reunión regular, Grey ya estaba enojado. Atrévete a comenzar con nuestro presidente, realmente no conozco al bastardo. Entonces Grey saltó alto e inmediatamente atacó. Magia en forma de hielo. Soldado Maul. Un martillo gigante se balanceó ferozmente en la cabeza de El Igor. Ante el ataque de Grey, Aver y Goyer se rió entre dientes, y luego una tormenta sopló sobre él, bloqueando el mazo de Grey. Pero el ataque de Grey no se detuvo allí, y Grey no se irritó al ver bloqueados a los soldados de Maul. No tenía intención de derrotar a El Igor solo con este movimiento. Magia de forma de hielo. Cañón de hielo. Se disparó un cañón de hielo concentrado de la mano de Grey e inmediatamente golpeó a El Igor. Aunque El Igor lo bloqueó a regañadientes, también fue derribado por el ataque de Grey. Debido al fuerte retroceso de este movimiento, Grey también aterrizó en el suelo. Puño de hierro del dragón de fuego. Justo cuando El Igor centró su atención en el cuerpo de Grey, una llama roja se levantó de la mano de Nath y golpeó a El Igor en la cara. Inmediatamente después, un látigo también golpeó a El Gorgore. No subestimes al mago de Fairy Tail exclamación de cierre, dijo Luki. El Igor estaba enojado, y miró la mirada asesina de Nath y Luki que se azotan mientras golpean su puñetazo. Unas pocas moscas, maldita sea. Oh. Justo como esperaba, tú eres la maldita persona. Los puños de Nath se tocaron, las llamas estallaron, su rostro excitado con un poco de ira. No te atrevas a empezar a actuar contra nuestro presidente, eres tan valiente. Nath estaba enojado en ese momento y parecía aterrorizado. Grey juntó las manos en este momento, y sus manos exhalaron un escalofrío. Te venceremos y luego haremos que te arrepientas de tomar medidas contra nuestro presidente. Incluso el viejo como ese es como nuestros padres. Para hacerle saber, hay gremios en el mundo que son más terribles que el gremio oscuro. Esa es la cola de hada. Grey, Nath y Lucky cantaron juntos. Corte, un grupo de moscas zumbidoras. Un fuerte huracán brotó de Adyegower, mirando a Nath y otros con una cara sombría. La batalla comenzó. En este momento, en la estación, auge. Las dos figuras se tambaleaban de un lado a otro, y de vez en cuando se escuchaba el sonido de las armas retumbantes. Las dos figuras son, Elisa Sukaret y Elisa Knirka. El arma que estalló. Las diez pistolas anulares en las manos de Neduoka estaban todas rojas, exudando una fuerte explosión y alta temperatura, y disparó a Elusa. Elusa fue golpeada por Neduoka y atrapada en el cielo. Después de que Sand y Dust pasaron, Elusa apareció en los ojos de Neduoka sin ninguna lesión leve. Vístete. Armadura del emperador Ian. Obviamente, Elusa también ha sido reemplazada por la armadura del emperador Ian que puede aumentar la resistencia al fuego y la resistencia a la energía explosiva. El arma explosiva de Neduoka no causó mucho daño a Elusa. ¿Es magia de disfraces? Aunque lo he escuchado antes, sigue siendo magia mágica, se rió Knink-Walker. Tu magia es la misma que la mía. Puedes mejorar tus habilidades cambiando tu forma armada. Disfrazarme de magia tiene el mismo efecto, también elogió Elusa. No puedo entenderlo. Ya me tengo. ¿Por qué Mukuro todavía te extraña? No creo que sea peor que tú. Neduoka levantó el arma de diez anillos en su mano y apuntó a Elusa. Ku, ¿qué? Acabaste de decir que Liudao Miao me hizo algo. El rostro de Elusa era un poco tímido, y aparentemente no esperaba que Neduaka dijera una palabra tan vergonzosa en la batalla. Ku, parece que dije algo que no debería decir. Neduaka también notó los problemas en sus palabras. No le dice esto a Elusa. Mukuro no te ha olvidado, pensando en ti todo el tiempo. Pensando en esto, Neduaka quería abofetearse. Realmente no tienes nada que hacer. Dijiste, ¿qué más dijo sobre mí? Ansiosa Elusa. Neduaka frunció el ceño, y una vez más le disparó a Elusa, tarareando. ¿Quieres saber? Entonces golpeame. Elusa lanzó el golpe y sus ojos se levantaron bruscamente. Shen dijo, te golpearé y luego abriré la boca. Obviamente, Elusa está realmente seria ahora. Los ojos de Neduaka y Elusa eran igualmente firmes e igualmente feroces. ¿Debo decir que es realmente Aluza? Incluso la expresión es tan consistente. Ah. Los dos gritaron, y luego los dos volvieron a chocar. Vestido. Armadura de vuelo. Elusa se puso esta armadura que puede aumentar la velocidad. En este momento, el cuerpo de Elusa estaba vestido con ropa de animales, y sus orejas se convirtieron en orejas de animales. Es realmente rápido, ya que ese es el caso. Ninguoka no estaba muy lejos, y el cuerpo del Tenringgun brilló, y la velocidad también aumentó rápidamente, incluso por debajo de Elusa. Soninggun. Auge. El polvo se levantó de nuevo. En este momento, en dos campos de batalla. Ya sea Elisa Ognibdualker, o Ejegower, Gray, Naz, Lucky, Abby, Gato, y otros, no han encontrado que haya uno en cada esquina de su campo de batalla. Los pájaros están espiando su pelea. Entonces, estas dos aves no son aves comunes, tienen una expresión severa y meticulosidad, como un adulto maduro. Lo único que tiene de especial es que sus ojos derechos son rojos y muestran un 6. En este momento, en algún lugar del acantilado de piedra, se alzaban tres figuras. Uno es Altria, que lleva un vestido negro y una muñeca de león en sus brazos. El otro es el joven Asesino Torre, que lleva un traje negro y tiene una cara pálida. Y el que está al frente es un esqueleto de seis caras con una sonrisa ligera. ¿Está realmente bien no detenerlos? Preguntó Altria al títere de león con los brazos apretados y miró a Liudao Miao. Está bien. Aunque no esperaba que se reunieran así, pero como ya se conocieron. Si quieren pelear, déjenlos pelear. A veces, hay una buena relación entre las dos personas. Es más útil hablar. Liudao Miao sacudió la cabeza y se rió entre dientes. Altria agarró las manos de Liudao, miró la batalla de los dos Elusa a través de los ojos de Mu y dijo. ¿Lo es? Resultó que los dos pajaritos eran los ojos que Esqueletón solía mirar en los campos de batalla de ambos lados. Los medios inteligentes de Esqueletón, incluso los dos Elisao el ambicioso Eiji Gore, no encontraron ninguna anomalía leve. Torre, ¿puede tu disparo penetrar en la pared mágica del viento? Preguntó Mukuro. Torre, después de dudar un momento, respondió. No hay forma, incluso si estoy atrapado dentro, no hay forma de salir. Obviamente, Torre se enfrentó al muro de viento mágico establecido por El Gore también se siente muy complicado. Oh, desde este punto de vista, El Gore también es un gran mago. El muro de viento mágico establecido, incluso el mago de nivel S, no se atreve a correr a voluntad. Liudao Miao sonrió suavemente. No parece que me importe mucho el muro mágico del viento de El Gore. También se dice que aunque el muro mágico del viento de El Gore atrapó a El Usa, un magister de nivel S, pero con tan poco viento, Liudao Kuo realmente no lo vio, tenía una manera de hacerlo sal de adentro. Aunque El Gore es un buen talento, cometió un error. Los ojos de Mukuro cambiaron ligeramente de la calma en este momento. Torre, El Gore te lo dará. Parecía que había pensado en algo, y Mukuro continuó. Grey, también necesitan crecer, y dispararás cuando la batalla esté por terminar. Torre respondió ligeramente, solo para ver una sombra destellar, Torre desapareció. Mirando la batalla entre los dos en el muro del viento del diablo, Liudao Mu dijo. Su batalla casi ha terminado. Inmediatamente, el espacio en las manos de Liudao Kuo parpadeó, y una armadura fluorescente estaba ordenada. El suelo apareció en las manos del esqueleto, y el esqueleto tocó la armadura, y luego la armadura fue entregada a Altria, diciendo. Al Usa te molestará para traerla de vuelta, y me ayudarás con esto. Otra Elisa. La última vez que vine demasiado apresurada, demasiado tarde para prepararle regalos, podría estar enojada conmigo ahora. Después de hablar, la figura de Mukuro desapareció lentamente. Mírame, Demon Storm. El Igor gritó, y el huracán se hizo cada vez más grande, haciendo que Naz y otros retrocedieran varios pasos. Es demasiado para perder de vista, los golpes del ala del dragón. Naz envolvió sus brazos alrededor de las llamas, y golpeó a Yigor como un ala. Maldición, Chico Duro. El Igor una vez más bloqueó el ataque de Naz con el viento, pero gradualmente sintió que las cosas eran difíciles. Originalmente, pensó que se resolverían pronto. Inesperadamente, parecían estar cansados, y cuanto más luchaban. Como ahora, Eiji Egoer siente que el ataque de Naz se está volviendo cada vez más fuerte. Y Eiji Egoer no pudo encontrar la oportunidad de volar en el aire. Cada vez que estaba a punto de volar en el aire, siempre estaba bloqueado. Esto hizo que Averigore se enojara mucho, y luchar contra la gente en el suelo no era su fuerza. No, después de un tiempo de pelea, el Goer ya comenzó a sentirse complicado. ¿Dónde estás mirando, Eiji Egoer? Gray se burló, un destello de nieve brilló en sus manos, y una fuente de hielo super fuerte estalló en el suelo, corriendo hacia Eiji Egoer en un instante. La magia del modelado de hielo, Vinkian Kwan. Aliado para defenderse del ataque de Naz, Eiji Egoer fue repentinamente atacado por Gray, y sus piernas se congelaron, lo que empeoró la situación ya complicada de Eiji Egoer. No, el ataque de Naz llegó de nuevo. Cuerno de la espada del dragón de fuego. Naz envolvió su cuerpo en llamas, usando su cabeza como arma, y... Se estrelló contra el Gor. Aver y Galtón, que no pudo soportar el fuerte golpe de Naz, fue disparado. De principio a fin, Lucky nunca volvió a disparar. Excepto por el látigo al principio, parecía que Lucky solo había venido para aumentar su impulso. Amor, eso es todo. Abby dijo en secreto. Maldición, maldición. El higal apoyó su cuerpo tembloroso, se puso de pie y dijo enojado. ¿Cómo podría ser derrotado por tus moscas? Es imposible, uh. De repente, el cuerpo de el Gorgore fue penetrado por un disparo blanco plateado, y el Gorgore miró incrédulo el agujero en su cuerpo, y su rostro no se reconcilió. Inmediatamente, se inclinó y cayó hacia el acantilado de abajo. Y Lujabi flotó en el momento en que el Igor cayó al precipicio y cayó al otro lado. Inmediatamente, apareció un círculo de magia negra, extendiendo una mano desde el interior para agarrar a Lujabi. Por supuesto, nada de esto ha sido visto por nadie. Naz, no esperaban que el Gorgore fuera un final así, y no esperaban que hubiera nadie más aquí. ¿Quién es? ¿Qué bastardo, sal de mí? Naz estaba irritado y se quedó allí gritando. Expulsión objetivo. Detrás de la piedra, Torre con un traje negro giró la pistola decorativa en su mano y la puso en la funda. Después de una ligera mirada a Naz que estaba gritando, Torre no respondió, sino que se fue en silencio. Auge. Después de que los dos Elusa volvieron a chocar, se detuvieron cara a cara. Elusa bloqueó el Ten Ring Gun de Neduoka con la espada en la mano y preguntó seriamente. ¿Todavía no estás dispuesta a decir que sí? Neduoka se rió entre dientes y dijo. Simplemente no digo, ¿realmente crees que puedes ganarme? Si no ganas, déjame decirte. Elusa estaba a punto de lanzar la siguiente ola de ataque, y de repente vio la mirada complaciente en los ojos de Neduoka, y luego vio las diez pistolas de anillo perforarse. Aquí. La poderosa penetración de ese disparo hizo que Elusa fuera imparable, recibió un disparo y salió volando de inmediato. Y allí estaba el cielo y la arena volando con Elusa. Pistola de vacío. La piedra arenisca voló, y lo que apareció en los ojos de Neduoka fue que Elusa llevaba una armadura dorada y sostenía un escudo gigante. Obviamente, la pistola de vacío de Kning Tuoka también fue defendida por Elusa. Vestido. Armadura de King Kong. Al ver que todavía no había huelga, Elusa frunció el ceño, aparentemente no muy satisfecho, y dijo. ¿Cuántas armaduras tienes? Gracias por el cumplido a Elisa no le importó. Mientras continuaban atacando, el muro de viento mágico que atrapó a Elusa aquí se rompió de repente. Elusa se dio la vuelta sorprendida, mirando en la dirección de la explosión. Y Neduoka no aprovechó la oportunidad para atacar en este momento, porque también parecía sentir que la lucha de hoy no podría continuar. Elusa, Mukuro ha hablado, así que no quieres causar problemas, regresa rápido. Se acercó una niña con un vestido negro, que sostenía un títere de león en una mano y la otra parecía tener un arma, pero el arma era completamente invisible. La razón por la cual Altolia puede romper la pared mágica del viento también es muy simple. Esto no se debe a que Altolia es tan fuerte que puede dividir directamente la pared mágica del viento con una espada. La razón principal es que Aldoal ha perdido el juego. Motivo. Además, el poder mágico del muro mágico del viento no es mucho, por lo que Altria solo puede atravesar esta barrera mágica por la fuerza personal. Artolia. Gritó Neduoka de muy mala gana. Es inútil decirme que solo hablas con Mukuro, dijo Altoria a la ligera, sin darle a Neduaka ninguna oportunidad de objetar. Neduaka miró a Altria, y después de mirar ferozmente a Lusa, guardó las diez pistolas y caminó hacia Altria. ¿Quién eres? Elusa todavía no cambió la armadura, pero miró a Lilla con una mirada cautelosa. Soy un mago de las alas del cielo. Pero no te preocupes, no estoy aquí para pelear hoy. Altria caminó frente a Lusa, tomó una armadura fluorescente por detrás y se la puso en la mano, diciendo. Tomé la orden del esqueleto para tomar Neduoka, y este es un regalo que Mukuro me pidió que le diera. Dijo que lamento no haber preparado su regalo la última vez. Elusa tomó la armadura un poco aturdido, e inmediatamente lo abrazó fuertemente en sus brazos. Mirar los ojos de Altoria no es tan vigilante como antes. Después de todo, la gente te ha enviado regalos especialmente. ¿No es grosero mirarlos con ojos vigilantes? Sin embargo, cuando Elusa miró a Neduoka, los ojos de los dos seguían siendo muy insatisfactorios, y al mismo tiempo ambos tararearon y volvieron la cabeza. Parece que los dos todavía no se ven. Entonces nos iremos primero. Sin esperar a que Elusa reaccionara, Altria tomó a Neduoka y se fue. Solo quedaba Elusa parada allí, tocando la armadura con una cara feliz. Resultó que no me había olvidado, todavía me recordaba. ¿Qué dijiste? ¿Caos se quedó sin ella? Liuda Omiao se sorprendió cuando escuchó la noticia cuando regresó a las alas del bosque ubicadas en un cierto bastión en el reino de Fiore. Oh. ¿No la conociste? Recuerdo que Kaos dijo. Ah, voy a encontrar al hermano mayor. ¿Qué pasa con esto? Un hombre con una capa, parte superior del cuerpo desnudo, jeans en la parte inferior del cuerpo, guantes con el logotipo de pentagrama en sus manos, cabello largo castaño oscuro, pupilas negras y aretes plateados miraron el sorprendido esqueleto con las comisuras de la boca expuestas una sonrisa juguetona. Este adolescente es Yewan. Yewan, lo hiciste a propósito. Deja que Kaos salga. Después del shock, Mukuro recuperó su autoconfianza original y un poco de maldad, riendo. Aunque Kaos es fuerte, pero después de todo, es solo un niño pequeño. Si quieres evitar escaparte, esta posibilidad es aún muy pequeña. Oh, realmente me conoces Yewan no discutió, dijo con una sonrisa. ¿No crees que esto es muy interesante? ¿Interesante? Se preguntó Mukuro, e inmediatamente respondió, sonriendo amargamente. ¿Interesante? ¿Hay problemas? ¿No le dirías a dónde fui? Yewan negó con la cabeza y sonrió, ¿por qué? Solo le dije dónde podría encontrarte. Mientras hablaba, Yewan también extendió su dedo y señaló hacia afuera. Uh, Mukuro se congeló por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo. Realmente lamento haberte enviado aquí ahora, y me traicionó tan rápido. Resultó que Yewan estaba señalando a la ciudad donde el gremio de Wang Ming realiza reuniones periódicas. Liu Dao Miao se acarició la frente, exhaló levemente y dijo. Yewan, ya que la persona fue liberada por usted, debe traerla a usted mismo. No hay problema. En este momento, Yewan levantó la mano y dijo. Hay un problema. Estoy muy ocupado aquí. Quiero encontrarlo usted mismo. Oh, oh sí, ¿realmente me rechazas? Miao no estaba enojada cuando escuchó la negativa de Yewan, pero dijo con una extraña sonrisa. Al ver la sonrisa de Mukuro, Yewan no podía imaginar nada malo, y no podía pensar en ninguna forma en que Mukuro pudiera tratar con él. Entonces, Yewan se calmó y sonrió, por supuesto, odio más los problemas. Em, ¿sabes lo que dices? Mukuro sonrió y dijo. Oh, oh, el postre de esta noche parece ser pan de curry hecho por Miza e Icarus. Pero parece un poco menos, ¿qué debo hacer? En este momento, la mirada angustiada de Mukuro ignoró directamente la vista de Yewan lo suficiente como para matar a cualquiera. Mukuro se tocó la barbilla, caminando de un lado a otro en esta habitación con una mirada de problemas. Parece estar diciéndole a Yewan que ahora estoy muy angustiado. La cantidad de pan de curry es demasiado pequeña, no es suficiente. Mukuro sonrió suavemente y dijo. Es mejor reemplazarlo con pastel o galleta. Uh, ¿qué tal batido de leche y tarta de queso? Parece que Miza lo dijo la última vez y quiere hacer una gelatina de mango de dos colores. La fruta también parece ser buena. Vaya, todo sabe bien, lo que realmente me molestó. Se dice que el sabor del pan de piña no es malo, también es pan. El sabor no debería ser peor que el pan de curry. Mukuro pensó por un momento, mirando la cara azul de Yewan, la sonrisa en su rostro era un poco más fuerte, y dijo. Blanca acaba de decir ayer que quiere comer algodón de azúcar. Si haces algodón de azúcar esta noche, debe ser que Brandon también seré muy feliz. Oh, sí, no esperaba que hubiera tantas comidas deliciosas, y me cuesta mucho elegir. Por cierto, Yewan, ¿qué dices sobre esto? Mukuro miró a Yewan con una mirada de estoy confundido e indefenso. Maldición, eres demasiado malo. Yewan dijo con desdén, pero para comer un delicioso pan de curry esta noche. Yewan no tuvo más remedio que aguantar y se fue a trabajar duro. Quien se pidió a sí mismo dejar salir a caos, realmente pidiendo problemas. Yewan secretamente derramó lágrimas. La velocidad de Yewan fue tan rápida que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Al ver que Yewan se había ido, Liu Daomu respiró hondo y agarró apresuradamente los accesorios de llamada sobre la mesa, marcando los accesorios de llamada de contacto de Mizai. Mizai, dile a Icarus que la situación ha cambiado. El postre de esta noche cambiará pan de curry. El pobre rey Ye fue engañado por el esqueleto. Maldición, no debes dejar que el presidente escuche la flauta, nos dejas pasar, le gritó Naza la gorda y calva travesti frente a él. Wow. ¿Quién es esta transexual? Escupió Lucky. No puede ser grosero, él es el presidente del gremio Tianma. Bogu. Elusa dijo suavemente. Presidente Bogu, déjenos ir. No debe dejar que el presidente escuche la flauta. Ailu la expresión de Sha era muy seria. Sí, pasemos rápido, dijo Gray. Oh, pequeña Ailu, tú también has crecido. Pero no te preocupes, Pongy tiene su propia opinión. Para las palabras de Bob, todos aún confían. Se dice que este travesti calvo era un buen amigo del presidente Makarov cuando era joven. En este sentido, Elusa y otros también creen que Bob no lastimará a Makarov. Oh. Ustedes dos son tan lindos. Bob miró a Nazi Gray, mirando a Venus, torciendo la cintura del cubo, y se acercó a Nazi Gray en un solo paso, manteniéndolos juntos y usando su boca constantemente. Bésalos. Oh, qué mundo es este, qué cosa tan terrible, gritó Lucky de nuevo. Y Nazi Gray están muy felices, dijo Arpy mientras sostenía un pez mientras comía. Como dijo Pope, Makarov tiene su propio reclamo. No sé lo que dijo Makarov. Shadow Mountain miró a Makarov con una mirada profunda, y las lágrimas corrieron. Lujabi, quien originalmente fue atrapado en la montaña de las sombras, también se hizo a un lado. Ver esta situación. Elusa y otros aplaudieron por un momento, especialmente Elusa, se apresuró hacia el lugar donde cayó Lujabi. Justo en este momento, una pequeña mano agarró a Lujabi. Lo que llamó la atención de todos fue una pequeña loli con un vestido de monja. Uh, ¿no está aquí el hermano mayor? La pequeña loli miró a Lujabi con dudas. Este pequeño loli con traje de monja era Kaos, quien fue engañado por Yewanaki. Wow, es tan lindo. Lucky comenzó a ser una ninfómana, pero el objeto era la pequeña loli. Oh, qué niña tan encantadora. Elusa también le acarició la cara con una mirada encantadora y dijo con una sonrisa. Elusa se congeló por un momento, luego dio un paso adelante, tocó la cabeza de Kaos y dijo con una sonrisa. Hermanita, esta flauta es muy peligrosa. ¿Se la darás a tu hermana? Kaos estaba pensando en algo, y de repente sintió que alguien le tocaba la cabeza, y Kaos no pudo evitar sentirse enojado. Uh, solo el hermano mayor podía tocar la cabeza de Kaos. Kaos se está preparando para tomar una lección y enseñarle a este tipo que se atreve a tocarse la cabeza, de repente pensando en las instrucciones anteriores de Liuda o Miao para sí mismo, para que no pueda herir casualmente a las personas. Kaos retiró la mano con ira y levantó la cabeza para ver quién se atrevía a tocarla. En este punto, Kaos estaba estupefacto. ¿Elusa? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasa con el hermano mayor? Elusa se quedó estupefacta cuando escuchó que la niña se conocía a sí misma. Pero antes de que Elusa tuviera tiempo de hacer preguntas, de repente vio a Lujabi en las manos de Kaos, escupiendo humo púrpura oscuro continuamente de sus tres ojos y boca. En solo un momento, Lujabi, que originalmente era una pequeña flauta, de repente se convirtió en un monstruo imponente. Debajo, Kaos fue pisoteado por Lujabi. Maldita sea. Aunque Elusa se sorprendió por el monstruo que apareció de repente, Elusa se enojó cuando vio que Lujabi podía manejar incluso a una niña tan pequeña. ¿Qué monstruo es este? Lucky se sorprendió. ¿Qué demonios es esto? Naz también se sorprendió. Hola, esto no es una broma. Este es Gray. Y después de mirar a Lujabi, el grupo de presidentes frunció el ceño y Goldman, el presidente del perro de tres cabezas del gremio brillante, dijo. Este es el demonio en el libro de Jeff. No lo esperaba durante cientos de años. El legado negativo en la historia de la premagia aparecerá en esta era. Jeff. Lucky estaba desconcertada por el nombre. Ya hace cientos de años, innumerables demonios han engendrado, y una vez que el mundo está al borde del colapso, el mago oscuro más aterrador en la historia de la magia. Jeff. Lujabi es una de sus obras, dijo Bob solemnemente. Uh. ¿Qué cosa tan terrible? ¿Quieres escapar? ¿Quieres escapar? Dijo Lucky aterrorizada. Cálmate, Lucky. Incluso si el demonio que hizo Jeff, después de cientos de años de desgaste, la fuerza definitivamente no es tan buena como antes. Makarov todavía estaba tranquilo. Rugido, dedica todas tus almas, gritó Lujabi. La cara enojada de Elusa estaba a punto de lanzar un ataque. Pero antes de esperar a que Elusa atacara, el enorme Lujabi se inclinó repentinamente, cortó la mitad del arma púrpura en ambos pies y todo el cuerpo colapsó. Numerosos objetos afilados de color púrpura emergieron repentinamente del suelo humeante bajo tierra, y saludaron a Lujabi al unísono. Después de un tiempo, Lujabi ya estaba cubierto de agujeros. Al ver esta escena extraña, no solo Elusa, Gray, Nath y Lucky se sorprendieron incluso los presidentes de los diversos gremios y Abby que habían estado comiendo pescado a un lado. Después de que el arma púrpura atacó, una dulce voz salió del humo. Ja ja ja, te ves tan grande, juguemos. Después de que el humo se había dispersado, lo que apareció en los ojos de todos fue Kaos que acababa de entrar al suelo por Lujabi. Pero por el momento, Kaos no tenía ninguna herida leve. Tenía alas molladas como un arma afilada en la espalda, y todo el cuerpo estaba lleno de llamas molladas y negras, y tenía una linda sonrisa con rostros inocentes e inocentes. Mientras hablaba, las alas detrás de Kaos una vez más se convirtieron en una variedad de armas indestructibles, y nuevamente se abrieron varios agujeros en el cuerpo de Lujabi. Las llamas púrpuras y negras que flotaban alrededor de Kaos también quemaron parte del cuerpo de Lujabi. Maldición, quiero absorber todas tus almas. Lujabi también estaba completamente irritado por el ataque de juguete de Kaos. Las personas presentes, incluidos los presidentes de los diferentes gremios, no esperaban que esta bella y linda pequeña Loli, que se veía extremadamente linda e inofensiva para humanos y animales, tuviera un poder de combate tan terrible. Luki, que acababa de cometer una ninfómana, también miró a Kaos en estado de shock. Y el usa también es un poco aburrida. Parece que incluso ella no esperaba que se convirtiera en esta situación. En este momento, un monstruo rojo con rayas blancas en el cuerpo que no era inferior al enorme cuerpo de Lujabi o incluso más grande de lo que apareció de repente en los ojos de todos. Este enorme monstruo rojo con líneas blancas es el espíritu de fuego de Ie Ling, y Ie Wang está sentado en el hombro del espíritu de fuego. Ie Wang miró a Lujabi ligeramente, luego sacudió la cabeza, el desdén en sus ojos era muy obvio. Tú, demasiado pequeño. Tú, demasiado pequeño. Al escuchar las palabras arrogantes de Ie Wang, aunque Lujabi es solo una flauta, también está muy enojado. Maldita sea el diablo, el sacrificio comenzará contigo. Lujabi gritó, abrió mucho la boca y corrió hacia Ie Wang, pareciendo querer comer a Ie Wang de un mordisco. Y Makarov y el usa sintieron que la repentina aparición del adolescente sentado en el monstruo rojo era demasiado arrogante. Al ver las acciones de Lujabi, cuando los magos presentes se preparaban para comenzar el rescate, algo que sorprendió a todos sucedió. Todo dicho, eres demasiado pequeño. Mirando a Lujabi con una gran boca de sangre, Ie Wang se burló y dijo suavemente, Espíritu de fuego, desgarra. Firalim recibió la orden, levantó su enorme palma roja, la presionó contra la cabeza de Lujabi e inmediatamente la presionó contra el suelo. Luego, la mano de Firalim de repente encendió el cielo y Lujabi estaba así. Incluso sin la oportunidad de atacar, el espíritu del fuego lo mató instantáneamente. De principio a fin, Ie Wang no volvió a mirar a Lujabi, sino que miró a Kaos con una sonrisa en su rostro y dijo, fantasma travieso, es hora de volver, tu hermano mayor te está esperando. Uh, Ie Wang, no me mentiste. ¿Realmente el gran hermano me está esperando? Kaos agitó sus alas y aterrizó sobre los hombros de Fide Spirit con una expresión feliz. Al mirar a este pequeño y dulce Kaos, Ie Wang también rara vez mostraba un toque de ternura, extendió las manos y apretó la cara de Kaos, y dijo, ¿qué temiento? Estoy casi fue castigado severamente por su hermano mayor. Ie Wang tiene razón. Obviamente hay un delicioso pan de curry, pero no hay forma de comerlo. Para Ie Wang, nada es más cruel que esto. Después de todo, este no es un mundo psíquico, y el rey Ie no sueña con un mundo psíquico. Aunque no es un mundo psíquico, el sueño original está perdido. Pero Ie Wang también se sintió relajado por un tiempo, y le gustó aún más el pan de curry. Liu Dao Miao lo sabía, por lo que lo amenazó con pan de curry. Para Ie Wang, la práctica de Liu Dao Miao es, sin duda, el mayor castigo para él. Ie Wang también lo está pensando. Tiene que encontrar la oportunidad de recuperar el juego. Entonces vete, vete, rey Ie, instó Kaos. En este momento, las personas de abajo. El diablo de Jeff fue asesinado de una manera tan simple, dijo un anciano con traje de dragón. ¿Es este monstruo rojo una criatura más aterradora que el demonio de Jeff? Sorprendió el anciano B del dragón. Pony, la sonrisa en el rostro de Buck también fue menor. Oh, lo sé. Makarov también asintió con la cabeza. Makarov y otros aún desconfían de este adolescente que hasta ahora no tiene amigos o enemigos conocidos. Según los años de experiencia de Makarov, el joven que parece muy joven no es inferior a sí mismo e incluso puede ser más fuerte que él. ¿Quién eres? ¿Cuál es el propósito de venir aquí y humillar a la niña rápidamente? Elusa señaló al rey Ie con una espada y dijo solemnemente. Resultó que en este momento, elusa pensó que Ie Wan secuestró a Kaos. Al escuchar las palabras de elusa, Ie la miró, se congeló por un momento, parpadeó y luego se rió. Ja ja ja, no esperaba ser exactamente igual a elusa. Kning Twoker. ¿Quién demonios eres? ¿Por qué la conocías? Elisa no esperaba que Ie Ie conociera a Neduoka, por lo que la voz de Elisa también aumentó mucho en este momento. Oh. ¿Mukuro no te dijo nuestra identidad? Ie Wan se rió entre dientes, acarició el cuello de Uolín, le indicó que se pusiera de pie y dijo. Entonces me presentaré, estoy a las mágicas del cielo. Rey Ie. ¿Y Ewan? Al escuchar las palabras del rey Ie y elusa, tanto Macarod como Gray quedaron atónitos al mismo tiempo. También sabían en este momento que el joven que manipuló al monstruo rojo frente a él también era un mago del gremio Alas del Cielo establecido por Liu Dao. Wings of Eaven es realmente un tigre agazapado, un dragón oculto. Esta es la idea unánime de los presidentes de todos los gremios presentes. Aunque, según las palabras de Ie Wan, existe una cierta relación entre el usa y su presidente. Pero ninguno de los presidentes presentes irá al Consejo Mágico para informar. Después de todo, ellos y Macarod son buenos amigos desde la infancia hasta los grandes. No necesitaban ir al Consejo Mágico para demandar a Macarod. Hey. No te demores más, vete, rey Ie. Caos arrastró la capa sobre el cuerpo del rey Ie con insatisfacción, y luego Caos también le dio unas palmaditas en el cuello del Espíritu de Fuego, diciendo, Espíritu de Fuego, corre, si te animas, dale comida deliciosa. Rugido. El Espíritu del Fuego rugió, miró a Ie Wan y, después de recibir la aprobación de Ie Wan, saltó al aire y su cuerpo se disipó gradualmente. Solo las casas de la reunión de rutina que acababan de ser destruidas cuando el Espíritu de Fuego mató al Uyabi y los grandes agujeros por todas partes. Pony, este Ie Wan no es simple, la rara expresión solemne de Bob. Macarod asintió y dijo, pero no te preocupes, no es hostil con ninguno de nosotros, ¿verdad? Eso es lo mismo. Macarod suspiró profundamente, luego se dio la vuelta, y después de ver el edificio destruido a su alrededor, su frente repentinamente estalló en sudor frío. Ie Wan, el usa gimió suavemente, y luego le puso el collar en el cuello, acariciándolo, mientras mostraba la mirada de nostalgia. Mukuro. Este collar era el hada amor que Mukuro le dio a Elisa para defenderse cuando estaba en la Torre del Paraíso. El usa, toma a Nath y están listos para correr. En este momento, Macarod caminó cuidadosamente al lado de el usa. El usa se congeló por un momento, y luego encontró la miseria de la escena. Aunque todo esto fue destruido por Ie Wan, pero aquí tienen una pequeña relación con Ie Wan, por supuesto, esta cuenta se contará en sus cabezas. Conociendo la mente de Macarod, el usa asintió. Inmediatamente caminó al lado de Nath y Rai, engancharon sus cuellos y les dieron una mirada a Luke y Yabi. Luke y Yabi ya habían descubierto el status quo, y ya estaban listos para correr. Ah. Las casas de la reunión de rutina están destruidas, agárrenlas pronto. Longta Old Man A y Longta Old Man B solo encontraron la casa completamente destruida en ese momento y gritaron al unísono. Justo cuando Dragon Man A y Dragon Man B gritaron, el usa enganchó los cuellos de Nath y Rai y salió corriendo con una flecha, Makarod lo siguió, mientras Aby estaba volando. En el aire. Uh. Luke y es la última. Wow ustedes están corriendo demasiado rápido, espérenme. En este momento, en una rama de Wings of Heaven. Entonces, ¿puedes decirme quién te hizo hacer esto? Una joven con cabello azul presionó a un mago en la esquina con una mano y preguntó. Los ojos de la niña eran muy feroces. La sensación de miedo en el mago que no podía moverse por la niña se hacía cada vez más fuerte. Nunca se imaginó que esta joven, que no parecía demasiado grande, sería tan poderosa. Ahora tiene una leve comprensión de por qué algunos gremios con los que tuvo una mejor relación antes rechazaron esta tarea. Resultó que todos sabían el terrible lugar de este gremio, y todavía se reían de su timidez en ese momento. Ahora descubrió por sí mismo que no eran tímidos, sino conscientes de sí mismos. Y soy una persona ignorante, no menciono lo feliz que estaba cuando recibí esta tarea. Pero cuando llegué aquí, me di cuenta de que era como una hormiga a los ojos de los demás. Incluso antes de la puerta de la casa de los demás, todo el gremio fue completamente asesinado. Maldito general seis demonios. El mago susurró en secreto en este momento. No juegues conmigo, dices, o no digas. La mano de la niña con el cabello azul una vez más empujó con fuerza, y la pared fue empujada hacia abajo por la niña. Esta chica de cabello azul es la maga del gremio de las alas del cielo. Warlord of the Thunder, Estella. Al ver que este mago problemático aún se negaba a dejarlo ir, Estella frunció el ceño, aparentemente ya no impaciente. En este momento, un hombre que llevaba una armadura de color nieve y un largo cabello blanco plateado salió y tiró de Shittila de la mano de la boca del mago. Tosió y dijo, Shittila, ¿quieres que la gente hable? Al menos tienes que estirar las manos hacia atrás. Este hombre vestido con una armadura de color nieve y largo cabello blanco plateado es el mago del gremio de las alas del cielo. Lástima niebla del señor del hielo. Fue solo entonces que Shittila se dio cuenta de que se había estado presionando la boca el uno al otro de ahora en adelante. En este caso, incluso si la otra parte no quiere decir nada, no hay manera. Pensando en esto, Shittila se sintió un poco avergonzada y sonrojada. Sin embargo, esto también es fugaz, y Shittila volverá a la apariencia original. Shittila, deja que vayas a juicio o juzgues lo que es posible. Si se trata de forzar confesiones, oye, estás lejos. Un hombre con cabello rojo corto y armadura roja ardiente también salió y miró Shittila se echó a reír. Este hombre con el pelo corto y rojo llameante y con una armadura roja llameante es el mago del gremio de las alas del cielo. Explosión de llamas. Descanso, estoy menos orgulloso de mí mismo allí. Según tu personaje, también es adecuado para consentirme. Justo cuando Rest parecía presumido, una voz suave salió de detrás de él. Rest miró a esta mujer con el pelo largo y rojo que salía por detrás con una armadura blanca plateada de manera desagradable, y dijo. Palilla, no expondrás mi corto un día, morirás. Esta mujer con largo cabello rojo y armadura blanca plateada es la maga del gremio de las alas del cielo. Silver Warlord, Palilla. Shittila miró esta cabaña, que de otro modo sería espaciosa, y después de abarrotarse de tanta gente una tras otra, se llenó un poco. Unas gotas de sudor frío colgaban de la frente de Stila, y mirando a la confiada Pallería, Stile comenzó a luchar. Eso, Pallería, recuerdo que no parece esforzar confesiones. U, después de escuchar a Stila, Pallería de repente se congeló. Inesperadamente, para un pequeño mago que lo había molestado, los cuatro señores de la guerra fueron enviados. Aún más aterradores que ninguna de estas cuatro personas sepa cómo forzar confesiones o cosas por el estilo. Shittila existió originalmente como un juez, y estaba bien que ella intentara o emitiera un fallo. En cuanto a algunos linchamientos para forzar la confesión, ella realmente no lo haría. Sin mencionar al Esther, todo el hombre de sangre caliente. El carácter lamentable es demasiado amable y gentil, y no es muy bueno forzar la confesión. Y Pallería nunca ha hecho tal cosa. El mago miró a las cuatro personas que se cernían frente a sus ojos, y había miedo en su rostro. Wow, acabo de levantar todo mi gremio con solo uno, pero ahora hay cuatro. ¿No me está matando? El mago decidió que, sin importar el método que usaran, no podían contar la historia. Esta puede ser la única forma de salvarle la vida. Cuando el mago secretamente decidió meditar con los cuatro señores de la guerra, tres personas más vinieron del exterior. Ellos son Meiza y, Bailan y Scitech. Wow 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 wow, tres más, no quiero vivir. El mago estaba lleno de vacas. Al ver a la persona que venía, los rostros de los cuatro señores de la guerra se llenaron de alegría, y Scitech la rápidamente dio un paso adelante para informar a la persona que venía de este asunto. Al escuchar que ninguno de los cuatro señores de la guerra haría una confesión, Meikin sonrió con la boca tapada y dijo, ¿es una confesión? Ja, ja, eso es una coincidencia. Eso es exactamente en lo que soy bueno. Al escuchar las palabras de Meiza y, los rostros de los cuatro señores de la guerra explicaron su alegría, y el magister se sorprendió. Meiza y seguía sonriendo como yo, de la mano con el collar del mago a la habitación contigua. En este momento, Bailan abrió la boca y dijo, espere un momento, Meiza y. También tengo algunos movimientos especiales para forzar la confesión. Bailan extendió la mano y tocó el gran anillo vacío de mare en su mano, su rostro gentil. Sí, sí. Y yo Scitech también levantó la mano para votar. Oh, vamos a unirnos. Meiza arrastró al magister y Brandon, y Seth entró en la habitación contigua. Vi a estas tres personas enviadas. El sudor frío de los cuatro señores de la guerra miró a la habitación aterradora. El horror de Meiza y es bien conocido en el gremio, y la notoriedad de Seth también es un grito feroz incluso cuando los niños lo escuchan. Aunque el vicepresidente Bailan generalmente se ve muy amable, es innegable que el vicepresidente Bailan es definitivamente un hombre de vientre oscuro. Espero que aún puedas vivir, que el maestro esqueleto te bendiga. Los cuatro señores de la guerra rezaron juntos en sus corazones. Ah, efectivamente, en poco tiempo, hubo un grito aterrador en la cabaña, el trágico mundo de los fantasmas y dioses llorones. Con una explosión, Meiza y Seth, que parecían más rosados y brillantes, salieron del interior, y Bailan seguía siendo el aspecto original. ¿Qué pasa? ¿Saliste? Preguntó Rest con ansiedad. HMM, no he practicado mis manos en mucho tiempo, está un poco oxidado, dijo Meiza y con una sonrisa. Es solo que las palabras son un poco optimistas. Ji, ji, mi dinero de bolsillo ha aumentado de nuevo. Los ojos de Seth estaban impresos con monedas de oro. Al mirar a los dos que estaban en un estado de emoción, Bailan dio un suspiro de alivio y supo que era temporalmente imposible para ellos decirlo. Solo puedes hacerlo por ti mismo, quien te permitirá ser el vicepresidente. Pregunté, y fue el general Seis Demonios quien les ordenó hacer esto. Frunciendo el ceño durante una semana, él y los tres señores de la guerra se miraron y dijeron. Entonces, ¿debemos actuar, vicepresidente Bailan? Los ojos entrecerrados de Bailan se abrieron, y el anillo de Marley brilló con un brillo plateado, y ella sonrió suavemente. Espere a que el presidente Miao regrese y deje que tome su propia decisión. En este momento, en la sede de era del Consejo Mágico, aunque se dice que Irón Forrest fue derrotado, el problema fundamental no se ha resuelto, dijo un anciano de tres ojos. Los gremios oscuros son infinitos, y se ha resuelto un bosque de hierro, pero nos ha causado muchos problemas. Un hombre alto y delgado no estaba satisfecho. Todos los gremios oscuros deberían ser barridos, y serán eliminados. Esta es la mejor política, sugirió un anciano con un sombrero alto y cejas arqueadas. Bueno, es fácil de decir. Es tan simple como eso. Escuché que un gremio oscuro que podía luchar contra la cámara de la Liga Barama pareció hace años, parecía llamarse las alas del cielo. ¿Las alas del cielo? Qué broma, obviamente un gremio oscuro. Un viejo bajo y gordito gimió. En este momento, un anciano con un juguete de pájaro negro parado sobre su cabeza miró la información sobre Lujabi en su mano y dijo, si dejamos que la magia como Jeff la próxima vez, no podemos soportarlo. Fairy Tail es realmente un grupo de personas que solo causan problemas. Un anciano alto y barbudo arrojó un periódico sobre la mesa y tarareó. El titular sobre el periódico fue el evento Bosque de Hierro. Sobre el Gomuero rodeó toda la estación con el muro mágico del viento, el propósito del gremio oscuro era usar la maldición colectiva Lujabi para matar al presidente de cada gremio, etcétera, y en hay algunos rumores extraños en el periódico. Aún así, no puedes olvidar que este incidente fue bloqueado por el Fairy Tail. No puedes negar sus logros. Un anciano de baja estatura y cejas largas con sombrero abrió el Fairy Tail. Excusas. Este pequeño hombre con sombrero y baja estatura y cejas largas es uno de los miembros del consejo mágico que creció con Makarov. Yashima. Yashima, muchachos, no siempre discutan por ese tipo de gremio. En este momento, un hombre con cabello azul y un tatuaje en su mitad derecha miró la disputa en la escena, sonrió y dijo. El señor Yashima tiene razón, siempre ha causado problemas Fairy Tail parece que esta vez nos ayudaron mucho. Este hombre con cabello azul y tatuajes en su mitad derecha es uno de los diez mejores magos, y uno de los miembros del consejo mágico. Kikurejin. Solo cuatro, cinco personas derrotaron a todo el gremio, lo cual es realmente asombroso. Una hermosa joven que vestía ropa suave y suelta con cabello largo y negro también siguió la discusión. Esta chica es uno de los miembros del consejo mágico, Urupia. Gilipollas, no solo Yashima y Kikurejin. Urupia, incluso tú estás justificando a los Fairy Tail. Los viejos presentes estaban muy insatisfechos. Incluso si no lo admites, debes saberlo. Si se logra el propósito de bosque de hierro, las consecuencias pueden ser desastrosas. Kikurejin puso sus manos sobre la mesa y sonrió. Era tan repugnante y aplanada la sonrisa de Kikurejin en los ojos de varios viejos. Es un grupo de viejos ruidosos. Si los presidentes de varios gremios fueron asesinados por Lujabi en una maldición colectiva, no sabemos cuántas personas de nuestro grupo morirán. En este momento, una chica con el pelo largo y verde, pupilas color ámbar, botas marrones y pantalones cortos de color blanco habló. Maldición, Aluja, ¿es necesario hablar tan en serio? Así es, esta chica con cabello largo y verde, pupilas color ámbar, botas marrones y pantalones cortos de color blanco es uno de los miembros del consejo mágico. Aluja Silps. Aluja miró fríamente a este grupo de viejos y se burló. Es tan serio que debes ser muy claro contigo mismo. ¿Por qué no puedes vivir contigo mismo? ¿Estaría bien elogiarlos honestamente? Odioso. Es tan ridículo que esta vez el comportamiento excesivo del grupo de chicos nos hará volver a sentir dolor de cabeza. Jeje Yalugía, no esperaba que las ideas entre nosotros fueran tan similares. Kikurejin también miró al grupo de viejos angustiados y se volvió para sonreír a Yalugía. Nada es diferente, solo digo lo que pienso en mi corazón. Aparentemente, Aluja no quería hablar mucho con Kikurejin. Aluja siempre sintió que había algo mal con este hombre. Oh, Lord Kikurejin, tengo la misma idea que tú Urutia se adelantó. Jeje. Gracias, Urutia Kikulein no estaba enojado con la voz fría de Yalugía, pero sonrió suavemente. Eh, Urutia. La actuación es muy buena. Aluja vio a Urutia tararear en secreto. Kikurejin, Urutia, Aluja. Solo gracias por defender la Fairy Tail. Yajima se acercó y dijo. Oh, nada, señor Yashima. Kikurejin sonrió, pero Urutia se rió y no dijo nada. Todavía es esa frase, solo dije lo que pensaba en mi corazón. El tono de Yalugía también se suavizó un poco. Yashima sacudió la cabeza y dijo. Pase lo que pase, todavía quiero agradecerte. Mientras Yashima hablaba con tres personas, los ancianos del consejo parecían haber encontrado una solución y los llamaron. Jeje. ¿Piensas en alguna forma? Dijo Kikulejin. Chicos viejos, no sean una mala idea, tarareó Yalugía. Al escuchar la dirección de Yalugía hacia ellos, uno de los viejos tomó el caso y dijo enojado. Aluja, presta atención a tu propia identidad. Eres uno de los miembros del consejo mágico, deberías prestar más atención a lo que dices. Palabras. Quiero que te importe, viejo Aluja todavía se ve como no me importa el viejo tembló de rabia. En otras palabras, ¿qué pensaste? Urutia miró a Aluja y preguntó. Esto debe ser hecho por alguien, dijo el anciano con un juguete de pájaro negro en la cabeza. Dado que el problema es el Fairy Tail esta vez, entonces esta persona elegirá de su gremio, dijo el viejo alto y delgado. ¿Elegir a una persona de Fairy Tail para que se encargue de este asunto? Esto es absolutamente imposible. No estaré de acuerdo con esta decisión ridícula, gritó Yasima en voz alta, y su actitud parecía muy determinada. Cálmate, Yasima, dijo una anciana. Oh, ese es el caso. Lo entiendo que Kuleyjin mostró una mirada clara, y luego Yasima también reaccionó y se sentó en silencio. Es solo un ritual, es superficial. Es realmente un grupo de viejos hipócritas. Aluja resopló fríamente, luego se puso de pie, abrió la puerta de la sala de conferencias de Magic Revieu y salió, mientras el resto del grupo de viejos seguía regañándolos. Después de caminar una cierta distancia afuera, la boca de Yalujía dibujó un arco ligeramente hacia arriba, extendió su dedo y sacó un pequeño comunicador del centro de su pecho, lo colocó en su oído y presionó el botón de comunicación. Maestro esqueleto, Fairy Tail está bien. Después de hablar, Aruka aplastó el comunicador y usó su propia habilidad para evaporarlo. Obviamente, Aluja es muy cuidadoso al hacer las cosas, este comunicador es solo un elemento desechable. Más tarde, después de mirar los alrededores, Aluja se echó a reír ligeramente, metió las manos en los bolsillos de los pantalones cortos de color blanco roto y se alejó lentamente. Wow, tanta gente. Además, ¿por qué los miembros del equipo más fuerte se pelean entre ellos? Lucky se metió entre la multitud y descubrió que el usa con la armadura del emperador Ian estaba peleando con Naz, que estaba en un incendio, y Lucky no pudo evitar gritar. ¿Abi, por qué se pelearon Elisa y Naz? Lucky hizo su pregunta cuando vio a Abby que estaba mirando el duelo de las dos personas atentamente. ¿Eh? ¿Abi? Lucky extendió la mano y saludó frente a Abby, viendo que Abby todavía estaba tonta. Amor, todavía decidí apostar a que el usa ganara. Abby ignoró a Lucky que estaba interrogando, pero en su lugar gritó y saltó hacia Cana, que estaba en cuclillas al lado de la apuesta, y sacó algunos billetes de la bolsa detrás de él, gritando. Cana, apuesto a que el usa ganará. Uh. Un gato sin conciencia. Di que aún no has respondido a mi pregunta, Lucky soltó. Uh. ¿No lo sabes? Naz desafió a el usa antes, y Elisa lo aceptó. En este momento, Gray dijo a un lado. ¿Cómo puede suceder esto? Los miembros del equipo más fuerte están luchando adentro, dijo Lucky impotente. Después de escuchar las palabras de Lucky, Gray se sorprendió esta vez. ¿El equipo más fuerte? ¿De qué estás hablando? Lucky también se sorprendió. Inesperadamente, Gray, que es miembro del escuadrón más fuerte, ni siquiera lo sabía, por lo que dijo. ¿No somos tú, Elisa, Nazi y yo? Can, Lucky se contó. En otras palabras, Lucky, te olvidaste de Abby. ¿Eh? ¿Qué idiota dijo esto, el escuadrón más fuerte, que es? Gray miró a Lucky con una mirada de eres idiota, y su boca no perdonó. Wow. Después de escuchar las palabras de Gray, Mila, que originalmente estaba sonriendo, de repente se cubrió la cara y lloró. Lizana, que estaba a un lado, se apresuró a consolar a Mila, mirando a Gray y entrenando. Gray, sabes cómo intimidar a las chicas en todo momento, es terrible. En realidad intimidé a mi hermana, Gray, me equivoqué contigo. Elfman sonrió. Fue entonces cuando Gray se dio cuenta de que el idiota que dijo era Mila. Al mirar a Lucky robando música a un lado, Gray apretó los dientes y fue a consolar a Mila. Lo siento, Mila, no sé qué eres tú. Mila ignoró la comodidad de Gray y aún lloró. Gray es demasiado. Creo que tú, Nazi y Lusa serán más adecuados para formar equipo. La hermana tiene razón, Gray, eres tan masculino. Cuando se trata de las palabras más fuertes, el Lusa es la chica más fuerte. Pero las palabras del niño no lo son, dijo Levi en voz alta. Sí, cuando se trata del hombre más fuerte, deberían ser Laksas y Mr. Hill. Por supuesto, el presidente también es muy varonil, dijo Elfman, presionando los músculos de su brazo. ¿Eh? Resulta que hay tantos magos poderosos. Lucky también estaba sorprendida. Originalmente pensó que Nazi y Gray ya eran muy fuertes, pero no esperaba que hubiera alguien más fuerte que ellos en el gremio. En este momento, había un motín afuera, y todos volvieron su atención. Vi a un hombre rana que venía con un grupo de soldados con armadura. Está aquí. El soldado se paró un camino, un hombre rana se acercó, aplaudió y dijo. No muevas a nadie presente, yo soy el mensajero del consejo. Nadal. Al escuchar las palabras de la rana, el mago presente comenzó a exclamar. ¿Consejo? ¿Por qué vino aquí el mensajero del consejo? ¿Por qué nadie mencionó la increíble apariencia del mensajero? Lucky volvió a escupir. Nadal miró en silencio a los maravillosos magos que lo rodeaban, y la cara de Nadal estaba contenta y orgullosa, y luego dijo, sobre los incidentes terroristas del Dark Forest y Ron Forest y el crimen de dañar los utensilios y otros objetos. Sospechosos, vamos a arrestar a Elusa Zucaret por el caso. Al escuchar esto, Elusa también se quedó estupefacta, y no esperaba cuando se convirtió en sospechosa de estos delitos XXXXX. ¿Qué es lo que hablas? ¿La prisionera o algo así, cómo podría ser Elisa? Argumentó Lucky. La mensajera del consejo, ¿has cometido un error? Lisana también salió a defender a Elusa. El hombre rana Nadal miró al grupo de magos emocionados frente a él, y también estaba un poco asustado en su corazón, pero cuando vio al grupo de soldados detrás de él, se llenó de energía y se enojó. Chicos, piensen ¿quieres resistirte al arresto? ¿Sabes lo que sucederá si te resistes al consejo? Nadal estaba tan seguro de que no pudo evitar enderezarse la cintura. Uh, aunque solo soy un recado en el consejo, pero ahora soy el mensajero del consejo, que se atreve a despreciarme. Obviamente, Nadal, el hombre rana, obviamente estaba presumido. En este momento, incluso olvidó que aunque era el mensajero del consejo, había un gran hombre detrás de él. El orgulloso Nadal pronto probó la fruta amarga. Justo cuando Nadal miraba a todos con orgullo, y con asombro de todos, Nadal salió de una figura y echó a Nadal. ¿Eh, Nadal, cuándo podrás representar al consejo? ¿Cómo puedo no saberlo? Salió una joven con el pelo largo y verde y bruno. Esta chica de pelo verde es uno de los miembros del consejo mágico. Aluja Silps. De hecho, Aluja, uno de los miembros del consejo mágico, no necesita venir aquí por un asunto tan trivial. Sin embargo, para evitar problemas innecesarios, Aluja todavía sentía que sería mejor ir en persona. Además, también quería ver qué tipo de persona era el Usa en Fairy Tail. Por lo tanto, cuando el consejo decidió arrestar a el Usa, Aluja, que siempre había sido indiferente, tomó la iniciativa. Esto también sorprendió mucho al grupo de ancianos en el consejo, pero no pudieron pensarlo y finalmente aceptaron. Nadal se sintió deprimido en este momento. ¿Este adulto ha estado demasiado ocupado últimamente? Incluso un asunto tan trivial debe ser visitado en persona. Originalmente, esta era la única vez que podía usarme para jugar el prestigio. No esperaba que el prestigio no se jugara, y el polvo se comió mucho. Al escuchar las palabras de Aluja, Nadal tiembla y el sudor frío le recorre todo el cuerpo. ¡Wow! Consejo representativo. El Nadal aún no tiene esa habilidad. Si la convicción es cierta, me temo que tendrá que permanecer en prisión toda su vida. Pensando en esto, Nadal, independientemente del polvo en su boca, tropezó apresuradamente y se arrodilló frente a Aluja, con una cara respetuosa. Señor Aluja, por favor perdone al pequeño, pequeño absoluto no intencionalmente. Al ver al mensajero de la rana que sólo estaba haciendo prestigio y bendición, fue expulsado en este momento y no estaba enojado. Incluso se arrodilló y pidió clemencia. Esto sorprendió a todos los magos presentes. Nadal, la próxima vez, permanecerás en prisión toda la vida, dijo Yalugía suavemente. En este momento, la figura de Yalugía se magnificó muchas veces a los ojos de Nadal, era tan difícil que no podía respirar. ¿Dónde se atrevió a rechazar Nadal? Golpeó varios ruidos fuertes y dijo. Gracias, gracias señor Aluja. El presidente Makarov, tenga la seguridad de que el consejo no tenía la intención de ejecutar a Elusa. Para no malinterpretarle, vine aquí en persona. Para más detalles, puede preguntarle al señor Yasina. Aluja se volvió hacia Makarov y le explicó. Aluja caminó lentamente hacia Elusa en este momento, la miró levemente, sonrió levemente y dijo. Soy uno de los miembros del consejo mágico. Aluja Silks. Síganos. Vamos, Elisa Zucaret. Un miembros del consejo. En este momento, en el territorio del reino de Fiore, había cuatro figuras paradas en un bosque en algún lugar. Blast, ¿estás seguro de que estás aquí? Un adolescente con cabello azul y un largo mechón de cabello en la parte posterior de su cabeza, vestido con una camiseta negra, chaqueta negra, pantalones de cuero negro y zapatos negros de media altura, un adolescente con cabello castaño y una gorra blanca con un parla niña con ropa de batalla negra, blanca y dorada, con seis alas negras detrás de ella, le preguntó a una niña con un arma ligera dorada en forma de cruz. Este joven es el presidente del gremio Alas del Cielo. Liu Dao. HMM ¿Qué quiere decir hermano con preguntar, no nos crees? La chica de cabello castaño inmediatamente hizo una mueca cuando escuchó la pregunta de Macu. Y esta chica con cabello castaño, con una gorra blanca, un traje de combate blanco y negro dorado y blanco, con seis alas negras detrás de ella y un arma dorada en forma de cruz en la mano es nuestra gran Ietian Demon. Explosión de ocho dioses. Sí, mi hermano es demasiado. Todos dijimos mucho. Una niña de color rojo anaranjado con un traje de combate blanco y sosteniendo esta arma con incrustaciones de gemas rojas también persuadió. Esta chica es nuestro hermoso demonio blanco. Tanamachi Naya. Uh, hermano es bueno. Una chica con dos colas de caballo doradas, vestida con un traje negro rígido, con una capa blanca, sosteniendo un arma negra con incrustaciones de piedras preciosas doradas en forma de triángulo, dijo en segundo lugar. Er, no hace falta decir que debe ser Fete. Solo dije una cosa, me atacaste así. Debo decir algo sobre ti, ¿es realmente un caballo verde y un caballo de bambú que crecieron juntos? Mukuro no lo tomó en serio y se rió suavemente. Quien le dijo a mi hermano que fuera tan malo, incluso sospechaba de nosotros. La cara de Fete estaba afligida. Para encontrar este lugar, he estado trabajando duro durante un mes para Fit, Naye y para ambos. El viento cubrió su rostro y lloró. Hermano, nunca más estaré contigo Naye corrió hasta las lágrimas. Hola, acabo de hacer una pregunta, ¿ustedes tres la necesitan? En realidad, no es fácil para mí decir esto. Unas pocas gotas de sudor colgaban ligeramente en la frente del esqueleto, y miró impotente a las tres chicas que cooperaron bien. Efectivamente, ninguno de los tres grupos de cañones mágicos es fácil de tratar, y los tres son iguales. Está bien, está bien, no juegues más. Mukuro extendió la mano y tocó las cabezas del viento, Naye y Fete, y sonrió, dijo. ¿No quieres jugar? Entonces termínalo rápidamente. Negocios, iré contigo. Soplando el viento, Fete y los ojos de Naye se iluminaron de repente, y el rencor original, un llanto, una lágrima se alejó rápidamente, todos desaparecieron de repente, y tres bebés guapos con dulces sonrisas aparecieron frente a Mukuro. Hermano, ¿estás diciendo la verdad? Dijo Blast feliz. Hermano, has dicho esto diez veces. Aunque Naye se quejaba, todavía no podía ocultar la sorpresa en sus ojos. Eso, hermano, voy al parque de diversiones, sugirió Fete, levantando la mano. No me sorprendió esperar que ocurriera este tipo de efecto. Luego miré un lugar con fuertes fluctuaciones mágicas frente a mí y dije. Relájate, esta vez no volveré a mentirte. Con un grito de exclamación, los tres de Naye volaron apresuradamente hacia el destino con un destello de cuerpo. ¿Es este el lugar? Mukuro extendió la mano y tocó esta enorme cosa que irradia fuertes ondas mágicas. Sí, hermano, este es el Nirvana que los seis generales del demonio han estado buscando. El viento que soplaba estaba orgulloso. Nirvana. Una supermagia que puede reemplazar la luz y la oscuridad. También es una ciudad habitada por los antiguos nevites. El nombre completo es Nirvana del Reino Pacífico. En los tiempos antiguos, las guerras continuaron y los nevites neutrales permanecieron neutrales. Lamentando el mundo, creando magia que mantiene el equilibrio del mundo. Una de las magias prohibidas que fue sellada. Mukuro extendió la mano y tocó la cosa enorme, y dijo el origen de la cosa a la ligera. Hola, ¿cómo estás, hermano? Estamos muy bien. Fett le dio la mano y le dijo a Mukuro. General Six Demon encontró muchas cosas que no pudimos encontrar, pero las encontramos muy fácilmente, dijo Naye con exuberancia. Oh, oh, lo encontré fácilmente. ¿A quién le costó encontrarlo durante casi un mes? Mukuro comenzó a revelar la escapatoria en las palabras de Naye. El hermano es tan tacaño que incluso se preocupa por esas pequeñas cosas con nosotros. Naye hizo un puchero y dijo. Dices que sí, el corazón del sol, es tu hermano demasiado. Sí, mi maestro. El maestro Mukuro es demasiado, dijo Rubi en el arma en la mano de Naye con una explosión de flores de cerezo. El mismo sentimiento, el corazón del sol. La piedra preciosa en forma de triángulo en el arma negra en la mano de Feite también brilló una luz dorada, secundada. Gracias, Thunderbolt Battle Axe, respondió el corazón del sol naciente. Mukuro sacudió la cabeza, ignorando tanto a Naye como a Feite, pero miró la ráfaga de viento que estaba a un lado, operando algo en su mano, y preguntó. ¿Por qué es la explosión? Haiwi miró a Mukuro y dijo. Hermano, este Nirvana está ahora en un estado sellado. ¿Seal? ¿Puedes desbloquearlo? Al escuchar la pregunta de Mukuro, el viento mostró una sonrisa muy confiada y dijo. Por supuesto, hermano, somos muy buenos en la magia como las focas. Aunque la magia de este sello nunca se ha visto, siempre que yo y Noa, si Feite y los dos están juntos, no debe haber ningún problema. ¿En serio? Entonces, por favor Mukuro sonrió. Hermano, ¿lo vas a tomar? Preguntó Naye. Liu Dao Miao sonrió misteriosamente y dijo. Sí, solo me ayudas a quitar su sello. Por cierto, ¿cuánto tiempo te llevará crear otra imitación de este programa mágico? Bueno, nunca hemos visto este programa mágico. No es simple levantar su sello solo, sino que es bueno sellar la magia y reescribir el programa mágico. Especialmente Ryo. Zid dijo esto correctamente. Originalmente, eran personas de la administración del espacio y del tiempo. A menudo se ocupan de mercancías peligrosas y eventos especiales. ¿Qué pasa si no eres bueno para sellar magia y reescribir programas mágicos? En cuanto a la creación de imitaciones de este programa mágico, siempre y cuando tengamos suficiente tiempo para resolver completamente la magia, esto no es difícil, pero ¿por qué hermano debería hacer esto? No solo Feite parecía perplejo, sino que incluso la explosión Inaye, Liuda o Miau no les dijo por qué, y la curiosidad de los tres se disparó en este momento. No es divertido decirlo ahora. Por cierto, mientras el falso sea tan bueno como el real, depende de ti decidir cómo escribir el programa interno del falso. Liuda o Ku se rió. Pero, hermano, el programa mágico de Nirvana es demasiado, y será mucho más problemático resolverlo completamente que desbloquear el sello. Naye revisó el estado de Nirvana en ese momento y dijo. No importa, el tiempo no es importante. Estaré aquí para acompañarte cuando analices Nirvana y hagas productos falsificados. Las tres ráfagas de viento miraron a Mukuro y asintieron, y luego se dirigieron a las tres direcciones de Nirvana. Frente a ellas, apareció el sistema de control mágico del programa de Aum Blanco, Flor de Cerezo y Luz Dorada, respectivamente, e inmediatamente comenzaron a operar. General Six Demons, ¿no quieres a Nirvana? Entonces dáselo. Bienvenido de nuevo. Mukuro, Naye, City la explosión. Meiza y miró a las cuatro personas que parecían sirvientes, abrió la puerta y los saludó. Oh, Miza, dame un vaso de jugo gritó Naye con la mano levantada. Al escuchar que Naye estaba pidiendo jugo, Fate y Blast sentados a su lado gritaron. Yo también quiero jugo. Comparado con el aspecto cansado de Naye, Liyuda Okuo tenía una mirada relajada en su rostro. La ropa en su cuerpo no se ensuciaba. Era lo mismo que cuando se la acababa de usar. Incluso, incluso un rastro de polvo no estaba manchado. Dije, ustedes tres son demasiado exagerados. Al escuchar las palabras de Mukuro, el viento, Naye y Fate quedaron inmediatamente insatisfechos, e incluso antes de que se terminara el jugo en sus manos, dejaron el vaso y comenzaron una serie de bombardeos sobre Mukuro. Hermano, eres tan amable de decir que este incidente de Nirvana nos llevó una semana entera, dijo el viento insatisfecho. Así es, hermano, cuando estamos tratando de ayudarte a hacer algo, miras lo que estás haciendo. Te acuestas en la piedra a tu lado y duermes. ¿Qué dices que se quedará con nosotros todo el tiempo? Fate hizo un puchero. No es nada. Hermano, no planeaste venir a ayudarnos cuando despertaste, sino que saliste a caminar por el bosque. Naye continuó bombardeando. Para el bombardeo lingüístico de las tres personas, Mukuro también sudaba un poco. Inesperadamente, las tres personas que habían estado cansadas durante una semana aún tendrían tanta energía para atacarse con el lenguaje después de regresar. ¿Es posible que las mujeres se queden sin energía? Al mirar a las tres personas que no planeaban detenerse, Mukuro también pensó que debían detenerse, aunque sabían que solo se quejaban un poco y realmente no querían culparlo. Pero Mukuro teme que si les dejan hablar por sí mismos, me temo que incluso ellos se sentirán culpables. Está bien, es muy difícil para ti Mukuro cambió de inmediato lo que acaba de decir. Al ver a las tres personas que se habían detenido, Mukuro también dio un suspiro de alivio, y luego pensó que no sabía a qué cambiaron el programa de Nirvana. Por cierto, ¿qué escribiste sobre la imitación de Nirvana? Los tres de Fate de repente mostraron una sonrisa muy extraña y malvada, y algunas travesuras dijeron con gusto. Hermano, estamos seguros de hacer sus negocios. Cuando los seis generales encuentran este Nirvana falso, un muy muy cosa muy interesante. Oye, oye, oye. Los tres hicieron una extraña risa al mismo tiempo. Mientras reían, Mukuro parecía sentir una ráfaga de viento. No estarías haciendo una broma, dijo Mukuro. Naye sacudió su dedo y dijo, ¿qué es una broma? Dado que tienen el coraje de encontrar a alguien que nos moleste, deben tener la conciencia para soportar las consecuencias. Zid también estuvo muy de acuerdo con Naye, asintió y dijo, uh, el pago y la ganancia son relativos. El viento también mostró una mirada oscura en el momento, diciendo, Oye, oye, oye cuando escuché a Meiza y decir esto hace unos días, planeé darles un gran regalo. Al ver las explosiones que aparecían en el oscuro estado del vientre, había dos Fate y Naye que eran cómplices. En este momento, incluso Mukuro tenía mucha curiosidad sobre lo que escribieron sobre el programa mágico de la falsificación, lo que podría entusiasmarlos tanto. Sin embargo, Mukuro también sabe que los seis generales demonios no han encontrado el Nirvana, y no siempre puede tomar el Nirvana para dárselos, lo que los haría dudosos. En el plan de hoy, solo después de esperar a que los seis generales del demonio encuentren a Nirvana, Mukuro puede tener la suerte de ver el estilo del nuevo Nirvana. Oh, ¿qué tal Icarus? ¿Por qué no puedo ver a nadie? Preguntó Mukuro mientras veía a Meiza salir de la cocina. Meiza y se paseó, colocó los bocadillos y las bebidas en el plato frente a la mesa de todos, y recogió el plato en su mano, riendo. Mukui, lo olvidaste. Bailan los llevó a la reunión oscura. Al escuchar lo que dijo Meiza, Makusolo recordó esta vez. Hace dos semanas, Devil Seart envió una invitación para discutir un evento importante. Mukuro también se sintió un poco extraño en ese momento, pero estaban un poco infelices durante la oscura reunión de rutina. En este momento, Hades envió una invitación, lo que hizo que Miao se sintiera un poco inusual. Pero, cuando Hades envió una invitación, ¿tendría que salirse con la suya con sus seis huesos malvados? Esto no es posible, y a Mukuro no le importa esta invitación, solo deje que Bailan, el vicepresidente, elija algunas personas para acompañar. ¿Cómo es que hay tan poca gente? ¿Cuántas personas tomó Bailan? Preguntó Mukuro. Meizai sonrió con la boca cubierta y dijo, no muchos, solo los cuatro señores de la guerra, Icaro y Torre. Inmediatamente, Meizai dijo con una expresión de sorpresa, así es, Ailusa también se fue. Uh, ¿fueron a la guerra? Dijo Mukuro impotente. A este Bailan realmente le gusta jugar. Pero también fue tan despiadado que se llevó a tanta gente. Tenga la seguridad, Mukuro, Bailan no es un perdedor. Antes, Mukuro acordó llevar a Nai a jugar. Si se arrepienten nuevamente esta vez, es muy probable que se vayan de inmediato. Junto con las alas del cielo, algunas cosas también se han perfeccionado. La única intersección está protegida por la puerta del cielo, y la mayoría de la gente no puede entrar. Por lo tanto, Liu Daomu tiene la intención de llevar unas cuantas personas más para salir a jugar, además de las tres personas de Nai. De todos modos, no hay nada que hacer ahora. Esto es simplemente genial. Solo quedan Kaos, Altria, Thea, Miza y Set. Y Ewang fue enviado a la sucursal por Mukuro. Por la derecha, Mizai, Nai y yo saldremos por algún tiempo recientemente, ¿me seguirás? Preguntó Mukuro a Mimi. Miza negó con la cabeza y dijo, ahora Bailan y Ewang no están aquí. Tienes que mantener un empleado en el gremio. Si quieres salir, llévate a Saberite ya también. Llévate a Kaos y al juego. Solo quédate y ayúdame. Mukuro también sabe que aunque la defensa del gremio es sólida, todavía tiene que mantener un director. Tanto Bailan como Ewang pertenecen a los personajes del nivel de Gran Jefe. Si lo son, por supuesto es mejor que tomen la iniciativa. Pero no están aquí ahora, así que tienen que molestar a Meilla, que también es muy buena en esto. Hay una Puerta del Cielo en la defensa. Si no conoces el método específico, incluso si vienen los Oriten Magi, no quieres entrar en el gremio. Y la única persona que sabe cómo abrir la Puerta del Cielo son los miembros del gremio, aparte de eso, nadie puede saberlo. Entonces, a Mukuro no le preocupaba si algo le pasaría al gremio cuando estaba fuera. Pero dejar a Seti Kaos para ayudar a Misa ahí puede considerarse como hacer frente a algunas emergencias. Además, Bailan no volvieron. Pensando en esto, Mukuro se puso de pie y miró a las tres personas que descansaban en el sofá. Mukuro mostró una sonrisa amable. Los tres van bien y les dicen a Altria y Tea que el viaje está por comenzar. En este momento, en el territorio del reino de Fiore, en una villa muy lujosa, hermosa y majestuosa, Mukuro y otros llegaron a esta villa. Tan pronto como Liu Daomu y otros entraron en la casa, los miraron, y las dos filas eran criadas de pie cuidadosamente. Bienvenido a usted, maestro Mukuro. Gritaron las doncellas al unísono. Al ver esto, Naye estaba un poco insatisfecha. Hermano, estas doncellas son tan desagradables. No esperaba que fuera una tentación con el uniforme, y estaba equivocado. Rechinando los dientes, su rostro no estaba dispuesto. Entonces, a mi hermano le gustó esto. Cid miró al grupo de sirvientas, con el rostro enrojecido. No tengo ese pasatiempo, Liu Daomiao sacudió la cabeza y dijo. En este momento, Teya se paseó y caminó al lado de Mukuro, inclinando las orejas y diciendo. Maku, este podría no ser el que preparaste especialmente. Si, lo admites honestamente, no te discriminaremos. Altría, sosteniendo el títere de león, también lo siguió. Can, no merezco tu confianza. Mukuro miró a Altría y a otras cinco personas con algo de silencio. En este momento, bajé las escaleras una por una con cabello rubio, barba rubia y traje marrón. Hola, señor Jude. Mukuro le dijo al hombre con cabello rubio, barba dorada y traje marrón frente a él, y extendió la mano y le estrechó la mano. Ja ja, presidente Miao, ¿por qué eres libre de venir hoy? Se rió el hombre. Nada, solo saca a los magistrados del gremio por diversión. Y, señor Jude, eres demasiado grandioso. Mukuro señaló al grupo de sirvientas y le dijo a Jude. Oh, presidente Mukuro, ¿no le gusta? Entonces los dejaré regresar. Jude se echó a reír y se dio la vuelta, luego miró al grupo de sirvientes y dijo. Todos me devuelven correcto. ¿Sí? Los sirvientes se retiraron. Señor Jude, su villa es realmente lujosa. Arfilia es de hecho un rico representante del reino Fiore. Mukuro tomó a liya y se sentaron en el sofá y se rieron ligeramente. Ja ja, se rió, presidente Mukuro. No importa cuán rico sea, solo soy un hombre de negocios. Todavía necesito un gremio poderoso como Wings of Heaven para protegerlo. Jude también se sentó en el sofá frente a Mukuro. Abajo. Mirando a los tres naille que se miraron a sí mismos con ojos insatisfechos, ¿cómo podrían no saber lo que estaba sucediendo? Pero fue que acababan de llamar al grupo de criadas para saludar a Ryuda Okuru, lo que los causó, y Jude sonrió y dijo. Recientemente, tenemos una nueva tarta aquí llamada tarta de queso cereza de doble color especialmente hecha, que seguramente adorarán algunas señoritas. Mientras hablaba, Jude chasqueó los dedos y ordenó a la criada que estaba en espera que trajera pastel y café. Pronto, la criada trajo el pastel y el café a la mesa. Ah, 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 aunque no es tan delicioso como Misa y, sigue siendo bastante bueno. Varios pedazos de pastel fueron rellenados en la boca de Blast, y dijeron en un tono vago. Hum, el sabor es realmente bueno. Cid también comió mucho. Por el bien de tu buena actitud para perdonar, te perdono Nayye también se metió varios pasteles en la boca. Con respecto a las tres personas de Nayye, a Gyote no le importó, pero se giró para mirar a Mukuro y descubrió que, salvo que Altolia comiera el pastel, Teja y Mukusolo saborearon un bocado y dejaron el pastel. También. ¿Qué pasa, señor Mukuro, el pastel no se ajusta a su apetito? Mukuro sonrió suavemente y dijo. Nunca como dulces en la noche. De manera similar, Teja también siguió la discusión. Después de una pequeña pausa, Gyude dijo. Lo siento mucho, presidente Mukuro, porque el hijo de Lucky fue tan travieso que se quedó solo. Presumiblemente, aquí, todos ya saben quién es este hombre. Así es, este hombre es el representante más rico del reino Fiore, y al mismo tiempo, el padre de Lucky, Jude Artfilia. Está bien, señor Jude, he dicho que este tipo de matrimonio profeso, su hija Lucky no estará de acuerdo. Mukuro se tocó la nariz y dijo. Para alguien tan bueno como el presidente Mukuro, Lucky tampoco sabe cómo apreciarla. Si te ve, no lo rechazará. Mukuro se rió ligeramente, miró a Jude y dijo a la ligera. Señor Jude, el matrimonio de Lucky le permitió tomar su propia decisión. Como su padre, debería prestar más atención a su propia felicidad. Jude se congeló por un momento, luego inmediatamente entendió el significado del esqueleto, y su rostro no pudo evitar ser vergonzoso. Tenga la seguridad de que la cooperación entre nosotros continuará. El establecimiento del gremio Alas del Cielo, incluida la construcción de la Puerta del Cielo, será financiado por el señor Jude. No lo financiará. Olvídate de esta relación humana. Liu Daomu tomó un sorbo de café sobre la mesa. Aunque Jude Artfilia es el hombre más rico del reino de Fiore, después de todo, es sólo un hombre de negocios, e inevitablemente ofende a algunas personas y otras personas se vengan de ellas. Decidió encontrar un gremio fuerte para cooperar, no eligió el gremio Claro u otros gremios oscuros. En cambio, encontró las Alas del Cielo que todavía estaba en construcción en ese momento. Hay que decir que Jude tiene una mente y una visión muy comerciales. A primera vista, vio la naturaleza extraordinaria de las Alas del Cielo y decidió cooperar con ellas de inmediato. Hasta ahora, Jude descubrió que su decisión era demasiado correcta. Las Alas del Cielo se ha convertido en el gremio más fuerte del mundo oscuro. Con la ayuda de las Alas del Cielo, toda la venganza sufrida en el negocio de Jude ha desaparecido por completo en los últimos años. Por lo tanto, Jude decidió asignar a su hija Luki Artfilia a Liu Dao. Simplemente no esperaba que cuando hablaba con Liu Dao Miao, Liu Dao Miao no solo fue rechazado gentilmente por Liu Dao Miao, sino también conocido por Luki, y luego, furiosa, Luki se escapó de su casa. Jude estaba un poco avergonzado, así que se recuperó y dijo. Presidente Mukuro, seré responsable de todos los gastos de esta gira. Por favor, no sea cortés. Sabía que el señor Jude siempre ha sido un rico generoso, entonces los fondos que queremos consumir vendrán a ti Mukuro se rió ligeramente. Eso es lo que debería ser, presidente Miao. Jude se levantó y le estrechó la mano a Liu Dao Zuro. Oye, Jude repentinamente pensó en Luki afuera y pensó en la difunta madre de Luki, con una expresión de arrepentimiento y arrepentimiento en su rostro. Señor Jude, podría ser que Luki está desaparecida, dijo Mukuro suavemente. Jude no se escondió, asintió y dijo. Sí, el hijo de Luki nunca ha estado solo y no sé si sufriré afuera. Ahora que lo pienso, realmente lo lamento. Y culpar a ti mismo, si no fuera por el rechazo del presidente Mukuro, me temo que la vida de Luki se arruinaría por mí. Presumiblemente, Luki debe odiarme ahora. Sí, después de todo, es un padre y una hija biológicos. ¿Qué padre no se preocuparía por sus hijos? Incluso Jude, el hombre más rico del reino de Fiore, no es una excepción. He visto a Luki, le está yendo bien en Fairytail ahora. Mukui le dio unas palmaditas en la ropa y continuó. Después de todo, son parientes, deberían encontrar la oportunidad de calmarse y hablar con ella, en este caso, encontrará que todo se ha vuelto diferente. Gracias, presidente Mukuro, lo intentaré. Jude asintió y le agradeció a Mukuro. Inmediatamente, suspiró levemente, sacudió la cabeza y comenzó a extrañar a Luki afuera. Señor Jude, tengo una canción aquí que es muy adecuada para usted ahora. Espero que usted y Luki puedan hacer una pronta reconciliación. Thea se levantó y sonrió. Jude se quedó atónito por un tiempo, y luego se rió. ¿Quién no sabe que la voz del canto del cielo Sonji es tan intoxicante como el sonido del cielo, y no puedo estar feliz de escuchar el sonido del canto del cielo del cielo, ¿cómo podría no ser así? Thea sonrió, abrió la ventana, miró la luz de las estrellas en el cielo nocturno, cerró los ojos, se abrazó el pecho y abrió los labios ligeramente. Como mi persona más cercana nunca ha sido considerada, lamentando los altibajos, no quiero soportar todos los dolores yo mismo. Para siempre, quédate aquí conmigo para siempre. El sueño de todos, no te mueras. Siempre trabajamos juntos. Abre tu corazón y libera tu triste momento. También me sentí un poco confundido. Espero estirar las dos manos y sostener mañana firmemente. Que llegue el amanecer. Con tu vida y orgullo ya no estoy solo. Incluso cuando te vuelves tímido, siempre me apoyarás con una sonrisa. Usa ese gentil poder para hacerme más fuerte. Aunque ha habido un camino delante de mí, pero lo perdí en esa noche tímida y decadente. Si se queja de no poder avanzar, ¿qué pasa si se culpan a sí mismos mal y mal? En el corazón ardiente, mis sentimientos por ti me dan fuerza continua. Si tienes el coraje de dar un paso adelante, no prestes atención a los chismes de otras personas. Si comienza desde el principio, las dificultades y los obstáculos también serán más accesibles. Ora con esperanza en tu corazón. La acumulación continua puede superar el presente. Juntos, espero seguir adelante contigo. Incluso si tienes que adaptarte a un mundo nuevo, definitivamente me darás coraje a tus espaldas en silencio, ¿verdad? ¡Dale! Vamos hacia el sol naciente que brilla frente a la carretera. Espero estirar las dos manos para agarrar firmemente mañana. Que llegue el amanecer. Con tu vida y orgullo ya no estoy solo. Incluso cuando te vuelves tímido, siempre me apoyarás con una sonrisa. Usa ese gentil poder para hacerme más fuerte. El canto de Thea resonó en toda la villa, y junto a Naye, Blast, Feite, Altolia y Mukuro cerraron los ojos y escucharon la hermosa canción. Y Giude, con una mirada de emoción en este momento, parecía emocionado y murmuró en su boca. ¡Luki, Luki, lo siento! La canción sonó larga y larga, y sonó a través del oscuro cielo nocturno. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Go Makarov se sentó en el mostrador, sus párpados cayeron ligeramente. Atento, Mila descubrió la anomalía de Makarov de un vistazo y preguntó con dudas. Presidente, ¿qué pasa? Makarov extendió la mano y golpeó un jaja, dijo. Está bien, solo un poco somnoliento, ese tipo está de regreso. ¿Ese tipo? Luki se quedó perpleja cuando escuchó las palabras de Makarov. Inmediatamente, Alusa, Naz, Gray y Elfman estuvieron presentes, y Lisana también se sintió somnolienta, acostada sobre la mesa, luchando contra sus párpados. Por supuesto, Luki, Mila y los otros magísteres en la escena simplemente se quedaron dormidos. King pateando sonó un paso, y un hombre cubierto con un abrigo sobre su cuerpo, una tela en la cara y unos cuantos palos de madera detrás de él entraron lentamente. Mientras caminaba en silencio, el hombre caminó hacia la columna de anuncio de tareas, la miró, luego arrancó una lista de tareas, caminó hacia Makarov y dijo. Presidente, tomaré esta tarea. Makarov la encogió los ojos y miró al hombre indiferente frente a él, insatisfecho. Lo sé, lo sé, deshagámonos de la magia del sueño. El hombre asintió, metió la lista de tareas en sus brazos y caminó lentamente hacia la puerta paso a paso. 5, 4, 3, 2, 1. Estas cinco palabras salieron suavemente de la boca del hombre, y cuando el hombre terminó de hablar, el hombre había desaparecido. Y la magia del sueño se levantó, y todos se despertaron al instante. ¿Es este sentimiento de misterio? Ese tipo sigue siendo el mismo, y la magia del sueño sigue siendo tan fuerte. En este momento, Lucky también escuchó estas discusiones, se frotó los ojos y dijo. ¿Mi stone? Una de las alternativas más fuertes a Fairy Tail. Mi street g. Una voz masculina algo frívola pasó al oído de Lucky. Lucky miró a su alrededor y luego se congeló. Lucky se miró a sí misma con una mirada aterrorizada, presionó su cuerpo contra la esquina de la pared y se bloqueó con una silla. Parecía enojada. ¿Es necesario escapar tan lejos? ¿Tengo tanto miedo? El señor Gunn hipnotiza a todos cada vez que viene a elegir una misión. Nadie, excepto el presidente, ha visto su verdadero rostro, dijo Gray sentado junto a Lucky con voz profunda. En este momento, había una voz frívola desde el segundo piso. Gray, estás un poco equivocado, también he visto la verdadera cara del chico de mi street g. Es laxas. Resulta que tú también estás aquí, lo cual es realmente raro. Al mirar la mirada perpleja de Lucky, Gray se encogió de hombros y dijo. Laxus, el otro mejor candidato para Fairy Tail. Cuando Lucky levantó la vista, vio a un hombre con cabello rubio, puso su mano en la barandilla del segundo piso y miró abajo con una sonrisa. Un laxus exhaló un cigarrillo ligeramente y dijo. Mister Ill es muy tímido, todavía no quiere seguir explorando. Laxus miró a Naz, que lo miraba con su guerra, y el usa se echó a reír y dijo. Naz, si quieres ganarme, vuelve y practica durante cien años. ¿Qué dices? Laxas, ven a mí, lucharé hasta la muerte. Gritó Naz. No lo quiero, tú ven. Laxas se rió entre dientes. Me queda bien. Naz saltó y corrió hacia el segundo piso. Pero inmediatamente, Naz fue derribado por Makarov. Laxus se echó a reír cuando lo miró. Laxas, no puedes intimidar a Naz de esta manera. Lisanat le dio la espalda y se quejó a Laxus. Laxus miró fríamente a Lisana, se sacó el humo de la boca y dijo. Lisana, no me enseñes cuando vuelvas. Inmediatamente, Laxus se dio la vuelta y entró en el segundo piso. El día siguiente, presidente, no es bueno. Hay una misión menos en el segundo piso. La voz de pánico de Milá se transmitió desde el segundo piso. Cuando Makarov lo escuchó, inmediatamente lanzó el vino que estaba a punto de beber. ¿De qué estás hablando? Oh. En ese caso, vi a un gatito al lado robándolo anoche, dijo Laxus, pisando la mesa, dijo con indiferencia. Todos se sorprendieron cuando escucharon que todos sabían que el gatito con alas era Abby. Y dado que este es el caso, debe ser que Naz y Lucky sigan arbitrariamente la próxima misión de nivel S. Ja 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 Laxus se echó a reír y dijo. Esta es una violación grave de las reglas del gremio. Viejo, si regresan, los expulsará del gremio. Entonces Laxus se extendió nuevamente. Darse la mano, mostrando un suspiro de tristeza. Pero es una pena que no puedan volver a desafiar las misiones de niveles en su propio nivel. Cuando Milá lo escuchó, de repente se enojó y golpeó la mesa con fuerza, diciendo. Luxus, ¿por qué no los detienes ya que sabes esto? Laxus puso el cigarrillo en su mano y se veía como estaba intencionado en su rostro, diciendo. Estaba viendo un gatito que estaba robando algo. ¿Cómo podría saber si fue? ¿Qué hay de Naz y Abby? Laxus. La mano de Milá que aplaudía sobre la mesa se estremeció débilmente, y la expresión de su rostro era oscura y terrible. Es terrible. No te he visto en mucho tiempo, Milá. Makarov, que estaba sentado en el puesto de vinos, siempre sintió que algo andaba mal. Después de reflexionar por un momento, le preguntó a Milá. Mira, ¿cuál es la comisión que falta? Es la isla maldita. Garna. En este momento, la voz de Milá también era pesada. Es la isla del diablo. Makarov estaba tan sorprendido que no le importaba enseñarle a Laxus, así que se puso de pie y gritó apresuradamente. Date prisa, date prisa. Deja que el USA y Gray vayan a tomar a Naz y regresen a mí. Laxus miró la actuación de Makarov y frunció el ceño ligeramente, como si no estuviera satisfecho con el enfoque de Makarov. Inmediatamente, Laxus retiró la mirada y salió. En este momento, en un crucero super grande muy grande, muy lujoso y muy deslumbrante. Mukuro, Naye, Feite, Blast, Lilla y Teja están ahora en este barco. ¿Mukuro, vas a la isla de Garna? Preguntó Altolia, sentada en la proa del barco, medio en cuclillas. Mirando la isla apenas visible, había una mirada de anhelo en la cara de Mukuro y dijo. Sí, la isla Garna. En este momento, Thea también sacó algunas bebidas del bote, las distribuyó a Altria y los restos de la proa, y también se dio una bebida. ¿Tea, Naye, están durmiendo? Preguntó Liuda Omu. Thea mordió su pajita y tomó un sorbo de su bebida, asintió y dijo. Bueno, me quedé dormida. Oh, eso está bien. Cuando se despierten, iremos a la isla de Garna. No hace mucho tiempo, todos de repente se sintieron perplejos cuando escuchó que Mukuro decidió venir a la isla de Garna, que se rumorea que es una isla maldita. Aunque no estaban muy preocupados por la llamada maldición, también estaban perplejos por la decisión de Mukuro. Pero como fue decisión de Mukuro, no tenían motivos para oponerse a él. Entonces, hasta ahora, todavía no saben lo que Mukuro va a ir a la isla Garna. Muku, ¿cuál es tu propósito para ir a Garna? Artolia apretó el títere de león en sus brazos y preguntó. Por cierto, este títere de león fue entregado a Altria por el esqueleto. Ve a ver a una persona, dijo Liuda Omu. ¿Solo? No solo Altria, sino Teja también se preguntó. ¿Quién es esta persona? Mi familia importante está allí. Mukuro miró un poco más a la isla. Ara, ¿qué debo hacer, hermano? La cabeza de Blas descansaba en la barra del bote, mirando el tsunami que se precipitaba hacia el crucero frente a él. Oh, es realmente magnífico, la expresión de Naye estaba asombrada. Hum, hermano, ¿qué debemos hacer? Fete lo siguió. Para el tsunami que era dos veces más alto que el crucero, a Mukuro no le importó, pero en lugar de eso se rió y dijo. Ustedes tres me confunden menos. Teja, no hay problema en defender este tsunami. Teja dio un paso adelante y dijo con una sonrisa. Por supuesto. Luego, un halo blanco brilló en las manos de Teja, y el halo blanco se expandió gradualmente, envolviendo todo el crucero. Wow, wow. Cuando el halo envolvió el crucero, el tsunami surgió y cubrió el crucero. Después de unos segundos, el tsunami voló, el agua cayó gradualmente y un crucero con un halo blanco apareció en el mar. Parece que el tsunami simplemente no pudo causar ningún daño al crucero. Inmediatamente, la mano de Teja volvió a agitarse, y el halo que envolvía todo el crucero desapareció al instante. Oh, eso es increíble, Teja, dijo Naye. En este sentido, Altría, que sostenía una marioneta de león en sus brazos, también estuvo de acuerdo. Así es, esta magia defensiva integral es realmente increíble. Uh, ¿qué tal este movimiento para nosotros? Sugirió Fiter. Podemos intercambiar magia contigo, continuó Blast. Teja extendió las manos y dijo impotente. Eres intencional, sabes que no puedo aprender magia humana. Naye y otros se rieron y estaban a punto de decir algo más, pero después de que Mukuro los fulminó con la mirada, los tres se calmaron. Está bien, todavía tenemos algo que hacer ahora, dijo Ryuda Omu. Al mismo tiempo, el crucero estaba atracado. Seis personas, entre ellas Mukuro, también desembarcaron. Oh, Mukuro, ¿qué clase de persona es la familia que quieres ver? Preguntó Altría. Al escuchar la pregunta de Altría, Mukuro se rió ligeramente, con una mirada nostálgica en su rostro, y dijo, es una persona muy gentil. Al escuchar a Mukuro confesar voluntariamente que una persona es muy gentil, Naye y otros quedaron asombrados y pidieron información sobre esa persona. Justo en este momento, un sonido vino desde una corta distancia, y Mukuro se sintió muy familiar. Ama a Luki, sálvame rápidamente. Abby siguió agitando sus alas, pero no pudo moverse en lo más mínimo. ¿Por qué? La razón es simple, porque en este momento Abby fue atrapado por una chica con armadura. Esta chica es, Elisa Zucaret. Wow, también estoy atrapada. La triste expresión de Luki se desplomó en el suelo. Por el momento, Luki tampoco podía moverse, ni preocuparse por ignorar a Lara o Abby. Y al lado de Luki estaba acostada una niña con coletas rojas dobles, ella era, Shirley Brandy. Al lado de la chica roja de doble cola de caballo se encuentra un enorme ratón. Elsa, por favor, desata la cuerda sobre mí, preguntó Luki, pero esperando a que Luki se balanceara. Elusa puso su espada frente a Luki, su rostro se oscureció y dijo, Luki, Abby, ¿sabes que violaste las reglas del gremio y las consecuencias serán expulsadas del gremio? Al ver que Elusa incluso sacó su espada, Luki casi se desmaya cuando estaba asustada. Luki retorció su cuerpo atado y retrocedió, temblando. ¿Expulsar del gremio? ¿Cómo podría ser esto? Ahora conozca las consecuencias de la toma no autorizada de misiones de clase S, dijo Elusa. En este momento, Liu Daomu y otras seis personas también vinieron al lugar, al ver que realmente era Lusa, Mukuro sonrió levemente, y parecía que la voz que acababa de escuchar era realmente a Lusa. Simplemente no esperaba que fuera una coincidencia que me encontraría con Elusa aquí. Oye, Elusa, ¿qué haces aquí? ¿Lucha de gremios? Justo cuando Elusa se estaba preparando oscamente para enseñarle a Luki y Arpi el gato de un solo hombre que se atrevió a violar las reglas del gremio, una voz suave llegó a sus oídos. Al escuchar esta voz extremadamente familiar, el cuerpo de Elusa no pudo evitar temblar, y luego lentamente se dio la vuelta para mirar a la persona que se acercaba. Seis, seis caminos, esqueleto. Pero después de esperar mucho tiempo, el gato de una persona que esperaba el fallo de Elusa con una expresión triste no encontró ninguna acción por parte de Elusa. Entonces el gato de una persona también abrió los ojos. Fue el último chico guapo. Luki sorprendió. Luki, ninfomana, amor, Abby escupió. Liu Daomu, ¿cuál es el propósito de que vengas a la isla de Garna? Aunque en este momento, Elusa era como llorar fuertemente en sus brazos, pero sabía que no podía hacerlo. La identidad de los dos confundió a Elisa. Por lo tanto, Elusa solo puede usar este tono para ocultar los pensamientos profundos de Liu Daomu en su corazón. Alusa, no seas tan feroz, trátame que no has visto en mucho tiempo, ¿es esa tu actitud? Mukuro sacudió la cabeza, expresando su decepción. Oh. Me sorprendería ver a Elusa aquí. Una cabeza salió de detrás de Mukuro y le sonrió a Alusa. Este hombre es... La explosión de ocho dioses. Uh, no lo creí cuando escuché a mi hermano y a Alusa en el gremio. No esperaba que hubiera dos personas idénticas en el mundo, exclamó Fete. Bueno, no solo la apariencia, sino también la voz no ha cambiado. Este mundo es realmente maravilloso. Naye sonrió. Ha pasado mucho tiempo, señorita Elusa. Tatea saludó y saludó a Elusa. Hola, Elusa, también saludó al tría. Elusa miró a las cinco chicas que aparecieron junto a Mukuro, y N apareció en su rostro. Elusa miró ansiosamente los seis cadáveres, su cuerpo temblaba más que antes. Era extraño ver que los ojos de Elusa parecían estar matándola, y Lyudaozu se rascó la nariz. Obviamente estaba bien, ahora cómo puede parecer un enemigo de vida o muerte. Elusa miró el viento que acababa de comenzar y miró a Naye y a los demás. Luego, a partir de la última aparición de al tría, volvió a mirar a las chicas. Y Merosa se estremeció violentamente con la espada mágica. Se volvió a aumentar, se volvió a aumentar, en realidad se volvió a aumentar. Contando a las dos mujeres que fueron al gremio la última vez, hay otra, y cuando cuento a las cuatro mujeres que son nuevas ahora, el total está realmente ahí. 7. Elusa bajó la cabeza, su cuerpo emitía un aliento oscuro, y luego su voz habló lentamente. Sonaba frío en Mukuro. Lyudaomu, ¿cuántas personas hay en tu espalda, palacio? La feroz vista de Elusa en este momento seguramente puede matarlo todo. En este momento, Elusa realmente quería llorar, realmente quería llorar. En este momento, Elusa realmente quería llorar, realmente quería llorar. Elusa apretó la espada mágica en su mano, tratando de calmarse con un vestido fuerte. Pero su cuerpo tembloroso traicionó el estado de ánimo de Elusa en este momento. Originalmente estaba ansioso por mí mismo, y espero ver nuevamente al hermano de Miao. Los amigos de la Torre del Paraíso cambiaron repentinamente a otra mirada. En ese momento, Elusa extrañaba al apuesto hermano que se preocupaba mucho por él y le dio un collar. Era muy apuesto y apuesto. Pero este ha sido el caso durante muchos años. Primero, escuché en el gremio que mi hermano Miao estableció un gremio oscuro y se paró frente a todo el mundo de la luz. Luego descubrió que había otro yo aparte de Miao Miao. En este momento, Elusa estaba muy preocupada en su corazón. El hermano Miao se olvidó de mí. Más tarde, mientras luchaba contra Reduoka, una chica rubia apareció de nuevo. En este momento, en esta isla de Garna, había más chicas al lado del hermano de Miao. El hermano Miao, que originalmente me pertenecía solo a mí, estaba dividido en partes iguales por tanta gente. ¿Cómo puede esto no hacer enojar a Elusa? En este momento, Elusa miró la mirada de Mukuro, que palabra de matar. U, después de escuchar los gritos de Elusa, Mukuro siguió a las cinco chicas a su alrededor, y su rostro se puso un poco avergonzado. Después de rascarse la nariz, Mukuro dijo lentamente. Eso, Elusa, las cosas no son lo que piensas. U, hello, palacio, o algo no es importante en absoluto. Cuando aparecimos en este mundo, solo pertenecíamos a Mukuro, se rió Tella. Sí, sí, somos personas que pertenecen a mi hermano, dijo Maílle al unísono. Aparecí en este mundo solo para protegerlo. Altorilla sostuvo el títere de león en una mano, tomó la espada sagrada invisible en una mano y dijo solemnemente. U, en realidad, no hay nada malo con Tella y otros. Vinieron a este mundo debido a los seis esqueletos de Dao, y como dijeron, vinieron a este mundo por el esqueleto. Sin embargo, estas palabras son diferentes en los oídos de Elusa. U, es muy diferente. Solo pertenecíamos a Mukuro cuando aparecimos en este mundo, somos solo un hombre que pertenece a mi hermano, aparecí en este mundo solo para protegerlo, Elusa siguió pensando en eso en este momento, con lo que dijeron las cinco personas, la espada mágica en su mano también se cayó y cayó al suelo. Alusa estaba completamente en blanco, bajando la cabeza, mirando al suelo sin decirle una palabra, mientras murmuraba. Original, es así, Mukuya no necesita a Alusa, sí, yo es superfluo, soy superfluo. Ver a Elusa de repente volverse así. Luke y Yabyo estaban atadas a un lado, todos estaban felices. Elusa se volvió así, entonces no tenemos que ser castigados. Kan, este hombre realmente no es conciencia. Cuando escuchó que Naye y otros estaban saliendo, Mukuro casi había esperado que este fuera el caso. Se tocó la frente con cierta angustia y dijo. Tea, Altria y los tres, no seas tan ambiguo cuando hables, es fácil causar algunos malentendidos. Ah, lo siento, voy a prestarle atención la próxima vez Tea, también mostró una mirada de disculpa. No estoy de acuerdo, no creo que haya nada malo en lo que dije. Aparecí en este mundo solo para protegerte. Altria aún insistió en su punto de vista. ¿Sí? ¿Ya no le caíamos bien al hermano mayor? El viento repentinamente cubrió su rostro y lloró. Hermano, ¿estamos haciendo algo mal? Fit lloró en secreto con la cabeza baja, luciendo lamentable. Hermano, por favor no nos abandones Naye, le acarició la mejilla con una mano y le tocó la barbilla con una mano, sollozando. Kan, sudor, sudor encascada. Liuda o Miao, Altria y Teja miraron a los tres hombres con actuaciones estimulantes y estimulantes en el sudor. ¿Han estudiado específicamente estas tres personas la actuación? Con sus habilidades de rendimiento actuales, no hay absolutamente ningún problema con qué obtener después de la película de los Oscar. En este momento, incluso Mukuro comenzó a admirarlos, estos tres tesoros vivientes. Mukuro tosió ligeramente, luego caminó hacia los tres de Naye, extendió la mano y luego emitió un sonido de explosión. ¡Wow hermano, es demasiado! Se quejó Naye, agarrando la bolsa en su cabeza. Si, solo estamos bromeando, Blast también levantó la boca en este momento. ¡Wow! Fitter corrió hasta las lágrimas. Ignorando las quejas de los tres, Liuda o Miao aplaudió y caminó hacia el lado de la triste Elusa, luego se agachó y extendió la mano para tocar el cabello carmesí, suave y largo de Elisa. Es realmente hermoso carmesí. Elsa, no llores. ¿No te has vuelto fuerte? Pero, pero, tú, en este momento, Elusa también olvidó que más era su identidad. Mukuro abrió las manos y abrazó con fuerza a Elusa en sus brazos. Puso su cabeza al lado del hombro de Elusa, su nariz se movió ligeramente y olisqueó suavemente la fragancia del cabello de Elusa. ¡Ah! Abrazados juntos. Exclamó Luki. El amor tiene una pierna, escupió Abby. Los movimientos de Mukuro también sorprendieron una serie de situaciones entre cinco personas, incluida Naye. HMM. Hermano, soy tan excéntrico, solo abrazo a Este Elusa. El Viento de la explosión los miró a los dos, insatisfecho. Mal, explosión, la última vez que mi hermano también tuvo ahí caro y caos, agregó Naye. ¿Por qué no te enojas, Naye? Fitter parecía perplejo. ¿Por qué alguien ha sido abrazado por su hermano Naye? Se cubrió la cara con una mirada feliz. Al escuchar las palabras de Naye, los ojos de Feite y Blast se abrieron de repente, y los dos hombres pisaron el suelo con un paso de flecha, y dijeron con enojo. Naya, no nos acataste. Por convención, si queremos comer comida solitaria, no te dejaremos ir. Entonces las manos de las dos personas comenzaron a nadar alrededor del cuerpo de Naye, y luego, cosquillearon. Ja ja ja. Po ja ja ja, estoy equivocado, estoy equivocado, solo me dejaste ir ja 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 poot Feite explosión estoy equivocado ja ja Naye. Que fue presionado por los dos y comenzó a hacer cosquillas y atacar rápidamente derrotado entra y pide piedad. Ignorando las tonterías de los tres, Altria giró la cabeza para mirar a Thea. Después de dudar un momento, preguntó, ¿qué se siente abrazar? Uh, no sé mucho. Thea se rascó la cara y dijo. Entonces, tía, ¿alguna vez has sido abrazado por el esqueleto? Preguntó Altria nuevamente. Uh, esto, no parece estar allí, respondió Thea. ¿En serio? Soy igual. Altria volvió a apretar el títere de león en sus brazos. Thea y Saber se miraron y luego dijeron al unísono. Efectivamente, somos el mismo tipo de personas. En este momento, Elusa, quien de repente fue abrazado por Mukuro, también estaba sorprendida, no sabía por qué Lyuda Okuo hizo esto de repente. Tú, Lyuda Omun susurró. Alusa, no eres superfluo, tienes a Geral, socios de Fairy Tail, por no hablar de ti y de mí. Nunca te olvidé, Elusa. ¿Por qué? Ustedes aparecerán aquí. Gray miró los seis cuerpos esqueléticos que venían con Elusa, sus ojos de repente se abrieron de par en par y saltó de un salto, independientemente de su lesión. Gray saltó automáticamente a las personas alrededor de Mukuro. Levemente miró la herida en el cuerpo de Gray, Mukuro miró a Elusa a un lado y dijo. Gray, tienes que agradecerme. Es porque estoy aquí, para que puedas evitar que Elusa te atrate en el acto. ¿Qué hay de volver? U, Gray, deberías agradecerle finalmente, Lucky liberada estuvo de acuerdo. Garceta, este hombre es una buena persona. Abby, que pudo volar de nuevo, también estuvo de acuerdo. Al escuchar las palabras de Mukuro, Elusa se despertó del calor de los brazos de Mukuro en ese momento, y los ojos de Nath y Gray parecían más agudos. Nath, te atreviste a violar las regulaciones del gremio, y tú, Gray, en realidad seguiste a Nath y se quedaron dando vueltas. Ahora, inmediatamente volverás conmigo. Mientras hablaba, Elusa volvió a salir de su camerino. Aquí sacó una espada mágica y la presionó contra el cuello de Gray. Ah. Ayuda, Alusa está a punto de matar a alguien. Lucky escupió. Yavi voló al lado de Liu Dao, extendió la mano y agarró la ropa de Mu, y pidió ayuda. El amor salva vidas. Al ver que Elusa estaba tan decidido, Gray no estaba convencido de perder, nunca podría regresar, pero había algo que tenía que hacer aquí. Gray extendió su mano, movió a Elusa contra su cuello y movió la espada hacia su pecho izquierdo. Miró directamente a Elusa y dijo. Elsa, si estás decidido a detenerme, lo apuñalarás con una espada. Correcto. Mientras Gray y Elusa estaban estancados el uno con el otro, Elusa, detente Liudahomu extendió su mano, presionó la espada mágica en la mano de Elusa, miró a Gray y dijo lentamente. Has luchado contra León. Al ver la mirada indiferente de Gray, Mukuro también supo que los dos habían luchado, y Gray todavía perdió. Mukuro de repente mostró una extraña sonrisa y le dijo a Gray. León, ¿no quería levantar el sello de Devil Demon Daliola? Entonces déjalo levantarlo. Al escuchar las palabras de Mukuro, Gray estaba furioso, e independientemente de su propia lesión, agarró el collar de Mukuro y dijo enojado. ¿Sigues siendo un discípulo de Ulu? Incluso el único rastro de la última existencia de Ulu en este mundo bórralo también. Miau sonrió, acarició la mano de Gray, ajustó el collar y dijo. ¿Cómo admites que soy tu hermano? Y también sé que León solo se llevó a Daliola del Norte hace tres años. La tierra de hielo y nieve en el continente llegó a esta isla de Garna. ¿Qué? ¿Por qué no detienes a León si lo sabes? Lo sé, sé que tienes esa fuerza, ¿por qué no detienes a León? Gray empujó los seis cadáveres con una expresión de ira. Gray sintió una profunda ira por el hecho de que Mukuro no impidió que León intentara desentrañar el sello de Daliola y borrar la única prueba de la existencia de Uru en este mundo. Realmente eres el que cayó en la oscuridad. Gray, tus palabras son demasiado pesadas. Elusa miró a Mukuro y descubrió que no estaba enojado, luego se dio la vuelta y le dijo a Gray. Realmente es una persona que no sabe lo que está mal. Mi hermano habló con él con buena voz y resultó tener esta actitud. Parece demasiado enojado, dijo Saber. Del mismo modo, te asintió. Para las críticas a Naiye y otros, Gray no tiene la intención de ignorarlo, después de todo, son los compañeros de Liuda Okui y, por supuesto, deben hablar por Liuda Okui. Pero Elusa era su compañero, y en este momento ayudó a Liuda Omiyao a desanimarse. En este momento, Gray estaba muy confundido y Gray estaba un poco irritable. Elusa. No esperaba que ayudaras a la gente del gremio oscuro. Realmente te entendí mal. Dijo Gray. Elusa también se sorprendió por un momento, solo dijo un poco, y no quiso decir eso, pero no creía que el estado de ánimo de Gray fuera malo en este momento, diría algo así. Elusa también se sorprendió por las palabras de Gray en este momento, mirando a Gray con una expresión de asombro. Gray, no quiero decir que... Si caí en la oscuridad, aún no puedo decirlo. No quieres desahogar tu propia ira con Elusa, es tan malo, ¿sabes? Mucuro sonrió débilmente y dijo, en cuanto a mí por qué no evitar que León traiga a Daliola aquí. Naturalmente, quiero desbloquear el sello. Al igual que León, ¿quieres demostrar que has superado a Ulu al derrotar a Daliola? La voz de Gray en este momento implicaba ira. Mucuro sacudió la cabeza y dijo, no tengo los ingenuos pensamientos de León. Aunque no tengo miedo, ¿cómo puede Daliola resolverlo con él? Entonces, ¿para qué estás? Mucuro no respondió las palabras de Gray, sino que lo miró y sonrió. Has estado arrepentido, ¿por qué fuiste tan persistente? Si no fueras tan persistente, Ulu no moriría por eso. Siempre se ha creído que la muerte de Uru es culpa suya, y Leone debe haberle dicho eso. Gray guardó silencio y United Bank mostró una profunda mirada de autoculpa y pesar. Gray, la primera vez que vi a Gray así Luqui suspiró. Amor Gray se ve tan triste este es Abby. Gray. Esta es el Usa. Gray, créeme, deja que León desate el sello, Ulu nunca desaparecerá, lo prometo, dijo Liudao o Miau con una sonrisa. En este momento, Gray también se sintió anormal en el discurso de Liudao o Miau. ¿Por qué dijo que después de que León desbloqueó el sello, Ulu nunca desaparecería? Gray gimió por un momento y dijo, dale hola, pero Ulu usó el absolute Freize y Cefield para sellarlo. Esta magia, pero Ulu se convirtió en hielo a costa de su vida. Congele permanentemente a Daliola. Si León levanta esta magia, Ulu se convertirá en un charco de agua. ¿Qué utilizas para asegurarte de que Ulu nunca desaparezca? Gray miró a los seis esqueletos de Dao, presionando paso a paso, y volvió a preguntar la carretera. ¿Qué uso para garantizar? Liudao o Miau sonrió con indiferencia y dijo, Ulu no desaparecerá ni se convertirá en un charco de agua. ¿Por qué Ulu no está muerto en absoluto? Mucuro sonrió y dijo el hecho que sorprendió a Gray. Pero, pero absolutamente congelado, Gray todavía estaba un poco increíble. De hecho, absolute Freize y Cefield, una de las magias tabú que se convierte en hielo a costa de la vida y congela permanentemente un objetivo sin ningún tipo de magia. Gray, deberías haber visto el ataúd de cristal de Ulu. Este es un accesorio que puede proteger la vida del titular bajo cualquier circunstancia. Inmediatamente, Mucuro caminó hacia la puerta y dijo, Entonces, incluso si Ulu usa absolute Freize y Cefield, nunca morirá. Además, Gray, prepárate. Después de que León desata el sello de Daliola, puede haber una pelea amarga. Después de que la médula dijo, tomó a Nai y salieron. Solo los sorprendidos Gray, el usa, Luke y Yavi y el confundido Naz que no había hablado desde el principio. Obviamente, Gray y el usa quedaron atónitos por la serie de lenguaje explosivo. Además, incluso Gray no sabía que el ataúd de cristal llevado por Mucuro sobre él tenía este efecto. ¿Qué? U, en otras palabras, también reaccionaste muy lentamente. Daliola, podré levantar el sello de inmediato, y luego te veré de nuevo, un hombre enano envuelto en una máscara, en una roca junto a una gran cueva, era vagamente visible desde la máscara había un destello de luz en sus ojos. La mirada del hombrecillo estaba fija en el enorme bloque de hielo frente a él, y un enorme demonio estaba congelado dentro del bloque de hielo. El nombre del demonio es, Devil Demon Daliola. Cuando Daliola estaba en el caos en la tierra helada del continente norte, Ulm, el mago más fuerte del área local, usó el campo de hielo congelado absoluto para transformarse en Dali a costa de la vida. La congelación permanente de Euler. Gotas de la luna, inmediatamente se puede reunir suficiente energía. El hombrecillo susurró suavemente de nuevo. Justo cuando el hombrecillo observaba a la congelada Daoliola aturdida, una nube de humo flotaba gradualmente detrás del hombrecito, y una figura se formó gradualmente. Eres realmente intolerable, dijo la figura lentamente. El hombrecillo tembló involuntariamente cuando escuchó la voz, y lentamente se dio la vuelta, sus ojos ligeramente excitados cuando vio la figura. Esta figura son los seis cadáveres que han llegado a la isla de Garna. He estado aquí por muchos años, y no es tan malo por un tiempo, dijo Mukuro suavemente. El hombrecillo dio un paso adelante y dijo. Pensé que no había esperanza, pero ahora he aprendido que ella no está muerta, ¿cómo no puedo estar emocionado? Al escuchar esto, Mukuro también mostró una mirada de disculpa y dijo. Lo siento, cuando estás en peligro, no estoy contigo. Es realmente un insulto para mi familia. El hombrecillo sacudió la cabeza y lloró con voz leve, diciendo. Si no fuera por ti, me temo que no podría tener la esperanza de sobrevivir. Mi madre Ulu, lo rescataste tú mismo, Mukuro, dijo el hombrecito emocionado, y luego un destello de luz brilló en su cuerpo. El hombrecito se convirtió en un suave kimono blanco similar al este, con hermosa joven con el pelo largo y negro. Esta chica es la hija de Uru, Urutia. Urutia se limpió las lágrimas de las comisuras de los ojos y se arrojó a los brazos de Mukuro. Realmente quiero verte, realmente quiero verte, Mukuro. Tía se movió al cuerpo de Mukuro y luego dijo. Ulu no está muerto y te volví a ver. Mirando a Tía con una expresión emocionada, Mukuro sonrió levemente, apretó a Tía en sus brazos y dijo. Lo siento, estás sufriendo. Inmediatamente, la sonrisa de Mukuro seguía encendida, pero sus ojos se volvieron un poco más duros. Miró a la daoliola congelada y dijo. Este monstruo que te amenaza, Ulu no pudo derribar. Cuando desbloquea el sello, es el momento en que paga sus pecados. Al escuchar las palabras de Mukuro, la pupila de Tía fue tomada nuevamente, y las lágrimas cayeron, diciendo. Gracias, gracias, Mukuro. Mukuro sacudió ligeramente la frente de Tía y sonrió. Llorando fantasma, gracias, ¿no somos familia? No soy un llorón, respondió Urutia. Al escuchar esto, Mukuro también sonrió y dijo. No es así. Entonces, ¿quién estaba llorando cuando me fui? Urutia estaba tan avergonzada que golpeó a Mukuro implacablemente y dijo. Está prohibido decir que esta vez fue arena en mis ojos. Ahora, Tía, la magia congelación absoluta de Uru, incluso yo no puedo liberarla. Solo león puede pasar tres años en esa pequeña cantidad de magia acumulada para liberarla. Mukuro tomó la mano de Tía y continuó. Lamento hacerte esperar durante tres años. ¿No eres la misma durante tres años? Además, ¿no sabíamos dónde estaba la otra parte hace tres años? Dijo Tía. Por cierto, ¿cómo está Geralde en el consejo? Preguntó Mukuro después de guardar silencio por un momento. Tía se sorprendió por un momento y dijo. ¿Estás hablando de Kikurejin? Ahora se ha escabullido en el consejo mágico para intentar encender el sistema R nuevamente. Inmediatamente, Tía pareció pensar en algo, sus ojos se pusieron nerviosos y rápidamente explicó. Mukui, lo siento, no sabía que Geralde era tu amigo en ese momento. Entonces, yo, así que empecé a tratar con él, no quise decirlo a propósito. Al ver que Mukuro sacudió la cabeza, Tía pensó que Mukuro no la perdonaba y rápidamente dijo. Es todo Hades, es culpa de Hades, no me culpes. Al escuchar esto, Muna ni siquiera podía saber lo que Tía estaba pensando, y no pudo evitar sonreír amargamente. ¿Soy una persona de mente estrecha en tu corazón? ¿No has vuelto a matar a Geralde, te culpo por qué? Después de escuchar la boca de Muku decir que no te culpaba, Urutia acarició suavemente su pecho, aliviada levemente, y dijo. Me asusté, pensé que me culparías. Tu ilusión es enseñada por mí, y no es sorprendente que Geralde sea engañado por ti. Los ojos esqueléticos brillaron levemente y dijeron. Además, es por eso que Geralde no es lo suficientemente fuerte. Cuando se despierta, cuando él es realmente fuerte. Es a Elisa, susurró Tía. Mukuro sonrió suavemente y dijo. No te preocupes demasiado, Elusa no es el tipo de persona de mente estrecha. Por el contrario, es una persona que valora mucho a sus amigos. Si Geralde se despierta, tal vez Elusa lo perdone. D. Tía, ¿cómo has estado en débilsearte estos años? Urutia ajustó ligeramente su ángulo de vestimenta y dijo. En los últimos años, Hades ha confiado en mí y le ha ido bastante bien. Y, en el corazón del diablo, también obtuve Lost Magic. El arco del tiempo. Magia perdida. El arco del tiempo. Es esa magia que se ha perdido en el camino histórico que puede reparar o envejecer cosas, edificios o todo lo que sucedió antes. Liu Daomiao se congeló por un momento, luego sonrió. La colección de Hades es realmente rica. En este momento, Liu Daomu parecía haber pensado en algo, se volvió para mirar a Tía y dijo. Tía, Gray, todavía no cree en lo que dije, lo que puede dificultar el desbloqueo de Dalioula. A veces, deténlos un poco. Urrutia una mirada a Lin, dijo. Se atreven a atreverse a interrumpir a Gray si es así, lo golpearé. Jaja, ¿recuerdas? Cuando era joven, Gray fue enseñado a menudo por Uru. Ahora, ¿quieres enseñarle lo mismo que Uru? Por cierto, si el Usa me seguía para molestarme, no estoy seguro de poder detenerlo mientras arrastraba a Gray, dijo Tía. Mukuro sacudió levemente la cabeza y dijo. Relájate, el Usa no disparará. No olvides que todavía estoy a su lado. Urrutia sonrió y estaba a punto de decir algo. Luego consiguió un buen cuerpo y miró a Mukuro en tono de disculpa, y dijo. Lo siento, Mukuro. Cero emperor, no, ese tipo de león me está llamando. Tú primero. Desbloquear el sello de Daliola todavía requiere la magia de las gotas de luna preparadas por león, dijo Yudaomu. ¿Qué hay de ti? Extraño un poco a Uru, me quedaré aquí por un tiempo, dijo Yudaomu mientras miraba a la Daliola congelada. Urrutia asintió y volvió a encender una luz blanca, volviéndose un hombre bajo de nuevo. Inmediatamente, tía desapareció en un instante. Ulu mi familia, nos vemos más tarde. Gray, ¿aún no puedes entenderlo? León se paró en la plataforma alta, mirando a Gray y dijo bruscamente. Aunque el tipo dijo que no hay problema, todavía no puedo verte destrabar el sello de Daliola, ni siquiera conoces el terrible lugar de Daliola, dijo Gray en voz alta. León se congeló por un momento y luego dijo. ¿Ese tipo? No entiendo de qué estás hablando. ¿Pero crees que puedes ganarme? No podías ganarme cuando eras un niño, y todavía no puedes ganarme cuando seas grande. Gray, puedes no olvides que me perdiste antes. Grace estuvo ausente, se burló y dijo. El mundo es impermanente. La última vez que perdí, no significa que pierda esta vez. León miró a Gray con los ojos fríos y dijo fríamente. ¿Aquí viene la humillación otra vez? Te dejaré ver el momento en que derroté a Daliola más allá de Uru. Cuando Gray y León estaban hablando, Naz ya estaba impaciente. Después de escuchar las palabras de León, Naz estaba emocionado y sus puños chocaron de nuevo, diciendo. Yo se está quemando, déjame ser tu oponente. Puño de hierro del dragón de fuego. Solo hazlo, Naz saltó de un salto, Naz envolvió la llama en su mano, aumentó el poder de su puño y saludó a León con un golpe. En este momento, una bola redonda voló sobre Naz y golpeó a Naz de un solo golpe. Naz tropezó y cayó. Naz, que cayó al suelo, intentó atacar, levantó la vista y vio a un hombre pequeño con una máscara envuelta en una pelota sobre su mano. ¿Eres tú? Bastardo. Dijo Naz enojado. Este hombre bajo es Urutia. Urutia miró a Naz debajo, se rió entre dientes y dijo. El mago de la Fairy Tail. Naz el dragón de fuego, déjame jugar contigo. Naz estaba emocionado, con los puños en alto, las llamas envueltas alrededor de sus puños, y dijo en voz alta. Hip, te derribó primero, y luego fue a matar al emperador Cero. Dragón de fuego, Naz pateó sus piernas en el suelo, y luego las llamas vomitaron en sus piernas. Cuando Naz estaba a punto de atacar, el suelo bajo los pies de Naz de repente se erosionó, revelando un gran agujero. Naz se congeló, luego se cayó. El arco del tiempo el pequeño hombre se rió entre dientes. Al ver que Naz había caído, Lucky, Abby y Elusa estaban ansiosas. Naz. Gritó Lucky. Naz. Este es Abby. Uh, esta persona y un gato casi se convierten en transeúntes, culpables. Elusa inmediatamente sacó una espada mágica de su camerino e inmediatamente quiso apresurarse. Sin embargo, al momento siguiente, Elusa sintió que su brazo parecía estar atrapado. Inmediatamente, se volvió para mirar. Muku, tú, me dejaste ir. Dijo Elusa. Liuda Omiao sacudió la cabeza y dijo. No puedo dejarte ir. Ten la seguridad, Elisa, que Naz está bien. Elusa se congeló por un momento, luego dijo. Pero, ¿pero el sello de Daliola? ¿No confías en mí? Uh. Elisa se congeló. Mucuro soltó la mano que sostenía el brazo de Elusa y dio un paso atrás, diciendo. ¿No crees lo que dije? Si me crees, quédate aquí y no lo hagas. Después de escuchar las palabras de Mucuro, Elusa no pudo evitar detenerse y dijo. No soy, solo, yo, sino Daliola. Está bien, dijo Liuda Omu. Al escuchar esto, Elisa se sorprendió y luego dijo. Daliola es el demonio de la catástrofe creado por Jeff. No solo es inmortal, sino también poderoso. Al escuchar esto, Makua sonrió, aunque su tono era claro, pero estaba extremadamente seguro. Daliola. Jeff. Me miras, Elusa. ¿Qué? ¿Quién soy? Soy el presidente del gremio oscuro más fuerte las alas del cielo. Liuda Omu, dijo Mu débilmente. En este momento, Naye y otros que llegaron un paso tarde también llegaron a este campo de batalla. Todos escucharon la conversación entre Mucuro y Elusa. Altolia asintió y dijo. La fuerza de Mucuro es la más fuerte entre las personas que he visto hasta ahora. La magia de Brother es muy poderosa. Naye no se parecía a la risa anterior, sino que parecía solemne. Creo en mi hermano Fen Fen sonrió. El hermano pudo tomar mi bombardeo con una sola mano con una mano, dijo Feite. ¿Qué tan malo es el hueso? No sé cómo describirlo. Pero, al menos, no puedo vencerlo. La persona que hablaba era Teja. Al escuchar lo que dijeron Naye y otros, Elusa hizo una pausa e inmediatamente respondió. Eres fundamentalmente diferente de Daliola. Daliola es un demonio que puede traer el desastre. Cuando Teja lo escuchó, sonrió y dijo. Daliola es muy fuerte, ¿cómo sabes que debemos ser peores que eso? Incluso si no es viejo e inmortal, pero es solo un monstruo que no tiene pensamiento y solo destruye en todas partes. Elusa estaba perpleja, realmente perpleja. ¿Por qué esta joven todavía está tan segura después de conocer la fuerza de Daliola? ¿De dónde venía su confianza? Elusa no lo sabía. De hecho, incluso si Elusa quisiera romperse la cabeza, me temo que no conectaría a Teja con el dragón. Después de todo, el dragón ha desaparecido durante mucho tiempo, y no lo he vuelto a ver en mucho tiempo. Además, hay algo que Elusa nunca puede imaginar. Es por eso que el dragón Teja no pertenecía a este mundo. Mukuro sonrió ligeramente ante la conversación y no quiso participar. Cuando se levante el sello de Daliola, todas las dudas sobre Elusa y Gray desaparecerán. Gray y León, que volvieron a mirar desde el agujero resistido por Teja con el arco del tiempo, y Naz, que una vez más jugó con Teja y jugó ferozmente en el costado, parecieron matarse entre ellos. Mukuro exhaló un poco y decidió detener a los dos. Si los dos no se detienen, uno definitivamente tendrá un accidente. Después de que Ulu se despierte, Mukuro no puede explicarle a Ulu. Pensando en estar en el Firey Tail antes, Gray no creía que fuera un discípulo de Ulu, pero también se pidió a sí mismo que usar a la magia de Ulu. Mukuro sonrió suavemente, y originalmente quería su habilidad para detener a los dos, porque era más rápido y más fácil. Pero como todos son discípulos de Ulu, déjenme usar la magia de Ulu para detenerlos. Ah. Magia en forma de hielo. Huella de hielo. Gritó Gray, con las manos juntas, y una poderosa fuente de hielo estalló en el suelo, apuntando directamente a León. León no entró en pánico cuando vio el ataque de Gray, y luego se estiró con una mano y luego gritó. Magia en forma de hielo. Tigre blanco. Baiu y Vinkian Kwan chocaron juntos, haciendo un fuerte sonido de explosión. Más tarde, cuando Gray y León estaban a punto de atacarse de nuevo, de repente descubrieron que capas de cristales se estaban extendiendo rápidamente desde sus pies, y de repente dispararon docenas de cañas de hielo para unirlas firmemente. Levántate y, en un instante, envuélvelos con fuerza, excepto la cabeza, básicamente no hay posibilidad de poder moverte. La magia del modelado de hielo. Jalar flores y enredaleras. Gray y Leo. Mientras Gray y León se preparan para atacarse de nuevo, de repente encuentran que capas de cristal se están extendiendo rápidamente desde sus pies, y de repente disparan docenas de caña de hielo. Estaban atados con fuerza, y en un momento, estaban envueltos con fuerza a excepción de sus cabezas. Básicamente no había posibilidad de movimiento. La magia del modelado de hielo. Jalar flores y enredaleras. Magia del modelado de hielo. Para esta magia, Leo y Gray son demasiado familiares. Ahora todos están atrapados por esta magia del modelado de hielo. También trataron de luchar, pero los resultados los sorprendieron, no lucharon y cuanto más se sintieron, más apretada estaba la capa de cristal. Leo y Gray nunca imaginaron que habría alguien en este mundo además de Ulm que pudiera ejercer el poder de la magia del modelado de hielo hasta el extremo. Leo se preguntó quién realmente usaba esta magia del modelado de hielo. De repente, Gray, que también estaba bien envuelto en cristal, pareció pensar en algo. Levantó la vista apresuradamente hacia el lado opuesto y resultó que Liudahomu los estaba mirando con una sonrisa en su rostro. En este momento, Gray entendió todo. Cuando estaba en el gremio, dijo que Liudahomiao también era discípulo de Ulu. Gray ya creía un poco. Después de todo, el nombre de Liudahomiao también estaba en Ulu cuando era un niño. Lulu escuchó algunas veces. —¿Eres tú, Liudahomiao? —gritó Gray. Al escuchar los gritos de Gray, Leo también se recuperó, y luego miró a Liudahozu con la cabeza en alto. —Gray, ¿qué dicen ustedes? ¿Esta magia de modelado de hielo vino de él? Mientras hablaba, los ojos de Leo también miraron a Liudaho. Gray, a quien solo le quedaba una cabeza, no quería discutir con Leo en este momento, asintió y dijo, —Sí, es él. Y también es un discípulo de Ulu, nuestro hermano. Después de escuchar las palabras de Gray, los ojos de Leo se abrieron, su cara increíble, y luego gritó, —¿Cómo es esto posible? El discípulo de Ulu somos solo nosotros dos. —Leo, ¿recuerdas el ataúd de cristal que Uru llevaba consigo? —dijo Gray. —Leo asintió, de repente un alumno, como si estuviera pensando en algo, dijo, —¿Quieres decir que él es el miembro importante de la familia en la boca de Ulu? Gray asintió y dijo, —Sí, su nombre es Liudaho. Al ver el disparo de Liudahomo atrapando a Leo y Gray, el usa quedó atónita por un momento, y luego dijo con deleite, —Si están atrapados, entonces el sello de Daliola no se levantará. —No, el usa. El sello de Daliola debe ser levantado. —Si no se rompe, ¿cómo puedo deshacerme de él? Liudahoku sonrió suavemente. —Mukui, por favor deja de hacer bromas la voz de el usa se elevó ligeramente. Al ver a el usa que parecía querer estar muriendo y luchando, Liudahomo sonrió con indiferencia, luego extendió la mano y abrazó a el usa en sus brazos, inclinando la cabeza ligeramente sobre el hombro de el usa y mirando sus labios. El oído de el usa sonó. Este movimiento fue realmente efectivo, y la cara de al usa inmediatamente se puso roja, y su pensamiento comenzó a confundirse. Cuando Liudahomo la dejó ir, ella simplemente tropezó, sin saber qué hacer. Es solo que Liudahomo no se dio cuenta de que, mientras abrazaba a el usa, las cejas debajo de la máscara de Urutia como un pequeño hombre que luchó contra Naz en el costado estaban ligeramente fruncidas. Al ver a Luza, que estaba un poco perdido en este momento, Liudahomo asintió con satisfacción y le dijo a Nayetal. El mayor problema está resuelto. Nayetal se acercó y abrazó el brazo de Liudahomo y dijo, ¿Hermano es bueno o malo? Sí, mi hermano es tan malo, dijo Fid mientras se mordía el labio. El viento asintió y dijo, Quiero que mi hermano me trate así. Khan, mirando a los tres hombres, los seis cadáveres, Teja y Altorilla se volvieron involuntariamente. También se sintieron increíbles sobre el contraste de estos tres. Obviamente frente a otras personas hay una mirada terrible, rigurosa y decisiva. No esperaba que fuera otra mirada cuando estaba en el gremio, especialmente frente al esqueleto. Seis esqueletos de Rao. Mukuro, que estaba hablando con Altria y otros, de repente escuchó un atracón y giró levemente la cabeza, y descubrió que la persona que hacía el ruido era Leo. Al ver esto, Mukuro estaba un poco avergonzado. Admite que se olvidó de los dos que atraparon la copa. Después de una pequeña pausa, Liudahomo sonrió y dijo, ¿Qué pasa, Leo? Leo luchó por ganarse su cuerpo y, al no encontrar resultados, gritó, Liudahomo, si también eres un discípulo de Ulu, déjanos ir. Luchemos directamente. Grai miró a Leo y luchó un poco, secundó, Sí, Liudahomo, vámonos. Tan astutos como seis cuerpos esqueléticos, ¿Cómo podrían no encontrar los pequeños movimientos de Leo y Grai en este momento? Presumiblemente, los dos pueden haber llegado a un acuerdo en este momento. ¿Pero Liudahomo tendrá miedo? Ja, ja, obviamente no. Después de mirar a Leo y Grai, Liudahomo extendió su mano y chasqueó los dedos, y el cristal que los había sostenido firmemente se disipó tan pronto como los dedos chasquearon. Los dos recuperaron la libertad un poco en cuclillas, con los ojos entrecerrados y luego corrieron hacia Liudahomo. Sin lugar a dudas, los dos querían dejar su duelo por el momento, y por unanimidad decidieron tratar con Liudahomo. Magia de forma de hielo. Cañón de nieve de hielo. Grai también sabía que los esqueletos de los seis Dao definitivamente no eran fáciles de manejar, así que usó esta poderosa magia tan pronto como apareció. Cuando Grai lanzó el ataque, Leo no se quedó atrás, y fue el mismo salto, con una mano extendida, y un enorme dragón de hielo abrió la boca y atacó los seis esqueletos. Magia de forma de hielo. Dragón de hielo. Mirando al dragón de hielo y al cañón de hielo que lo había golpeado, el esqueleto de Liudahomo sonrió levemente. Al ver que el ataque estaba a punto de golpear a Liudahoku, Naye y otros no solo no tenían preocupaciones leves, incluso Liudahoku no hizo nada. Sin embargo, justo en el momento en que el dragón de hielo y el cañón de hielo estaban a punto de golpear los seis cadáveres, un enorme escudo de estrellas de seis puntas se levantó del suelo, no solo bloqueando el ataque de los dos, sino también los dos ataques se reflejaron de nuevo. La magia del modelado de hielo. La estrella de seis puntas del espejo. Grai y Leo, que fueron atacados por ellos mismos, también se sentían incómodos. Luego de respirar un poco, los dos se miraron y se sorprendieron. Grai, ¿es este tipo un monstruo? Dijo Leo con una tos leve. Grai miró las seis caras sonrientes y dijo, No te lo dije antes, es muy fuerte. Inmediatamente después de que los dos no hablaron, se miraron y luego comenzaron a atacar a Liudahomiyao. Jaja debo decir que el mismo maestro me enseñó. Sin embargo, esta vez Liudahomo no tenía la intención de darles la oportunidad de atacar. Tuvo la última palabra y el sello de Daliola estaba a punto de ser levantado. Antes de eso, tuvo que resolver los dos rápidamente. Justo cuando Grai y Leo estaban a punto de atacar nuevamente, el cielo repentinamente sopló sobre Cogedor y nevó, y los dos tomaron una comida ligera. Leo extendió la mano y atrapó un copo de nieve. En este momento, Grai pareció percibir algo y gritó apresuradamente, Leo, tira ese copo de nieve. Sin embargo, Grai solo notó que obviamente era tarde. Leo también notó que este copo de nieve podría ser inusual cuando escuchó los gritos de Grai. ¿Cómo podría nevar con este clima ahora? Leo obedeció las palabras de Grai y rápidamente arrojó los copos de nieve en su mano. Oh, es inútil. No importa cómo te escondas, es imposible evitar mi ataque, se rió Liudahomiyao. Magia en forma de hielo. Camaradas con espadas. Cuando Liudahomiyao dijo esto, el suave viento de repente se volvió loco, y los delgados copos de nieve se convirtieron en una alfilada espada de hielo, arrastrándose hacia los dos. Ven. Con un solo golpe, Grai y Leo cayeron al suelo al instante, aunque los dos todavía estaban sobrios por el momento. Pero descubrieron que el poder mágico de sus cuerpos casi se había quedado, y que no había lugar en sus cuerpos para moverse. Liudahomiyao caminó ligeramente y caminó frente a los dos, riendo. Relájate, tengo misericordia a mano. ¿Eres misericordioso? Grai y Leo estaban frustrados. Nunca imaginaron que no había donde esconderse, y el poderoso ataque fue solo una versión lite. Grai y Leo están bastante seguros de que incluso los magísteres de nivel S no pueden sobrevivir a este truco. Por lo tanto, cuando Mukuro dijo que este movimiento seguía siendo su misericordia, Grai y Leo no pudieron evitar sentirse un poco frustrados. Con respecto a la exclamación y la frustración de los dos, Liudahomiyao no lo tomó en serio y sonrió. No tienes que menospreciarte a ti mismo. Grai y Leo estuvieron en silencio por un momento, en este momento, Leo quería ponerse de pie y realizar su sueño durante muchos años, pero también sabía que en este momento, podía matarlo incluso si estaba un poco pedo. Según su situación actual, es imposible derrotar a Daliola, sin mencionar que originalmente no pudo vencerlo. ¿Liu Dao Mu, qué quieres decir con eso? Dijo Grai en silencio por un momento. Liudahomiyao se tomó un momento y los vientos violentos y las fuertes nevadas desaparecieron instantáneamente. Mukuro dio un paso adelante, mirando hacia la dirección de almacenar a Daliola y sonriéndoles a los dos. Solo esta sonrisa hace que Grai y Leo se sientan planos. Nada, solo para enseñarles una lección a dos tipos imprudentes. Maldita sea, chicos. Leo, que se movió con fuerza y descubrió que no tenía fuerzas en absoluto, no pudo evitar regañar, y miró a Liudahokub con ambos ojos. Incluso si acabara de ser derrotado y supiera la brecha de fuerza entre Liudahomiyao y él, ¿cómo podría Leo reconciliarse? Le llevó tres años de preparativos reunir la magia de las gotas de luna que pueden fusionar el sello del hielo de Daliola. Su propósito era derrotar a Daliola para demostrar que superó a Ulu. En cuanto a los ojos resentidos de Leo, Liudahomiyao fue tratado como si no lo hubiera visto, y lo ignoró por completo. Liudahomiyao se levantó y se sentó en una gran roca a su lado, y miró al helado Daliola enfrente, su mirada fluctuaba ligeramente. Leo, no te enojes tanto. Si no te detengo, te arrepentirás de por vida en el futuro. Aunque Liudahomiyao lo dijo, los ojos de Leo indicaron claramente que no lo creía. A este respecto, a Liudahomiyao no le importó, pero se giró para mirar al silencioso Gray que estaba a un lado y sonrió levemente. Gray, ¿todavía te niegas a creer lo que dije? No es incredulidad. No puedo creerlo. Gray levantó la cabeza y dijo con voz profunda. Oh, Liudahomiyao se levantó y dijo. No necesito mentirte, Ulu es mi familia importante. No me burlaré de su vida y muerte. Dije que no estaba muerta, que no estaba muerta. Gray guardó silencio. Leo, que estaba escuchando la conversación entre los dos, escuchó un destello de alegría en las palabras de Liudahomiyao de que Ulu no estaba muerto, y luego volvió a gritar. ¿Qué quieres decir con que Ulu no está muerto? Estás tan emocionado, después de que Daliou la desbloquea, naturalmente entenderás lo que quiero decir. Maldición, no te atrevas a enfrentarme de frente, escondiéndote en todas partes, cobarde. Al mirar a Urutia, que se empequeñecía constantemente como un hombre de baja estatura, Naz estaba furioso en su corazón, y vio que el emperador Cero que se suponía que era su propia presa fue derrotado. Mira la orden que tenía delante. Naz está enojado con el hombrecito que odia. Con una boca abultada, Naz brotó llamas de sus pulmones y golpeó a Urutia. Rugido del dragón de fuego. Urutia se sobresaltó un poco. Un golpe evadió el alcance de ataque de Naz, y vio el suelo destruido por el rugido del dragón de fuego. Urutia se enojó y dijo, no seas demasiado arrogante, si no eso la gente me lo dijo. Al ver la expresión despreocupada de Naz, Urutia estaba un poco irritado. Cuando estaba a punto de atacar, Lyuda Omu habló. Vuelve, el levantamiento del sello de Daliola está casi completo. Después de que Urutia miró a Naz, saltó y se paró detrás de Lyuda Omu, con una mirada respetuosa. Chicos, ¿están con Lyuda Okun? Leo vio que el hombrecito realmente escuchaba las palabras de Lyuda Ozu, y naturalmente pensó que este pequeño hombre era el espía enviado por Lyuda Ozu a su lado. Al ver a Leo tirado en el suelo sin poder moverse, Urutia sonrió suavemente y dijo, Señor emperador, usted ha dicho algo mal. Su propósito es levantar el sello de Daliola, nosotros el propósito también es levantar el sello de Daliola. Básicamente, nuestro propósito es el mismo, ¿no? Leo no habló, pero miró las seis caras sonrientes con una mirada muy poco dispuesta y al hombrecillo con una máscara que no podía ver la expresión. Leo estaba indignado en este momento, enojado porque estaba equivocado. Mucuro, ¿están juntos? Después de tanto tiempo, Elusa también se despertó de la conmoción que los seis cadáveres habían volado en sus oídos. Al ver al hombrecillo que todavía estaba luchando contra Naztan obedientemente a las órdenes de Lyuda Ozu, Elusa preguntó rápidamente. Lyuda Omiao sacudió levemente la cabeza y sonrió, ¿qué no es una pandilla? Solo estamos familiarizados. Al ver que Elusa parecía querer decir algo, la expresión de Lyuda Omiao se demoró de repente y extendió la mano para señalar no hables, Elusa. Elisa, si tienes alguna pregunta, te preguntaré más tarde. Al ver a Lyuda Omiao aparecer diferente de la expresión alegre, Alusa, Gray y Leo se sorprendieron. ¿Qué es lo que puede hacer que Lyuda Omiao sea solemne? Solo Naye, Feite, Blast, Altria y Thea sabían lo que estaba por suceder. En la isla de Garna, lo único que puede hacer que Lyuda O sea un poco directo es el Daliola que está en el sello. Efectivamente, justo después de que cayeran las seis palabras del cadáver, toda la isla de Garna se sacudió violentamente, y el mar alrededor de la isla de Garna también produjo una gran ola, y luego llegó un rugido aterrador. Rugido. El rugido sacudió la tierra y casi se extendió por toda la isla. Al escuchar este sonido, Leo y Gray, ambos tirados en el suelo, se sorprendieron. Nunca olvidarán esta voz, es decir, el dueño de esta voz se ha llevado a su maestro favorito, se ha llevado el lugar donde viven, se ha llevado su... Todo. ¿Qué está pasando aquí? Elusa frunció el ceño mientras miraba el suelo tembloroso. Oh, oh. Estoy ardiendo. Naz todavía estaba muy estúpidamente emocionado. Ah. El fin del mundo. Esta es Lucky. Amor este es Abby. El suelo seguía temblando, y un gran sonido de pedal provenía de la cueva opuesta, y luego un enorme monstruo salió lentamente de la cueva. Al ver al monstruo, Lucky casi se desmaya, y Abby también se estaba escondiendo detrás de Elusa. Elusa miró al enorme monstruo con vigilancia, ya había adivinado que este monstruo era el demonio de la catástrofe. Taliola. Wow. Hermano, es terrible. Z agarró los brazos de Liudahomu con ambas manos, una mirada de miedo. Bueno, hermano, es tan feo. Nai también susurró. Uh, no es lindo en absoluto, dijo Blast en segundo lugar. Inesperadamente, este mundo no es solo la existencia de dragones, sino también esos monstruos. Altolia también estaba asombrada, pero no había miedo en la cara de Altria. Para Nai y otros, Liudahomu solo sonrió levemente. Todavía tiene algo más importante ahora, que es despertar a Ulusu. Ahora el sello de Daliola se ha levantado, y Ulu ahora debería transformarse en cristales dispersos, que también es uno de los efectos secundarios del ataúd de cristal. El ataúd de cristal, por supuesto, protegerá la vida del titular, pero también convertirá la vida del titular en cristales dispersos mientras activa sus propias habilidades, para engañar al campo de hielo helada absoluta. Ulu realmente sacrificó su vida y cumplió las condiciones para usar esta magia. Solo de esta manera, se puede exhibir con éxito absolute Freize y Zeffield. Sin embargo, incluso si Ulu fue liberado, si no hay un método especial, Ulu no puede despertarse. Esta es también la razón por la cual Liu Dao Miao acaba de detener a Leo. Para el rugido de Daliola, Liu Dao Kuo fue ignorado directamente, gradualmente extendió sus manos y el cristal que había sido dispersado en el suelo flotó lentamente, y se reunió rápidamente en los brazos de Liu Dao Kuo. Poco a poco, gradualmente, una figura con una luz nevada apareció en los brazos de Liu Dao Mu. Liu Dao Mu estaba un poco emocionado, mirando la suavidad de la silueta en sus brazos. Esta figura es Ulu. La luz nevada brilló sobre Ulu. Ulu abrió los ojos lentamente y descubrió que estaba en los brazos de un hombre, miró los familiares ojos rojos y azules, el cuerpo de Ulu ligeramente un shock. Ulu extendió su mano todavía rígida y la puso en la cara de Liu Dao Kuo, acariciando lentamente, y suavemente dijo, Muku, eres, eres tú. ¿No estoy muerto? Liu Dao Miao asintió levemente y sonrió, soy yo, no estás muerto. Inmediatamente, Liu Dao Miao sonrió y sonrió, bienvenido de nuevo, Ulu mi familia. Liu Dao Miao se echó a reír, y Urutia, que estaba junto a Liu Dao Miao, también se echó a reír. Sus importantes familiares finalmente regresaron. ¿Cómo pueden ser infelices? Después de llorar felizmente por el resto de su vida después de la tribulación de Ulu, Ulu de repente bajó los ojos y aplaudió las seis manos del esqueleto en voz baja. Mucuro, estoy en el sello de Daliola después de permanecer durante varios años, ¿crees que creciste y eres más alto que yo? ¿Puedes hacer lo que quieras? El esqueleto que Ulu le quitó de la mano, también retiró su mano un poco torpe, y le dio un jaja. Antes, Mucuro tenía este pensamiento. Cuando era un niño, porque no tenía Ulu Gao, a menudo Ulu lo tocaba, lo que hacía que Liu Daoku fuera tan tolerable. Ahora, es media cabeza más alto que Ulu, y naturalmente es como aprovechar que Ulu se está despertando y no le presta atención, lanzando una acción de venganza contra la infancia de Ulu para tocar su cabeza. Simplemente no esperaba haberlo encontrado. Ulu, no quise decir eso, explicó Liu Dao Mu. Es inútil decir más. Ulu estiró un pequeño cuerpo rígido, se levantó lentamente, extendió la mano y saludó la cabeza de Liu Dao ferozmente, luego aplaudió, su rostro un poco orgulloso. Además, yo se ha dicho muchas veces, no me llames por mi nombre, sino hermana. Liu Dao Mu. Miao miró a Ulu un poco mal, y Ulu ignoró por completo la mirada lamentable de Liu Dao Miao. Jeje. No esperaba que mi hermano tuviera gente que tuviera miedo. Blast comenzó a atacar. Es decir, mi hermano generalmente parece que no tengo miedo de nada, de verdad, al ver que todos los vientos se exportaron, Zid no se quedó atrás, y dijo rápidamente. Cuando los dos dieron un paso adelante, Naya hinchó la boca con voz abatida y susurró. El viento y Pit son realmente molestos, y me arrebataron las líneas nuevamente. Muku, ¿es esta la familia importante que mencionaste? Altoria dio un paso adelante y miró a Mukuro, con la cara un poco burlona. Liu Dao Mu está muy deprimido. Naya, Fate y Blast están todos de lado, incluso si vienes para unirte a la diversión. Pero deprimido, deprimido, Liu Daozu realmente no culpará a Altoria y Naya, de todos modos, también son miembros importantes de la familia de Liu Daozu, en este momento. Hulu miró a las cuatro hermosas chicas del costado, un poco aturdida. Al escuchar las palabras de Altoria, Hulu sonrió. No esperaba que Milla se preocupara tanto por mi hermana, mi hermana, estoy tan feliz. Al mismo tiempo, Hulu también extendió la mano y tocó la cabeza de Liu Dao Mu. Maldita sea, no puedo escapar del destino de tu cabeza en mi vida. Inmediatamente, Liu Daozu Yuwan se hizo a un lado ligeramente y descubrió que Naya y otros y Altoria se estaban riendo a un lado. Hum, atrévete a interpretarme en un lugar así, y te sentirás mejor en el futuro. Altria, también te entendí mal. ¿Eres el maestro de Gray y Leo Hulu? En este momento, Elusa y ellos se adelantaron. Al ver que había dos mujeres, un hombre y un gato nuevamente, Hulu también se sorprendió un poco y preguntó, ¿y tú? Elusa miró su cuerpo con una sonrisa y recordó los pequeños movimientos que Liu Dao había hecho en sus oídos. Elusa no pudo evitar sonrojarse. Sacudió la cabeza a toda prisa, por lo que dijo con calma, estoy el mago de la cola de hadas, el compañero de Gray. ¿El compañero de Gray? Hulu hizo una pausa y dijo, ¿Entonces, Gray se ha unido al gremio magister? Elusa asintió y dijo, Gray siguió mencionándote cuando era pequeño, y ahora parece que realmente eres un gran mago. Sí, sí, una mirada madura y estable. Esta es Lucky, sin explicar. Amor, este es Abby. Hola, Naz sonrió. Can Lucky, Abby y Naz son todos transeúntes rápidos, culpables. Al escuchar las alabanzas de Elusa y de otros, Hulu se sintió un poco extraña. Luego notó un violento temblor en el suelo y un gran rugido vino desde atrás. Hulu estaba muy familiarizado con este sonido. Hulu se sorprendió y giró la cabeza apresuradamente. Daliola. Al ver que Daliola todavía estaba viva y pateando, Hulu se mostró un poco increíble y dijo, ¿Cómo es posible golpear mi campo de hielo congelación absoluta? Es absolutamente imposible estar bien. Al ver a Hulu un poco emocionado, Liuda Omiao sacudió la cabeza, dio un paso adelante y presionó el hombro de Hulu, le indicó que se calmara y le dijo, ¿Olvidaste el ataúd de cristal? En cualquier caso, la vida del titular puede protegerse. Naturalmente, sacrificas tu vida para usar absolute frece y cefielde para sellar Daliola. Se convierte en una ilusión. Por lo tanto, Daliola solo está sellado, es solo el cuerpo, y su vida no ha fallecido. Todavía está vivo ahora, lo cual es normal. Después de escuchar el esqueleto, Hulu recordó que no estaba muerto y que la característica mágica de absolute frece y cefielde no entró en juego. A lo sumo, Daliola estaba cubierta con una capa de hielo, lo que restringía sus acciones. Pensando en esto, Hulu se sorprendió y dijo, Daliola está aquí, ¿qué pasa con Gray y Leo? Cuando era niño, Gray estaba particularmente resentido con Daliola, y Leo había querido usar la congelación absoluta para sellar a Daliola. En este sentido, Hulu está muy preocupado. Incluso si acababa de despertarse en este momento, no tenía mucha efectividad de combate. Al escuchar la voz ansiosa de Hulu, el USA y ellos pensaron en Gray y Leo, y todos apresuradamente miraron en dirección a Daliola. Daliola, no importó, y casi miraron a el USA y Hulu Dixin estaba atrapado. Gray, Leo. Hulu estaba repentinamente ansioso. Resultó que cuando Daliola salió de la cueva, Leo, que estaba ansioso por derrotar a Daliola, sostuvo su cuerpo que estaba a punto de caer y corrió hacia Daliola. Gray, preocupado por la comodidad de Leo, también insatisfecho, apretó los dientes y lo siguió de cerca. Por lo tanto, no encontraron el movimiento del esqueleto, y naturalmente no encontraron que Hulu había recuperado la conciencia. En este momento, los dos que estaban evadiendo constantemente bajo Daliola atacaron rápidamente. Al escuchar esta voz extremadamente familiar, ambos cuerpos temblaron ligeramente, y lentamente volvieron la cabeza, sus rostros sorprendidos. Hulu. También era el dios aturdido de los dos. Daliola miró a los dos pequeños bichos que estaban debajo y los pateó. Los dos llegaron demasiado tarde para esquivarlos y fueron expulsados. Al ver que Gray y Leo todavía no estaban muertos, Daliola gritó, estiró las palmas verdes y negras, y las golpeó contra ellas. Gray y Leo se quedaron, Alusa, Luki, Naz, Abby y Hulu. Al ver la aparición de Hulu y Elusa, y otros que parecían acercarse rápidamente, los seis daozuros detuvieron y dijeron, relájate, estarán bien. Al ver que Gray y Leo estaban a punto de ser enterrados bajo las palmeras gigantes de Daliola, y Liu Daomi todavía parecía indiferente a un lado, Elusa estaba furiosa. Liu Daomiyao, el oponente es el demonio de desastres Daliola. No pueden tener una oportunidad. ¿Estás realmente cayendo en la oscuridad como Gray dijo? La ansiosa Ulu vio una apariencia relajada como Liu Daomiyao, y su corazón enredado originalmente lentamente la soltó. Creía que Liu Daomiyao sabía que Gray y Leo eran sus discípulos, por lo que Mithuel nunca los vería a los dos. Aunque Ulu conocía la fuerza de Daliola, no sabía por qué, tenía confianza en su familia y Mukuro. Al escuchar a Elusa condenarse de esta manera, Liu Daomi mostró una mirada impotente, sacudió la cabeza, suspiró y dijo, realmente no me crees. Inmediatamente, a Murrubio no le importó por sus propias palabras. La sorprendida Elusa volvió la cabeza y le dijo a Altria, Altria, Teja le disparó. Altolia asintió y sonrió. Desde el principio, Tea ha estado prestando atención a Daliola. Al escuchar esto, Liu Daomiyao sonrió levemente, miró a Ulu y Elusa y dijo, baja y mira la actuación de Tía. Todos escucharon esto y volvieron la cabeza juntos, mirando en dirección a Daliola. La enorme palma de Daliola estaba a punto, de caer sobre Gray y Leo en este momento. En ese momento, una joven con largo cabello rojo apareció de repente frente a Gray y Leo, extendió las manos y exudó un resplandor blanco en la mano, bloqueando la palma gigante de Daliola. Abajo. Conmoción. Absolutamente sorprendido. No solo Gray y Leo, también estaban sorprendidos por Ulu y Elusa que estaban mirando. Solo ahora entendieron lo que la frase que Liu Daomiyao acababa de decir, no esperaba que Teya tuviera la fuerza comparable a Daliola. Ver un pequeño insecto rojo resultó ser su propio ataque fácilmente. Aunque Daliola no pensó, como una fuerza poderosa, tampoco permitió que tal cosa sucediera inconscientemente. Rugido. Daliola rugió, levantó las manos, apretó los puños y los golpeó hacia Teja debajo. Al ver el puño de Daliola que parecía ser capaz de abrir el espacio, Teja no lo tomó en serio y sonrió suavemente. Apariencia. Inmediatamente, el cuerpo de Teja estalló con una deslumbrante luz blanca, brillando a través de la cueva. Al mismo tiempo que los puños de Daliola no habían caído, una enorme y blanca palma gigante en polvo golpeó contra la cabeza de Daliola, Daliola fue tomada por sorpresa e instantáneamente cayó al suelo. A los ojos de Gray, Leo, Elusa, Nath y otros, un dragón blanco con polvo rosa, unos ojos azules hermosos y cristalinos con ojos azules como gemas extiende sus alas y vuela por encima, Daliola cayó al suelo. Este dragón es Teja. Rugido. El sonido de un dragón sonó en el cielo. Rugido. Teja agitó sus alas y gruñó, mirando a Daliola, que estaba de pie lentamente abajo, Teja agitó sus alas y un fuerte viento golpeó a Daliola. Aunque Daoliola no puede pensar, también sabe cómo luchar por instinto. Dalio extendió las manos, bloqueó el viento y luego miró a Teja. Un rayo amarillo oscuro irradió de los ojos de Daoliola, y el objetivo señaló directamente a Teja. Para el ataque de Daliola, Teja hizo una pequeña pausa, y luego se derivaron muchos puntos de luz de las alas, que desplazaron el rayo de Daliola a él mismo. El rayo de luz irradiado por los ojos de Daliola no lastimó a Teja, sino que destruyó la parte superior de toda la cueva, y Yuwei continuó corriendo hacia el mar y partió el mar por la mitad. Lo que causó una gran ola. Al ver que el ataque no tuvo éxito, Daliola rugió, luego abrió su boca grande, revelando los colmillos arenosos, y una luz verde oscuro brilló en la boca de Daliola, y luego una enorme tinta negra. La ola de energía verde se estrelló contra Teja nuevamente. Tan pronto como salió este ataque, las piedras restantes en la cueva se convirtieron en polvo porque no podían soportar el poder. Rugido del Diablo Para sorpresa de todos, Daliola, que no debería estar pensando muerto, habló. Al ver la expresión de asombro de todos, Liu Daomu no lo tomó en serio y dijo, No te preocupes, esto es solo el comportamiento instintivo de Daliola. Al mirar este ataque, que se desbordaba con poderosas ondas mágicas, Teja también gritó, con una luz blanca brillando en la boca de Teja, y luego lo mismo fue una gran fluctuación de energía de luz blanca. El ataque a Daliola pasó volando. Luz blanca destruida. Bang. Dos poderosas olas de impacto mágico produjeron un poderoso sonido de explosión. Todo entre Daliola y Teja ha desaparecido. Solo el lugar donde se encontraban Mucuro y otros estaba intacto. Después de que la ola mágica impactara, Daliola retrocedió unos pasos, y Teja no esperó a que Daliola lo reflejara nuevamente y abrió la boca nuevamente. Estrella rugiente. Tello voló a volar a Daliola, y los ojos, las orejas y las comisuras de la boca eran sangre verde oscuro. Obviamente, el ataque de Dalia contra la onda sónica de Teja fue real. Al ver que Daliola estaba herida, Teja también estaba lista para perseguir la victoria. La boca del dragón se movió ligeramente hacia adelante. El halo blanco de innumerables círculos brilló frente a la boca de Teja. Luego apareció una pequeña bola fluorescente de luz, y luego se hizo más y más grande. La enorme bola de color fluorescente es como el sol, iluminando toda la isla de Garna en la oscuridad. El suspiro del rey dragón. Una enorme bola fluorescente de luz brilló, y luego se dibujó un rayo, barriendo hacia Daliola. Con una explosión, el cuerpo de Daliola fue penetrado por el ataque de Teja en un instante, se expuso un gran agujero y la sangre verde oscura pareció fluir como si no quisiera dinero. Teja, que pensaba que Daliola ya no era buena, se estaba preparando para restaurar su forma humana. De repente, Daliola, que se suponía que estaba muriendo, gritó violentamente. La sangre en las comisuras de los ojos, las orejas y las comisuras de la boca desapareció lentamente. Los grandes agujeros en el cuerpo fueron reparados a una velocidad visible a simple vista. Solo un momento después, Daliola resultó gravemente herida y volvió a su aspecto original. Daliola gritó, y luego levantó la vista para ver a Teja en el cielo, una luz roja brilló en sus ojos, y un salto saltó. La enorme palma acarició a Teja. Después de que el humo se dispersó, Teja se recuperó en una forma humana y se puso al lado del Yudaocuo. Al mirar la luz roja de sus ojos, Daliola, que parecía haberse vuelto más poderosa, frunció el ceño. ¿Es esta la inmortalidad de Daliola? Y se ha fortalecido después de recuperarse de heridas graves. Mirando a Teja que se estaba preparando para atacar de nuevo, Yudaomiao le dio unas palmaditas en el hombro y le dijo. De esta manera, Daliola debería ser de tipo evolutivo. Sé que has sido golpeado por eso, y debes ser muy reacio. Aunque también quiero que luches solo, no tenemos tiempo para acompañar a Daliola. Después de apaciguar a Teja, Yudaomiao miró a Daliola con desprecio. Daliola parece tener un poco de educación porque acaba de evolucionar, e incluso puede percibir el desprecio de Yudaomiao, y Daliola está enojada. Rugido. Daliola saltó al frente de Yudaomu y los demás, y el cuerpo alto y la cara sagrada no le dieron ninguna tensión a los demás, como el Usa y Uru. La razón es muy simple, Yudaomiao está aquí, ellos creen en él. Mirando al grupo de pequeños bichos debajo, Daliola sonrió, y una luz verde oscuro brilló en su boca nuevamente, como si se estuviera preparando para enviar otro rugido del diablo a Yudaokuo y otros. ¿Pero Yudaomiao le dará a Daliola la oportunidad de atacar? Obviamente no sucederá. Cuando Daliola se estaba preparando para atacar, Yudaomiao sonrió suavemente y dijo, Si no fuera por ti para lastimar a Ulu, realmente quiero atraparte de nuevo como conserje. Pero, como has cometido un crimen tan grande, usa tu muerte para devolverlo. Magia de forma de hielo. Torre Tonctian. Una enorme torre gigante de hielo se elevó bruscamente desde el fondo del suelo. Con un golpe, golpeó violentamente el abdomen de Daliola. Daliola exhaló con dolor, y la luz verde oscura en su boca desapareció instantáneamente. La torre de hielo sigue subiendo, y pronto, Daliola es empujada en el aire por la torre de hielo. Hice Chape Magik. Hice God Warhammer. Cuando Daliola se cayó rápidamente, un enorme puño gigante de hielo apareció repentinamente desde arriba de Daliola, que era 15 veces el tamaño del cuerpo de Daliola, y el puño gigante de hielo se enfrentaba. Daliola estalló hacia abajo. Daliola cayó más rápido, y el cuerpo fue penetrado por un fuerte impacto, y la sangre verde oscura fluyó. Sin embargo, el ataque de Yudaomu aún no ha terminado. Magia de forma de hielo. 12 cadenas de tótems. Justo cuando Daliola estaba a punto de aterrizar, 12 carámbanos con diferentes grabados surgieron nuevamente del suelo, envolviendo a Daliola con fuerza, y luego los 12 carámbanos se volvieron más y más más apretados, seguidos de una explosión, los 12 carámbanos explotaron juntos, y Daliola, que originalmente resultó herida en el aire, gritaba de nuevo. El cuerpo de Daliola es débil y sus pasos son inestables, y obviamente un tambaleo está a punto de caer al suelo. Daliola quiere recuperar su lesión por un corto tiempo en este momento, para que pueda volverse más poderosa. Pero es una pena que Yudaomu no le dé esa oportunidad. No, el ataque llegó de nuevo. Esta es la parte de Uru. Magia de forma de hielo. Jardín de rosas. Muchas rosas que florecen alrededor de Daliola se cerrarán herméticamente, y luego innumerables rosas irrumpirán gradualmente, volviendo a volar a Daliola. Ver a la poderosa Daliola originalmente en manos de Yudaomu no tuvo la capacidad de resistirse. Gray, que acababa de ser rescatado por Ul, Leo, y el Usa y otros en el costado, se sorprendieron. Lo que los sorprendió fue la fuerza de Yudaomu. Ante sus ojos sorprendidos, Yudaomu se encogió de hombros, expresando cierta impotencia. Inmediatamente, Yudaomu volvió la cabeza y miró a Daliola, que estaba a punto de levantarse, Yudaomu sonrió. Está bien, pequeño monstruo, el ejercicio de calentamiento ha terminado. Es hora de enviarte a ver a Jeff. Yudaomu bajó las manos y el ojo rojo a la derecha se volvió, revelando la palabra uno. Una de las seis reencarnaciones. Ella rode. Después de una ligera mirada a Daliola, Yudaomu ya no lo ignoró, sino que se dio la vuelta y caminó hacia la multitud. A los ojos atónitos de todos, Daliola comenzó a irradiar un helado aterrador, y luego rápidamente comenzó a congelarse desde el pie hacia arriba. Resultó que el abuso previo de Daliola por parte de Yudaomu era solo para hacer que Daliola se temiera inconscientemente, pensando que sus ataques eran efectivos para ello. Obviamente, Daliola hizo un movimiento. El camino del infierno, una de las seis reencarnaciones, es solo una ilusión, pero si Daliola cree que es cierto, entonces el camino del infierno realmente tendrá un efecto. Y la ilusión de que Yudaomu es lanzado en el road es congelación absoluta. Yudaomu no fue a ver a toda la Daliola congelada, extendió su mano y chasqueó los dedos, y luego el cuerpo de Daliola comenzó a agrietarse gradualmente, y al instante se convirtió en innumerables pedazos de hielo dispersos en el aire. Cae, y luego reencarna. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.